¡Gracias por ver el video! Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Prefacio Tranquilízate, lector. No se trata de un prólogo grave pegado a un libro de entretenimiento, lastre de plomo de algo tan leve como el ala de la mariposa. Solo encontrarás aquí unas cuantas advertencias, por otra parte innecesarias, si para mí no rigiesen distintas leyes que para los demás autores, y si en mí no se calificase de delito lo que en ellos es acción indiferente, cuanto no gracia merecedora de aplauso. No ignorarás que he escrito a estas fechas gran número de cuentos, pero acaso te sorprenda si digo que pasan de cuatrocientos, y a todo correr se acercan a quinientos ya. No pocos, antes de ser recogidos en volumen, andan vertidos a varias lenguas en tierras muy lejanas, a pesar del descuido de una autora que, no por indiferencia ni por desdén, sino por falta de tiempo, suele no contestar a las amables cartas de sus bondadosos traductores. De estos cuatrocientos y pico de cuentos, hay tres o cuatro de los cuales se murmuró, para decir más verdad, de quien se murmuró no fue de ellos, sino de mí, negándome la propiedad del asunto. Ninguno de los incluidos en el presente volumen ha sido discutido, que yo sepa, en concepto tal, pero me adelanto, lector, a advertirte que tres de los que aquí te ofrezco no son míos por el asunto, y cinco o seis tampoco son patrimonio de mi inventiva, sino narraciones de casos auténticos y reales, lo que Fernán Caballero llamaba «sucedidos». Yo los vestí y arreglé a mi manera, unas veces por gusto y capricho, otras, sobre todo cuando se trata de sucesos recientes, por respetos a la vida privada ajena. Al ver la luz en «El imparcial», el cuento titulado «La sirena», consigné en nota que su asunto estaba tomado de un lindo y breve apólogo de Leopoldo Trenor, «La gata blanca». Después hubo quien me aseguró que el apólogo, a su vez, se funda en una poesía alemana. No he podido comprobar la aserción y queda rectificada de antemano, si fuese inexacta y si el señor Trenor, en vez de hacer como yo hice, hubiese concebido la idea primero del apólogo. La cabellera de Laura es libreglosa de un «ejemplo» que refiere el franciscano Padre Juan Laguna en sus «Cosas raras de vicios y virtudes para escarmiento de pecadores». Mi suicidio y «Cuento soñado» son pensamientos que me sugirió platicando el ilustre y venerable Campoamor, y aunque él, afuer de opulento, no reclamaría nunca esas dos perlitas, me complazco en agradecerle el donativo y en pedirle excusas por el engarce. Y pues se trata de perlas, vamos a la perla rosa. Verdaderamente me asombra, lector entendido, que mis vigilantes aduaneros y agentes del resguardo no hayan gritado «¡MATUTE!» cuando inserté ese cuento en El Liberal. Me denuncio, ya que ellos se duermen. A los pocos meses de aparecer en El Liberal, La Perla Rosa, vi en el mismo diario un cuento ajeno, firmado por León de Tinshe, y titulado La Perla Negra, que además de la semejanza del título, ofrecía coincidencias de asunto. En ambos cuentos, la pérdida de una perla descubre la falta de una mujer. Leído el cuento de Tinshaw, tuve esperanzas de que fuese posterior en fecha al mío, y escribía Miguel Moya rogándole me dijese dónde lo había encontrado. Al saber que en un libro que lleva por epígrafe «Mon oncle Olcide» lo encargué a Francia, y vi que estaba impreso hacía tres o cuatro años. Por lo tanto, a la letra, yo soy quien ha aprovechado la idea de Tinshaw. Los que no den crédito a mi afirmación de que ni sospechaba la existencia de La Perla Negra cuando escribí La Perla Rosa, dueños son de afirmar a su vez que ésta es hija de aquella. Sin falsa modestia, debo añadir que La Perla Rosa tiene mejor oriente. Con igual sinceridad declaro que si el cuento de Tinshaw resultase escrito después que el mío, no por eso creería yo, a ojos cerrados, que era imitación o copia. Algún celebrado escritor español podría atestiguar que no padezco la obsesión de tomar las coincidencias fortuitas por atentados contra mi propiedad. Algún francés podría dar fe de lo mismo. Ideas análogas se les ocurren a escritores contemporáneos sujetos a influencias similares, y no lo dudará nadie que conozca la historia literaria. No insisto porque he prometido no cansarte, lector, al menos a sabiendas. Supongo que no necesita apología el hecho de que varios cuentos míos se funden en sucesos reales. Las corrientes vienen y van. Hace veinte años, tal vez incurriría en censura de los doctores de la iglesia crítica, no por basar en la realidad ciertos cuentos, sino por inventar de pies a cabeza la inmensa mayoría de los que escribo. Ambos procedimientos, a mi entender, son igualmente lícitos, como lo es el de refundir asuntos ya tratados o el buscarlos en la tradición y la sabiduría popular o folclore. No hay género más amplio y libre que el cuento. No hay, entre los más insignes, cuentista algo fecundo que no explote todas las canteras y filones, empezando por el de su propia fantasía y siguiendo por los variadísimos que le ofrecen las literaturas antiguas y modernas, escritas y orales. De chascarrillos que corrían de boca en boca se hizo recientemente un libro, redactado por ilustres escritores, y en el prólogo que lo encabeza, una pluma famosísima consignó el principio de que al cuentista le basta la propiedad de la forma de que sabe revestir el cuento más resolvado, trillado y vulgar. El principio estaba ya sancionado por la práctica y no era necesario el nuevo ejemplo para legitimar lo que tiempo inmemorial venía practicándose. Por otra parte, quizá nunca como ahora ha sobreabundado la invención en los cuentistas. Antaño era usual apoderarse de una colección de apólogos o fábulas orientales, persas o chinas, árabes o indianas, y, sin más ceremonias, traduciéndolas y adaptándolas en lenguaje castizo, se graduaba un escritor de cuentista y de moralista. El cuento literario original es relativamente novísimo en las literaturas occidentales. Procede de la transformación de la poesía épico-lírica, y tiene precedentes no sólo en los Fableux y los ejemplos de los libros devotos, aún hoy mina inagotable para el cuentista, sino en ciertas composiciones poéticas con argumento, verbigracia, las cantigas de Alfonso en Sabio y las baladas alemanas. Noto particular analogía entre la concepción del cuento y la de la poesía lírica. Una y otra son rápidas como un chispazo y muy intensas, porque a ello obliga la brevedad, condición precisa del cuento. Cuento original que no se concibe de súbito, no coaja nunca. Días hay, dispensa lector estas confidencias íntimas y personales, en que no se me ocurre ni un mal asunto de cuento, y horas en que a docenas se presentan a mi imaginación asuntos posibles, y al par siento impaciencia de trasladarlos al papel. Paseando o leyendo, en el teatro o en el ferrocarril, a chisporroteo de la llama en invierno y al blando rumor del mar en verano, saltan ideas de cuentos con sus líneas y colores, como las estrofas en la mente del poeta lírico, que suele concebir de una vez el pensamiento y su forma métrica. De las ideas que en tropel me acuden, no aprovecho la mitad. Desecho infinitas, no sólo por creerlas desde el primer instante indignas de vivir, sino porque algunas me parecen atrevidas, peligrosas y capaces de horripilarte. Oh, lector no siempre benévolo, si esto pasa con las ideas de cosecha propia, en mayor proporción quizá acontece con las que me sugieren los libros viejos, y sobre todo, las que se fundan en datos de la vida real. Por fuerte y viva que supongamos la fantasía de un escritor, jamás llega al límite de la realidad posible. Cuanto pudiésemos fingir, queda muy por bajo de lo verdadero. Llamamos inverosímil a lo inusitado, pero no hay acaecimiento extraño, monstruoso, espeluznante y peregrino que no conozcamos por la realidad. Lo saben los de mi profesión. Nunca se puede incorporar a la literatura toda la verdad observada. So pena de ser tildado de extravagante, de escritor descabellado y de bárbaro sin gusto ni delicadeza. Y sin embargo, las mayores osadías y crudezas de la pluma, aunque sea de hierro y la mojemos en ácido sulfúrico, son blandenguerías para lo que escribe en caracteres de fuego la realidad tremenda. He observado el estremecimiento del público ante ciertos cuentos verdaderos. Ahí están, para ejemplo en el presente tomo, Los buenos tiempos y Sor aparición. De Sor aparición se espantó mucha gente. Releo el cuento despacio y no puedo explicarme tal horror, sino por la crueldad de lo real que palpita en él. La narración, pienso que está hecha en términos bien honestos, con el mayor recato y decoro posible. Además, he modificado la historia, y presentado a la infeliz enamorada del burlador Camargo cuando ejercita la más rigurosa y ejemplar penitencia. Tantos años de mortificación y de lágrimas la impuse que deben bastar para sosiego del más asombradizo. La verdad estricta es que ignoro el paradero de la víctima de esa broma infame dada por unos de nuestros mayores poetas románticos. No sé si entró en un convento, si se entregó a la disipación o si vegetó en la indiferencia. Pero me ha parecido que, dentro de la concepción ideal del cuento, tenía que expiar su hierro para ennoblecer su desventura. Y cátate que, así y todo, bastante gente se persignó, como se persignó al leer los buenos tiempos. Historia trágica de la cual se conservan testimonios y recuerdos todavía. ¿Acaso el público sea hoy más nervioso e impresionable que en otras épocas? Solo así se comprende que de libros de devoción clásicos y venerables no se puede extraer un cuento sin que se alborote el cotarro y se desquicie la bóveda celeste. De esto volveremos a hablar, o lector, cuando publique mis cuentos sacroprofanos. Fin del prefacio Capítulo 1 de Cuentos de amor De Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El amor asesinado Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio lícito de zafarse de aquel tunantuelo de amor que la perseguía sin dejarla a punto de reposo. Empezó poniendo tierra en medio, viajando para romper el hechizo que sujeta al alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor. Precaución inútil. Tiempo perdido. Pues el pícaro rapaz se subió a la zaga del coche, se agazapó bajo los asientos del tren, más adelante se deslizó en el saquillo de mano y por último en los bolsillos de la viajera. En cada punto donde Eva se detenía, sacaba el amor su cabecita maliciosa y la decía con sonrisa picaresca y confidencial. No me separo de ti. Vamos juntos. Entonces Eva, que no se dormía, mandó construir altísima torre bien resguardada con cubos, bastiones, fosos y contrafosos, defendida por guardias veteranos y con rastrillos y macizas puertas chapeadas y claveteadas de hierro, cerradas día y noche. Pero al abrir la ventana, un anochecer que se asomó agobiada de tedio a mirar el campo y a gozar la apacible y melancólica luz de la luna saliente, el rapaz se coló en la estancia. Y si bien le expulsó de ella y colocó rejas dobles con agudos pinchos y se encarceló voluntariamente, sólo consiguió Eva que el amor entrase por las hendiduras de la pared, por los canalones del tejado o por el agujero de la llave. Furiosa, hizo tomar las grietas y calafatear los intersticios, creyéndose a salvo de atrevimientos y demasías, mas no contaba con lo ducho que es entretas y picardihuelas el amor. El muy maldito se disolvió en los átomos del aire y envuelto en ellos, se le metió en boca y pulmones, de modo que Eva se pasó el día respirándole, respirándole, exaltada, loca, con una fiebre muy semejante a la que causa la atmósfera sobresaturada de oxígeno. Ya fuera de Tino, desesperando de poder tener a raya al malvado amor, Eva comenzó a pensar en la manera de librarse de él definitivamente a toda costa, sin reparar en medios ni detenerse en escrúpulos. Entre el amor y Eva, la lucha era a muerte, y no importaba el cómo se vencía, sino sólo obtener la victoria. Eva se conocía bien, no porque fuese muy reflexiva, sino porque poseía instinto sagaz y certero, y conociéndose, sabía que era capaz de engatusar con maulas y zalamerías al mismo diablo, que no al amor, de suyo inflamable y fácil de seducir. Propúsose, pues, chasquear al amor y desembarazarse de él sobreseguro y traicioneramente asesinándole. Preparó sus redes y anzuelos, y poniendo en ellos cebo de flores y de miel dulcísima, atrajo al amor haciéndole graciosos guiños y dirigiéndole sonrisas de embriagadora ternura y palabras entre graves y mimosas, en voz velada por la emoción de notas más melodiosas que las del agua cuando se destrenza sobre guijas o cae suspirando en morisca fuente. Y el amor acudió volando, alegre, gentil, feliz, aturdido y confiado como niño, impetuoso e ingreído como mancebo, plácido y sereno como varón vigoroso. Eva le acogió en su regazo, acaricióle con felina blandura, sirvióle golosinas, le arrulló para que se adormeciese tranquilo y así que le vio calmarse recostando en su pecho la cabeza, se preparó a estrancularle, apretándole la garganta con rabia y brío. Un sentimiento de pena y lástima la contuvo, sin embargo, breves instantes. Estaba tan lindo, tan divinamente hermoso el condenado amor aquel. Sobre sus mejillas de nácar, palidecidas por la felicidad, caía una lluvia de rizos de oro, finos como las mismas hebras de luz, y, de su boca purpúrea, risueña aún, de entre la doble sarta de piñones mondados de sus dientes, salía un soplo aromático, igual y puro. Sus azules pupilas, entreabiertas, húmedas, conservaban la languidez dichosa de los últimos instantes, y plegadas sobre su cuerpo de helénicas proporciones, sus alas color de rosa parecían pétalos arrancados. Eva notó ganas de llorar. No había remedio, tenía que asesinarle si quería vivir digna, respetada, libre. Y cerrando los ojos por no ver al muchacho, apretó las manos enérgicamente, largo, largo tiempo, horrorizada del estertor que oía, del quejido sordo y lúgubre exhalado por el amor agonizante. Al fin, Eva soltó a su víctima y la contempló. El amor ni respiraba ni se rebullía. Estaba muerto, tan muerto como mi abuela. Al punto mismo que se cercioraba de esto, la criminal percibió un dolor terrible, extraño, inexplicable, algo como una ola de sangre que ascendía a su cerebro y como un aro de hierro que oprimía gradualmente su pecho, asfixiándola. Comprendió lo que sucedía. El amor, a quien creía tener en brazos, estaba más adentro, en su mismo corazón. Y Eva, al asesinarle, se había suicidado. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org El viajero Fría, glacial era la noche. El viento silbaba medroso y airado. La lluvia caía tenaz, ya en ráfagas, ya en fuertes chaparrones. Y a las dos o tres veces que Marta se había atrevido a acercarse a su ventana por ver si aplacaba la tempestad, la deslumbró la cárdena luz de un relámpago y la horrorizó el rimbombar del trueno, tan encima de su cabeza que parecía echar abajo la casa. Al punto en que con más furia se desencadenaban los elementos, oyó Marta distintamente que llamaban a su puerta y percibió un acento plañidero y apremiante que la instaba a abrir. Sin duda que la prudencia le aconsejaba a Marta desoírlo, pues en noche tan espantosa, cuando ningún vecino honrado se atreve a echarse a la calle, sólo los malhechores y los perdidos libertinos son capaces de arrostrar viento y lluvia en busca de aventuras y presa. Marta debió haber reflexionado que el que posee un hogar, fuego en él y a su lado una madre, una hermana, una esposa que le consuele, no sale en el mes de enero y con una tormenta desatada, ni llama a puertas ajenas, ni turba la tranquilidad de las doncellas honestas y recogidas. Mas la reflexión persona dignísima y muy señora mía, tiene el maldito vicio de llegar retrasada, por lo cual sólo sirve para amargar gustos y adobar remordimientos. La reflexión de Marta se había quedado zaguera según costumbre y el impulso de la piedad, el primero que salta en el corazón de la mujer, hizo que la doncella, al través del postigo, preguntase compadecida ¿Quién llama? Voz de tenor dulce y vibrante respondió en tono persuasivo ¡Un viajero! Y la bienaventurada de Marta, sin meterse en más averiguaciones, quitó la tranca, descorrió el cerrojo y dio vuelta a la llave, movida por el encanto de aquella voz tan vibrante y tan dulce. Entró el viajero, saludando cortésmente y quitándose con gentil desembarazo el chambergo, cuyas plumas goteaban, y desembozándose la capa, empapada por la lluvia, agradeció a la hospitalidad y tomó asiento cerca de la lumbre, bien encendida por Marta. Esta apenas se atrevía a mirarle, porque en aquel punto la consabida tardía reflexión empezaba a hacer de las suyas, y Marta comprendía que dar asilo al primero que llama es ligereza notoria. Con todo, aún sin decidirse a levantar los ojos, vio de soslayo que su huésped era mozo y de buen talle, descolorido, rubio, cara linda y triste, aire de señor acostumbrado al mando y a ocupar alto puesto. Sintiose Marta encogida y llena de confusión, aunque el viajero se mostraba reconocido y la decía cosas halagüeñas que por el hechizo de la voz lo parecían más. Y a fin de disimular su turbación, se dio prisa a servir la cena y ofrecer al viajero el mejor cuarto de la casa, donde se recogiese a dormir. Asustada de su propia indiscreta conducta, Marta no pudo conciliar el sueño en toda la noche, esperando con impaciencia que rayase el alba para que se ausentase el huésped. Y sucedió que éste, cuando bajó, ya descansado y sonriente, a tomar el desayuno, nada habló de marcharse ni tampoco a la hora de comer, ni menos por la tarde. Y Marta, entretenida y embelesada con su labia y sus paliques, no tuvo valor para decirle que ella no era mesonera de oficio. Corrieron semanas, pasaron meses, y en casa de Marta no había más dueño ni más amo que aquel viajero a quien, en una noche tempestuosa, tuvo la imprevisión de acoger. Él mandaba y Marta obedecía, sumisa, muda, veloz como el pensamiento. ¿No creáis por eso que Marta era propiamente feliz? Al contrario, vivía en continua zozobra y pena. He calificado de amo al viajero y tirano debí llamarle, pues sus caprichos despóticos y su inconstante humor traían a Marta medio loca. Al principio, el viajero parecía obediente, afectuoso, zalamero, humilde, pero fue creciéndose y tomando fueros hasta no haber quien le soportase. Lo peor de todo era que nunca podía Marta adivinarle el deseo ni precaverle la desazón. Sin motivo ni causa, cuando menos debía temerse o esperarse, estaba frenético o contentísimo, pasando, en menos que se dice, del enojo al halago y de la risa a la rabia. Padecía arrebatos de furor y berrinches injustos e insensatos que a los dos minutos se convertían en transportes de cariño y en placideces angelicales. Ya se emperraba como un chico, ya se desesperaba como un hombre. Ya hartaba a Marta de improperios, ya la prodigaba los nombres más dulces y las ternezas más rendidas. Sus extravagancias eran a veces tan insufribles que Marta, con los nervios de punta, el alma de través y el corazón a dos dedos de la boca, maldecía el fatal momento en que dio acogida a su terrible huésped. Lo malo es que cuando justamente Marta, apurada la paciencia, iba a saltar y a sacudir el yugo, no parece sino que él lo adivinaba y pedía perdón con una sinceridad y una gracia de chiquillo, por lo cual Marta no sólo olvidaba instantáneamente sus agravios, sino que, por el exquisito goce de perdonar, sufriría tres veces las pasadas desazones. ¿Qué en olvido las tenía puestas? Cuando el huésped, a medias palabras y con precauciones y rodeos, anunció que ya había llegado la ocasión de su partida. Marta se quedó de mármol y las lágrimas lentas que la arrancó la desesperación cayeron sobre las manos del viajero, que sonreía tristemente y murmuraba en voz baja frasecitas consoladoras, promesas de escribir, de volver, de recordar. Y como Marta en su amargura balbucía reproches, el huésped, con aquella voz de tenor dulce y vibrante, alegó por vía de disculpa, bien te dije, niña, que soy un viajero, me detengo, pero no me estaciono, me poso, no me fijo. Y habéis de saber que sólo al oír esta declaración franca, sólo al sentir que se desgarraban las fibras más íntimas de su ser, conoció la inocentona de Marta que aquel fatal viajero era el amor que había abierto la puerta sin pensarlo al dictador cruelísimo del orbe. Sin hacer caso del llanto de Marta, para tender lagrimitas está él, sin cuidarse del rastro de pena inextinguible que dejaba en pos de sí, el amor se fue, embozado en su capa, ladeado el chambergo, cuyas plumas, secas ya, se rizaban y flotaban al viento bizarramente, en busca de nuevos horizontes, a llamar a otras puertas mejor trancadas y defendidas. Y Marta quedó tranquila, dueña de su hogar, libre de sustos, de temores, de alarmas, y entregada a la compañía de la grave y excelente reflexión, que también aconseja, aunque un poquillo tarde. No sabemos lo que habrán platicado, solo tenemos noticias ciertas de que las noches de tempestad furiosa, cuando el viento silba y la lluvia se estrella contra los vidrios, Marta, apoyada la mano sobre su corazón, que la duele a fuerza de la tira apresurado, no cesa de prestar oído por si llama a la puerta el huésped. Fin del capítulo 2 Capítulo 3 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org El corazón perdido Yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo. Me bajé. Era un sangriento y vivo corazón que recogí cuidadosamente. ¿Debe de habersele perdido a alguna mujer? Pensé, al observar la blandura y delicadeza de la tierna víscera que, al contacto de mis dedos, palpitaba como si estuviese todavía dentro del pecho de su dueña. Lo envolví con esmero en un blanco paño, lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa y me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver, al través del corpiño, de la ropa interior, de la carne y de las costillas, como por esos relicarios que son el busto de una santa y tienen en el pecho una ventanita de cristal, el lugar que ocupa el corazón. Apenas me hube calado mis anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primera mujer que pasaba y, oh asombro, la mujer no tenía corazón. Ella debía de ser, sin duda, la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que, al decirla yo cómo había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes por si gustaba recogerlo, la mujer indigna juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde solía y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la tempestad de la mujer, la dejé y me volví hacia otra joven, linda, seductora, alegre. Dios santo, en su blanco pecho vi la misma oquedad, el mismo agujero rosado, sin nada allá dentro. Nada, nada. Tampoco esta tenía corazón. Y cuando la ofrecí respetuosamente, el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave suponer que o la faltaba el corazón o era tan descuidada que había podido perderlo así en la vía pública sin que lo advirtiese. Y pasaron centenares de mujeres, viejas y mozas, lindas y feas, morenas y pelirrubias, melancólicas y vivarachas. Y a todas las eché los anteojos y en todas noté que del corazón sólo tenían el sitio, pero que el órgano o no había existido nunca o se había perdido tiempo atrás. Y todas, todas sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negábanse a aceptarlo. Ya porque creían tenerlo, ya porque sin él se encontraban divinamente, ya porque se juzgaban injuriadas por la oferta, ya porque no se atrevían a arrostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida y en su pecho, por fin, distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pues reconozco que era un absurdo brindar corazón a quien lo tenía tan vivo y tan despierto. Se me ocurrió hacer la prueba de presentarla el que habían desechado todas. Y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo, en mi fatiga, iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad. La amistad, la compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos, todo era en ella profundo y terrible. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones, o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual queriendo, gozando y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por dos cabos que se consumen en breves instantes. Y en efecto, se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que la arrebataba de este mundo era la ruptura de un aneurisma. Ninguno, son tan torpes, supo adivinar la verdad. Ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Mi suicidio A campo amor Muerta ella, tendida, inerte, en el horrible ataúd de barnizada caoba que aún me parecía ver con sus doradas molduras de antipático brillo, ¿qué me restaba en el mundo ya? En ella cifraba yo mi luz, mi regocijo, mi ilusión, mi delicia toda. Y desaparecer así de súbito, arrebatada en la flor de su juventud y de su seductora belleza, era tanto como decirme con melodiosa voz, la voz mágica, la voz que vibraba en mi interior produciendo acordes divinos. Pues me amas, sígueme. ¿Seguirla? Sí, era la única resolución digna de mi cariño, a la altura de mi dolor. Y el remedio para el eterno abandono a que me condenaba la adorada criatura huyendo a lejanas regiones. Seguirla, reunirme con ella, sorprenderla en la otra orilla del río fúnebre y estrecharla delirante exclamando, aquí estoy, ¿creías que viviría sin ti? Mira cómo he sabido buscarte y encontrarte y evitar que de hoy más nos separe poder alguno que la tierra ni el cielo. Determinado a realizar mi propósito, quise verificarlo en aquel mismo aposento donde se deslizaron insensiblemente tantas horas de ventura, medidas por el suave ritmo de nuestros corazones. Al entrar, olvidé la desgracia y parecióme que ella, viva y sonriente, acudía como otras veces a mi encuentro, levantando la cortina para verme más pronto y dejando irradiar en sus pupilas la bienvenida y en sus mejillas el arrebol de la felicidad. Allí estaba el amplio sofá donde nos sentábamos, tan juntos como si fuese estrechísimo. Allí la chimenea hacia cuya llama tendía los piececitos y a la cual yo, envidioso, los disputaba abrigándolos con mis manos, donde cabían holgadamente. Allí la butaca donde se aislaba, en los cortos instantes de enfado pueril que duplicaban el precio de las reconciliaciones. Allí la gorgona de irisado vidrio de Salviati, con las últimas flores, ya secas y pálidas, que su mano había dispuesto artísticamente para festejar mi presencia. Y allí, por último, como maravillosa resurrección del pasado, inmortalizando su adorable forma, ella, ella misma. Es decir, su retrato, su gran retrato de cuerpo entero, obra maestra de célebre artista que la representaba sentada, vistiendo uno de mis trajes preferidos. La sencilla y cándida bata de blanca seda que la envolvía en una nube de espuma. Y era su actitud familiar, y eran sus ojos verdes y lumínicos que me fascinaban, y era su boca entreabierta como para exclamar, entre halago y reprensión, el «¡Qué tarde vienes!» de la impaciencia cariñosa. Y eran sus brazos redondos que se ceñían a mi cuello como la ola al tronco del náufrago, y era, en suma, el fidelísimo trasunto de los rasgos y colores a través de los cuales me había cautivado un alma. Imagen encantadora que significaba para mí lo mejor de la existencia. Allí, ante todo cuanto me hablaba de ella y me recordaba nuestra unión, allí, al pie del querido retrato, arrodillándome en el sofá, debía yo apretar el gatillo de la pistola inglesa de dos cañones que llevaba en su seno el remedio de todos los males y el pasaje para arribar al puerto donde ella me aguardaba. Así, no se boraría de mis ojos ni un segundo su efigie, los cerraría mirándola y volvería a abrirlos viéndola no ya en pintura sino en espíritu. La tarde caía y como deseaba contemplar a mi sabor el retrato y apoyar en la sien el cañón de la pistola, encendí la lámpara y todas las bujías de los candelabros. Uno de tres brazos había sobre el secreter de Palo de Rosa con instrucciones y al acercar al pábilo el fósforo se me ocurrió que allí dentro estarían mis cartas, mi retrato, los recuerdos de nuestra dilatada e íntima historia. Un vivaz deseo de releer aquellas páginas me impulsó a abrir el mueble. Es de advertir que yo no poseía cartas de ella, las que recibía devolvíalas una vez leídas por precaución por respeto, por caballerosidad. Pensé que acaso ella no había tenido valor para destruirlas y que de los cajoncitos del secreter volvería a alzarse su voz insinuante y adorada repitiendo las dulces frases que no habían tenido tiempo de grabarse en mi memoria. ¿No vacilé? ¿Vacila el que va a morir? En descerrajar con violencia el primoroso mueblecillo. Saltó en astillas la cubierta y metí la mano febrilmente en los cajoncitos revolviéndolos ansioso. Solo en uno había cartas. Los demás lo llenaban cintas, joyas, dijecillos, abanicos y pañuelos perfumados. El paquete envuelto en un trozo de rica seda abrochada lo tomé muy despacio. Lo palpé como se palpa la cabeza del ser querido antes de depositar en ella un beso y acercándome a la luz me dispuse a leer. Era letra de ella, eran sus queridas cartas y mi corazón agradecía a la muerta el delicado refinamiento de haberlas guardado allí como testimonio de su pasión, como codicilo en que me legaba su ternura. Desaté, desdoblé, empecé a deletrear. Al pronto creía recordar las candentes frases, las apasionadas protestas y hasta las alusiones a detalles íntimos de esos que sólo pueden conocer dos personas en el mundo. Sin embargo, a la segunda carilla un indefinible malestar, un terror vago cruzaron por mi imaginación como cruza la bala por el aire antes de herir. Rechacé la idea, la maldije, pero volvió, volvió y volvió apoyada en los párrafos de la carilla tercera donde ya hormigueaban rasgos y pormenores imposibles de referir a mi persona y a la historia de mi amor. A la cuarta carilla ni sombra de duda pudo quedarme. La carta se había escrito a otro y recordaba otros días, otras horas, otros sucesos para mí desconocidos. Repasé el resto del paquete, recorrí las cartas una por una, pues todavía la esperanza terca me convidaba a asirme de un clavo ardiendo. Quizá las demás cartas eran las mías y sólo aquella se había deslizado en el grupo como aislado memento de una historia vieja y relegada al olvido. Pero al examinar los papeles, al descifrar frotándome los ojos un párrafo aquí y otro acuyá, hube de convencerme. Ninguna de las epístolas que contenía el paquete había sido dirigida a mí. Las que yo recibí y restituí con religiosidad probablemente se encontraban incorporadas a la ceniza de la chimenea y las que como un tesoro ella había conservado siempre en el oculto rincón del secreter, en el aposento testigo de nuestra aventura, señalaban tan exactamente como la brújula señala el norte la dirección verdadera del corazón que yo juzgara orientado hacia el mío. Más dolor, más infamia. De los terribles párrafos de las páginas surcadas por rengloncitos de una letra que yo hubiese reconocido entre todas las del mundo, saqué el limpio que, tal vez, al mismo tiempo o muy poco antes y una voz irónica gritábame al oído ahora sí, ahora sí que debes suicidarte desdichado. Lágrimas de rabia escaldaron mis pupilas, me coloqué, según había resuelto, frente al retrato, empuñé la pistola, alcé el cañón, y apuntando fríamente, sin prisa, sin que me temblase en pulso, con los dos tiros reventé los dos verdes y lumínicos ojos que me fascinaban. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org La última ilusión de Don Juan Las gentes superficiales, que nunca se han tomado el trabajo de observar al microscopio la complicada mecánica del corazón, suponen buenamente que a Don Juan, el precoz libertino, el burlador sempiterno, le bastan para su satisfacción los sentidos y a lo sumo la fantasía y que no necesita ni gasta el inútil lujo del sentimiento ni abre nunca el dorado ajimez donde se asoma el espíritu para mirar al cielo cuando el peso de la tierra le oprime. Y yo os digo en verdad que esas gentes superficiales se equivocan de medio a medio y son injustas con el pobre Don Juan, a quien solo hemos comprendido los poetas los que tenemos el alma inundada de caridad y somos perspicaces. Cabalmente, porque cándidos en apariencia creemos en muchas cosas. A fin de poner la verdad en su punto os contaré la historia de cómo alimentó y sostuvo Don Juan su última ilusión y cómo vino a perderla. Entre la numerosa parentela de Don Juan que dicho sea de paso es hidalgo como el rey se cuentan unas primitas provincianas muy celebradas de hermosas. La más joven Estrella se distinguía de sus hermanas por la dulzura del carácter, la exaltación de la virtud y el fervor de la religiosidad por lo cual en su casa la llamaban la Beatita. Su rostro angelical no desmentía las cualidades del alma parecíase a una virgen de Murillo de las que respiran honestidad y pureza porque algunas como la morena de la servilleta llamada refitolera sólo respiran juventud y vigor. Siempre que el humor vagabundo de Don Juan le impulsaba a darse una vuelta por la región donde vivían sus primas iba a verlas, frecuentaba su trato y pasaba con estrella pláticas interminables. Si me preguntáis qué imán atraía al perdido hacia la santa y más aún a la santa hacia el perdido os diré que era quizás el mismo contraste de sus temperamentos y después de esta explicación nos quedaremos tan enterados como antes. Lo cierto es que mientras Don Juan galanteaba por sistema a todas las mujeres con estrella hablaba en serio sin permitirse la más mínima insinuación atrevida y que mientras estrella rehuía el trato de todos los hombres veníase a la mano de Don Juan como la mansa paloma confiada segura de no mancharse el plumaje blanco. Las conversaciones de los primos podía oírlas el mundo entero. Después de horas de charla inofensiva reposada y dulce levantabanse tan dueños de sí mismos tan tranquilos tan venturosos y estrella volaba a la cocina o a la despensa a preparar con esmero algún plato de los que sabía que agradaban a Don Juan. Saboreaba a este más que las golosinas el mimo con que se las presentaban y la frescura de su sangre y la anestesia de sus sentidos le hacían bien como a un refrigerante baño al que caminó largo tiempo por abrasados arenales. Cuando Don Juan levantaba el vuelo yéndose a las grandes ciudades en que la vida es fiebre y locura estrella le escribía difusas cartas y él contestaba en pocos renglones pero siempre. Al retirarse a su casa al amanecer tambaleándose aturdido por el bacanal o vibrantes aún sus nervios de las violentas emociones de la profana cita al encerrarse para mascar entre risa irónica la hiel de un desengaño porque también Don Juan los cosecha al prepararse al lance de honor templando la voluntad para arrostrar impavio la muerte al reír al blasfemar al derrochar su mocedad y su salud cual pródigo insensato de los mejores bienes que nos ofrece el cielo Don Juan reservaba y apartaba como se aparta el dinero para una ofrenda a nuestra señora diez minutos que dedicara estrella. En su ambición de cariño aquella casta consagración de un ser tan delicado y noble representaba el sorbo de agua que se bebe en medio del combate y restituye al combatiente fuerzas para seguir lidiando traiciones falsías perfidias y vilezas de otras mujeres podían llevarse en paciencia mientras en un rincón del mundo alentase el leal afecto de estrella la beatita a cada carta ingenua y encantadora que recibía Don Juan soñaba el mismo sueño se veía caminando difícilmente por entre tinieblas muy densas muy frías casi palpables que rasgaban por intervalos la luz sulfurosa del relámpago y el culebre del rayo pero allá lejos muy lejos donde ya el cielo se esclarecía un poco divisaba Don Juan blanca figura velada una mujer con los ojos bajos sosteniendo en la diestra una lamparita encendida y protegiéndola con la izquierda aquella luz no se apagaba jamás en efecto corrían años Don Juan se precipitaba más despeñado por la pendiente de su delirio y las cartas continuaban con regularidad inalterable impregnadas de igual ternura latente y serena eran tan gratas a Don Juan estas cartas que había determinado no volver a ver a su prima nunca temerosa de encontrar la desmejorada y cambiada por el tiempo y no tener luego ilusión bastante para sostener la correspondencia a toda costa deseaba eternizar su ensueño ver siempre a estrella con rostro murillesco de santita virgen de 20 años las epístolas de Don Juan a la verdad expresaban vivo deseo de hacer a su prima una visita de renovar la charla sabrosa pero como nadie le impedía a Don Juan realizar este propósito hay que creer pues no lo realizaba que no debía de apretarle mucho eran pasados los lustros cuando un día recibió Don Juan en vez del ancho pliego acostumbrado escrito por las cuatro carillas y cruzado después una esquelita sin cruzar grave y reservada en su estilo y en que hasta la letra carecía del abandono que imprime la efusión del espíritu guiando la mano y haciéndola acariciar por decirlo así el papel oh mujer oh agua corriente oh llama fugaz oh soplo de aire Estrella pedía a Don Juan que ni se sorprendiese ni se enojase y le confesaba que iba a casarse muy pronto se había presentado un novio a pedir de boca un caballero excelente rico honrado a quien el padre de Estrella debía atenciones sin cuento y los consejos y exhortaciones de todos habían decidido a la santita que esperaba con la ayuda de Dios ser dichosa en su nuevo estado y ganar el cielo quedó Don Juan absorto breves instantes luego arrugó el papel y lo lanzó con desprecio a la encendida chimenea pensar que si alguien le hubiese dicho dos horas antes que podía casarse Estrella al tal le hubiese tratado de bellaco calumniador y se lo participaba ella misma sin rubor como el que cuenta la cosa más natural e ilícita del mundo desde aquel día Don Juan el alegre libertino ha perdido su última ilusión su alma va peregrinando entre sombras sin ver jamás el resplandorcito de la lámpara suave que una virgen protege con la mano y el que aún tenía algo de hombre es sólo fiera con dientes para morder y garras para destrozar sin misericordia su profesión de fe es una carcajada cínica su amor un latigazo que quema y arranca la piel haciendo brotar la sangre me diréis que la santita tenía derecho a buscar felicidades reales y goces siempre más puros que los que livaba sin tregua su desenfrenado ídolo y acaso diréis muy bien según el vulgar sentido común y la enana razoncilla práctica que esa entera razón nos aproveche en el sentir de los poetas menos malo es ser galeote del vicio que desertor del ideal la santita pecó contra la poesía y contra los sueños divinos del amor irrealizable don juan creyendo en su abnegación eterna era de los dos el verdadero soñador fin del capítulo 5 capítulo 6 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org desquite trifón liliosa nació raquítico y contrahecho y tuvo la mala aventura de no morir sin la niñez con los años creció más que su cuerpo su fealdad y se desarrolló su imaginación combustible su exaltado amor propio y su nervioso temperamento de artista y de ambicioso a los 15 trifón huérfano de madre desde la cuna no había escuchado una palabra cariñosa en cambio había aguantado innumerables torniscones sufrido continuas burlas y desprecios y recibido el apodo de fenómeno a los 17 se escapaba de su casa y aprovechando lo poco que sabía de música se contrataba en una morga en una orquesta después sus rápidos adelantos le entreabrieron el paraíso esperó llegar a ser un compositor genial un Weber un List adivinaba en toda su plenitud la magnificencia de la gloria ella se veía festejado aplaudido olvidada su deformidad disimulada y cubierta por un haz de balsámicos laureles la edad viril puede llamarse así los 30 años de un escuerzo disipó estas quimeras de la juventud trifón liliosa hubo de convencerse de que era uno de los muchos llamados y no escogidos de los que ven cercana la tierra de promisión pero no llegan nunca a pisar sus floridos valles la pérdida de ilusiones tales deja el alma muy negra muy ulcerada muy venenosa cuando trifón se resignó a no pasar nunca de maestro de música a domicilio tuvo un ataque de ictericia tan cruel que la bilis le rebosaba hasta por los amarillentos ojos lecciones le salían a docenas no solo porque era en realidad un excelente profesor sino porque tranquilizaba a los padres su ridícula facha y su corcova que señorita ni la más impresionable iba a correr peligro con aquel macaco cuyo talla era un jarrón cuyas manos desproporcionadas parecían al vagar sobre las teclas arañas pálidas a medio despachurrar y se lo espetó en su misma cara sin reparo alguno al llamarle para enseñar a su hija canto y piano la madre de la linda María Vega solo a un sujeto así como él le permitiría acercarse a niña tan candurosa y tan sentimental mientras mayor inocencia en las criaturas más prudencia y precaución en las madres con todo no era prudente y menos aún delicada y caritativa la franqueza de la señora nadie debe ser la gota de agua que hace desbordar el vaso de amargura y por muy convencido que esté de su miseria el miserable recia cosa es arrojársela al rostro pensó sin duda la inconsiderada señora que Trifón habiéndose mirado al espejo sabría de sobra que era un monstruo y ciertamente Trifón se había mirado y conocía su triste catadura y así y todo le hirió como llena el insulto cobarde la frase que le excluía del número de los hombres y aquella noche misma revolviéndose en su frío lecho mordiendo de rabia en las sabanas decidió entre sí esta pagará por todas esta será mi desquite la necia de la madre que sólo ha mirado mi cuerpo no sabe que con el espíritu se puede seducir a las mujeres que tienen espíritu también al día siguiente empezaron las lecciones de María que era en efecto una niña celestial fina y lánguida como una rosa blanca de esas que para marchitarlas basta un soplo de aire acostumbrado Trifón a que sus discípulas sofocasen la carcajada cuando le veían por primera vez notó que María al contrario le miraba con lástima infinita y la piedad de la niña en vez de conmoverle ahincó su resolución implacable bien fácil le fue observar que la nueva discípula poseía un alma delicada una exquisita sensibilidad y la música producía en ella impresión profunda humedeciéndose sus azules ojos en las páginas melancólicas mientras las melodías apasionadas apresuraban su aliento la soledad y retiro en que vivía hasta que se vistiese de largo y recogiese en abultado moño su hermosa mata de pelo de un rubio de miel la hacían más propensa a exaltarse y a soñar por experiencia conocía a Trifón esta manera de ser y cuanto predispone a la credulidad y a las aspiraciones novelescas cautamente a modo de criminal reflexivo que prepara el atentado observaba los hábitos de María las horas a que bajaba al jardín los sitios donde prefería sentarse los tiestos que cuidaba ella sola y prolongando la lección sin extrañeza ni recelo de los padres eligiendo la música más perturbadora cultivaba el ensueño enfermizo a que María a que María iba a entregarse dos o tres meses así de que la niña estudiaba música cuando una mañana al pie de cierta maceta que regaba todos los días encontró un billetito doblado sorprendida abrió y leyó más que declaración amorosa era un suave preludio de ella no tenía firma y el autor anunciaba que no quería ser conocido ni pedía respuesta alguna se contentaba con expresar sus sentimientos muy apacibles y de una pureza ideal María pensativa rompió el billete pero el otro día al regar la maceta su corazón quería salirse del pecho y temblaba su mano salpicando de menudas gotas de agua su traje corrido una semana nuevo billete tierno dulce poético devoto pasada otra más dos pliegos rendidos pero ya insinuantes y abrazadores la niña no se apartaba del jardín y a cada ruido del viento en las hojas pensaba ver aparecerse al desconocido bizarro galán diciendo de perlas lo que de oro escribía más el autor de los billetes no se mostraba y los billetes continuaban elocuentes incendiarios colocados allí por invisible mano solicitando respuestas y esperanzas después de no pocas vacilaciones y con harta vergüenza acabó la niña por trazar unos renglones que depositó en la maceta besándola era en la ingenua confesión de su amor virginal varía entonces el tono de las cartas de respetuosas se hicieron arrogantes y triunfales parecían un himno pero el incógnito no quería presentarse temía perderlo conquistado a qué ver la envoltura física de un alma que le importaba a maría el barro en que se agitaba un corazón y maría entregado ya completamente el albedrío a su enamorado misterioso ansiaba contemplarle comerle con los ojos segura de que sería un dechado de perfecciones el ser más bello de cuantos pisa en la tierra ni que había menos en quien de tan expresiva manera y con tal calor se explicaba que maría sólo con releer los billetes se sentía morir de turbación y gozo por fin después de muchas y muy regaladas ternezas que se cruzaron entre el invisible y la reclusa maría recibió una epístola que decía en substancia quiero que vengas a mí y después de una noche de desvelo zozobra llanto y remordimiento la niña ponía en la maceta la contestación terrible iré cuando y como quieras oh qué temblor de alegría maldita saltó a trifón el monstruo el ridículo fenómeno al punto en que dentro del carruaje sin faroles donde la esperaba recibió a maría con los brazos la completa obscuridad de la noche escogida de boca de lobo no permitía a la pobre enamorada ni entrever siquiera las facciones del seductor pero balbuciente desfallecida con explosión de cariño sublime entre aquellas tinieblas maría pronunció bajo al oído del ser deforme y contrehcho las palabras que éste no había escuchado nunca las rotas frases divinas que arranca a la mujer de lo más secreto de su pecho la vencedora pasión y una gota de humedad deliciosa refrigerante como el manantial que surte bajo las palmeras y refresca la arena del sahara mojó la mejilla desmacrada del corcovado el efecto de aquellas palabras de aquella sagrada lágrima infantil fue que Trifón sacando la cabeza por la ventanilla dio en voz ronca una orden y el coche retrocedió y pocos minutos después maría atónita volvía a entrar en su domicilio por la misma puerta del jardín que había favorecido la fuga gran sorpresa la de los padres de maría cuando se enteraron de que Trifón no quería dar más lecciones en aquella casa pero mayor la incredulidad de los contados amigos que Trifón posee cuando le oyen decir alguna vez Torvo suspirando y agachando la cabeza también a mí me ha querido y mucho y desinteresadamente una mujer preciosa fin del capítulo 6 capítulo 7 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org El dominó verde Increíble me pareció que me dejase en paz aquella mujer que ya no intentase verme que no me escribiese carta sobre carta que no apelase a todos los medios imaginables para acercarse a mí al romper la cadena de su agobiador cariño respiré cual si me hubiese quitado de encima un odio jurado inmortal quien no haya estudiado las complicaciones de nuestro espíritu tendrá por inverosímil que tanto deseemos desatar lazos que nadie nos obligó a atar y hasta deplorará que mientras las fieras y los animales brutos agradecen a su modo el apego que se les demuestra el hombre más duro e insensible se irrite porque le halagan y aborrezca a veces a la mujer que le brinda amor más no es culpa no es culpa nuestra si de este barro nos amasaron si el sentimiento que no compartimos nos molesta y acaso nos repugna si las señales de la pasión que no haya eco en nosotros nos incitan a la mofa y al desprecio y si nos gozamos en pisotear un corazón por lo mismo que sabemos que ha de palpitar y verter sangre bajo nuestros crueles pies lo cierto es que yo cuando vi que por fin guardaba silencio María cuando transcurrió un mes sin recibir recados ni epístolas delirantes y húmedas de lágrimas me sentí tan bien tan alegre que me lancé al mundo con el ímpetu de un colegial en vacaciones con ese deseo e instinto de renovación íntima que parece que da nuevo y grato sabor a la existencia acudí a los paseos frecuenté a los teatros admití convites concurrí a zaraos y tertulias y hasta busqué diversiones de vuelo bajo a manera de hambriento que no distingue de comidas en suma me desaté movido por un instinto miserable de humorística venganza que se tradujo en el deseo de regalar a cualquier mujer a la primera que tropezase casualmente los momentos de fugaz embriagas que negaba a María a María triste y pálida a María medio loca por mi abandono a María enferma desesperada herida en lo más íntimo por mi implacable destén es la casualidad tan antojadiza en esto de proporcionar aventuras que si a veces presenta ocasiones en ramillete otras no brinda una por un ojo de la cara en muchos días de disipación y vureo de rodar por distintas esferas sociales pidiendo guerra no encontré nada que me tentase y ya mi capricho se exaltaba cuando el domingo de carnes tolendas aburrido y por matar el tiempo entré en el insípido baile de máscaras del teatro real transcurrida más de una hora sentí que empezaba a hastearme y reflexionaba sobre la conveniencia de tomar la puerta y refugiarme entre sábanas cortando las hojas de un libro nuevo de favorito autor a tiempo que cruzó entre el remolino de la vigarrada tropel una máscara envuelta en amplio dominó de rica seda verde era la máscara de fino porte y trazas señoriles cosa ya de suya extraña en aquel baile y noté que con singular insistencia clavaba en mí los ojos como si desease acercarse y no se atreviese a pesar de las franquicias del antifaz la chispa de las pupilas ardientes de la máscara determinó en mí un repentino interés una especie de emoción de la cual me reí por dentro pero que me impulsó a hendir la multitud y aproximarme a la encubierta al ir consiguiéndolo me convencí más y más de que la del verde dominó era dama y dama muy principal y que sólo la curiosidad o algún empeño más hondo debía de haberla arrastrado a un baile de tan mal género grande será el interés que la trajo aquí pensé y muy visible su posición en la sociedad para que se venga así sin la compañía de una amiga sin el brazo protector de un hombre a toda costa quiere que se ignore el lance que nadie la pueda delatar y al advertir y al advertir que seguía mirándome que sus ojos me buscaban en medio del gentío ocurrió seme que aquel interés decisivo podía ser yo con tal suposición dio un vuelco mi sangre y jugando los codos y las rodillas lo mejor que supe pugné por alcanzar a la gentil encapuchada la multitud desgraciadamente se arremolinaba compacta y densa formando viva muralla que me era imposible romper de lejos veía asomar la cabeza del dominó y flotar los lazos complicados de la capucha que disimulaba la forma sin duda hechicera de la testa juvenil pero insensiblemente deslizabase hasta perderse y el miedo de que se escabullese me despoleaba iba yo ganando terreno mas la enmascarada me llevaba gran ventaja sin duda y empecé a recelar que huía de mi y que después de derramar en mi alma el veneno de sus fogosos ojos ahora me evitaba se escurría se volvía duende para evaporarse como una visión este temor que sentí fue ardoroso incentivo del deseo de reunirme a la máscara con sobrehumano esfuerzo rompí la valla que me oprimía y aprovechando un resquicio me hallé poco distante del domino verde solo que este a su vez apretó el paso y desapareció por una de las puertas del salón una persecución en toda regla emprendí entonces persecución franca ardorosa caza más bien anhelante acongojado como si realmente la mujer que trataba de evadirse fuese algo que me importase mucho recorrí velozmente los pasadizos las escaleras las galerías el foyer buscando donde quiera la incitante máscara sin duda ella habría adivinado con sagacidad mi violento antojo pues parecía complacerse en desesperarme y si teniéndome lejos se dejaba envolver por algún grupo de hombres o se paraba en actitud negligente apenas comprendía que me acercaba levantaba el vuelo con ligereza de stilfide y me desorientaba por medio de impensada maniobra de improviso alegraba un palco el fresco color verde del dominó yo me precipitaba y cuando llegaba jadiante la puerta del palco la desconocida no estaba ya en él sino en otro de más arriba para subir al cual había que invertir cinco minutos tiempo suficiente a que la máscara se enhebrase por un pasillo saliendo en frente de mí a buena distancia desalado loco con la imaginación caldeada y secas las fauces por el afán me apresuraba bajaba subía ponía en tensión todas las fuerzas de mi cuerpo y de mi espíritu sin dar alcance a la misteriosa hermosura que ya era evidente se complacía en burlarme la astucia me sirvió mejor que la agilidad en este caso comprendiendo que tan aristocrático dominó no querría permanecer en el baile pasadas las primeras horas de la noche y evitaría el momento de las cenas y de las cabezas calientes seguro de que solo había venido allí para marearme y logrado este objeto desaparecería adivina que toda su estrategia era batirse en retirada hacia la puerta y cortándole la salida la atrapaba de fijo también supuse que saldría por el punto más solitario por la puerta menos alumbrada por la calle donde es más fácil saltar furtivamente dentro de un coche que espera y huir sin dejar rastro mis cálculos resultaron exactísimos me situé en acecho con tal fortuna que al cuarto de hora de espera vi asomar a la encapuchada del verde dominó la cual mirando a uno y otro lado como recelosa exploraba el terreno me arrojé a cerrarle el paso y a mis primeras palabras suplicantes y rendidas contestó con el chillón falsete habitual en las máscaras rogándome por dios que la dejase que no me opusiese a su marcha y que no insistiese en acosarla así la creí sincera pero cuanto más demostraba ansia de evitarme más crecía en mí la voluntad de detenerla de que me escuchase de que me mirase otra vez de que me amase sobre todo la vehemencia de aquel súbito antojo era tal que si no fuese porque pasaba gente creo que me dejó caer de rodillas a los pies del dominó hasta me sentí elocuente e inspirado y noté que las frases acudían a mis labios incendiarias y dominadoras con el acento y la expresión que presta un sentimiento real aunque solo duré minutos si querías huir de mí dije a la máscara estrechándola de cerca ¿por qué me miraste con esos ojos que me inflamaron el corazón? ¿por qué me clavaste en la saeta? di si habías de negarte a curar mi herida ¿no estás viendo cómo has removido con esa mirada sola todo mi ser? ¿no oyes mi voz alterada por la emoción? ¿no observas el trastorno de mis sentidos? ¿no me ves hecho un loco? ¿no conoces que tengo fiebre? ¿no sabes que yo te presentía que adivinaba tu aparición que vine a este baile en la seguridad de que tu presencia lo llenaría de luz y de encanto? ¿y crees que voy a dejarte escapar así que lo consentiré que no te seguiría hasta el infierno? si no podrás irte en tu mirada se delató el amor y sigue delatándose en tu actitud en tu agitación máscara mía era verdad la máscara como fascinada se reclinaba en la pared su cuerpo se estremecía su seno se alzaba y bajaba precipitadamente y a través de los reducidos agujeros del antifaz vi temblar sobre el negro terciopelo de sus pupilas dos ardientes lágrimas con voz que apenas se oía y en la cual también se quebraban los hoyosos murmuró lentamente cual si desease grabar sus palabras para siempre en mi memoria es cierto solo por acercarme a ti por gozar de tu vista he adoptado este disfraz he cometido la locura de venir al baile y mira que extraño caso queriéndote así lloro a causa de que me dices palabras de amor por oírlas con la cara descubierta daría mi sangre pero tú que acabas de jurar que me adoras ahora que me ves envuelta en este trapo verde tú huirías de mí si me presentas de sin careta me has perseguido me has dado casa solo porque no veías mi rostro y ni soy vieja ni fea no es eso mírame y comprenderás mírame y después ya no tendrás que volver a mirarme nunca y alzándose del antifaz el domino verde me enseñó la cara de mi abandonada de mi rechazada de mi desdeñada María aprovechando mi estupor corrió saltó al coche que la guardaba y al quererme precipitar detrás de ella oí el estrepito de las ruedas sobre el empedrado desde tan triste episodio carnavalesco sé que lo único que nos transtorna es un trapo verde la esperanza la máscara eterna la encubierta que siempre huye la que todo lo promete la que bajo su risueño disfraz oculta el descolorido rostro del viejo desengaño fin del capítulo 7 capítulo 8 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La aventura del ángel por falta menos grave que la de Luzbel que no alcanzó proporciones de caída un ángel fue condenado a pena de destierro en el mundo tenía que cumplirla por espacio de un año lo cual supone una inmensa suma de perdida felicidad un año de beatitudes un infinito de goces y bienes que no pueden vislumbrar ni remotamente nuestros sentidos groseros y nuestra mezquina imaginación sin embargo el ángel sumiso y pesaroso de su hierro no chistó bajo los ojos abrió las alas y con vuelo pausado y seguro descendió a nuestro planeta lo primero que sintió al poner en él los pies fue dolorosa impresión de soledad y aislamiento a nadie conocía y nadie le conocía él tampoco bajo la forma humana que se había visto precisado a adoptar y se le hacía pesado e intolerable pues los ángeles ni son los cosniuraños sino sociables en grado sumo como que rara vez andan solos y se juntan y acompañan y amigan para cantar himnos de gloria a Dios para agruparse al pie de su trono y hasta para recorrer las amenidades del paraíso además están organizados en milicias y los une la estrecha solidaridad de los hermanos de armas aburrido de ver pasar caras desconocidas y gente indiferente el ángel la tarde del primer día de su castigo salió de una gran ciudad se sentó en la orilla del camino sobre una piedra miliaria y alzó los ojos hacia el firmamento que le ocultaba su patria y que estaba a la sazón teñido de un verde luminoso ligeramente franjeado de naranja a la parte del poniente el desterrado gimió pensando cómo podría volver a la deleitosa morada de sus hermanos pero sabía que una orden divina no se revoca fácilmente y entre la melancolía del crepúsculo apoyó en las manos la cabeza y lloró hermosas lágrimas de contrición pues aparte del dolor del castigo pesaba de haber ofendido a dios por ser quien es y por lo mucho que le amaba ya he cuidado de advertir que a pesar de su desliz este ángel era un ángel bastante bueno apenas acalmó su aflicción ocurrió el mirar hacia el suelo y vio que donde habían caído las gotas de su llanto nacían y crecían y abrían sus cálices con increíble celeridad muchas flores blancas de las que llaman margaritas pero que tenían los pétalos de finas perlas y el corazoncito de oro el ángel se inclinó recogió una por una las maravillosas flores y las guardó cuidadosamente en un pliegue de su manto al bajarse para la recolección distinguió en el suelo un objeto blanco un pedazo de papel un trozo de periódico lo tomó también y empezó a leerlo porque el ángel de mi cuento no era ningún ignorante a quien le estorbase lo negro sobre lo blanco y con gozo profundo vio que ocupaban una columna del periódico ciertos desiguales renglones bajo este epígrafe a un ángel a un ángel qué coincidencia leyó afanosamente y por el contexto de la poesía dedujo que el ángel vivía en la tierra y habitaba una casa en la ciudad cuyas señas daba minuciosamente el poeta describiendo la reja de la ventana tapizada de jazmín la tapia del jardín de donde se desbordaban las enredaderas y los rosales y hasta el recodo de la calle con la torre de la iglesia a la vuelta algunos de mis hermanos pensó el desterrado ha cometido sin duda otro delito igual al mío y le han aplicado la misma pena que a mí qué consuelo tan grande recibirá su alma cuando me vea qué felicidad la suya y también la mía al encontrar un compañero y no puedo dudar que lo es la poesía lo dice bien claro que ha bajado del cielo que está aquí en el mundo por casualidad y teme el poeta que se vuelve el día menos pensado a su patria o ventura a buscarle inmediatamente dicho y hecho el ángel se dirigió hacia la ciudad no sabía en qué barrio podría vivir su hermano pero estaba seguro de acertar pronto hasta suponía que de la casa habitada por el ángel se exhalaría un perfume peculiar que delatase su celestial presencia empezó pues a recorrer calles y callejuelas la luna brillaba y a su luz clarísima el ángel podía examinar las rejas y las tapias y ver por cuál de ellas se enramaba el jazmín y se desbordaban las rosas al fin en una calle muy solitaria un aroma que traía la brisa hizo latir fuertemente el corazón del ángel no olía a gloria pero sí olía a jazmín y el perfume era embriagador y sutil como un pensamiento amoroso a la vez que percibía el perfume divisó tras los yerros de una reja una cara muy bonita muy bonita rodeada de una oriola de pelo obscuro no cabía duda aquel era el otro ángel desterrado el que debía aliviarle la pena de la soledad se acercó a la reja trémulo de emoción no archivan las historias el traslado fiel de lo que platicaron a través de los yerros el ángel verdadero y el supuesto ángel que escondía su fase entre el follaje menudo y las pálidas flores del fragante jazmín sin duda desde el primer momento sin más explicaciones se convino en que efectivamente era un ángel la criatura resguardada por la reja habituada a oírselo llamar en verso no extrañó que una vez más se le atribuiese en prosa naturaleza angélica así es como los ripios falsean el juicio y los poetas chirles hacen más daño que la langosta lo que también comprendió el ángel desterrado fue que el otro ángel era doblemente desdichado que él pues se quejaba de no poder salir de allí de que le guardaban y vigilaban mucho de que le tenían sujeto entre cuatro paredes y de que su único desahogo era asomarse a aquella reja a respirar el aire nocturno y echar un ratito de parrafeo el desterrado prometió acudir fielmente todas las noches a dar este consuelo al recluso y tan a gusto cumplió su promesa que desde entonces lo único que le pareció largo fue el día mientras no llegaba la grata hora del coloquio cada noche se prolongaba más y por último sólo cuando blanqueaba el alba y se apagaban las dulces estrellas se retiraba de la reja el ángel tan dichoso y anegado en bienestar sin límites como si nadase todavía en la luz del empirio y le asistiese la perfecta bienaventuranza sin embargo el recluso iba mostrándose descontento y exigente sacando los dedos por la reja y cogiéndolos de su amigo preguntábale con asomos de mal humor cuando pensaba libertarle de aquel cautiverio el ángel para entretenerle fue regalándole las margaritas de corazón de oro y pétalos de perlas hasta que muy estrechado ya hubo de decir que sin duda el encierro era disposición de Dios y que no se debían contrariar sus decretos santos una carcajada burlona fue la respuesta del encerrado y a la otra noche al acudir a la reja el ángel vio con sorpresa que por la portesilla del jardín salía una figura velada y tapada que un brazo se cogía de su brazo y una voz dulce apasionada y melodiosa le decía al oído ya somos libres llévame contigo escapemos pronto no sea que me echen de menos el ángel sobrecogido no acertó a responder apretó el paso y huyeron no solo de la calle sino de la ciudad refugiándose en el monte la noche era deliciosa del mes de mayo acogieronse al pie de un árbol frondoso él saboreando plácidamente como ángel que era la dicha de estar juntos ella porque ya habrán sospechado los lectores que se trataba de una mujer nerviosa sardónica soltando lagrimitas y haciendo desplantes no podía explicarse ahora que ya no se interponía entre ellos la reja como su compañero de escapatoria no se mostraba más vehemente como no formaba planes de vida como no hablaba de matrimonio y otros temas de indiscutible actualidad nada allí se mantenía tan sereno tan contento al parecer extasiado sonriendo abrigándola con su manto de anchos pliegues y mirando al cielo lo mismo que si de la luna fuese a caerle en la boca algún bollo la mujer que empezó por extrañarse acabó por indignarse y enfurecerse alejóse algunos pasos y como el ángel preguntase afectuosamente la causa del desvío alzó la mano de súbito y descargó en la hermosa mejilla angélica solemne y estruendoso bofetón después de lo cual rompió a correr como una loca en dirección de la ciudad y el abandonado sin sentir el dolor ni la afrenta murmuraba tristemente el poeta mentía no era un ángel no era un ángel al decir esto vio abrirse las nubes y bajar una legión de ángeles pero de ángeles reales y efectivos que le rodearon gozosos estaba perdonado había vencido la mayor tentación que es la de la mujer y dios le alzaba el destierro mezclándose al coro luminoso ascendió el ángel del cielo entre resplandores de gloria pero al ascender volvía en la cabeza atrás para mirar a la tierra a hurtadillas y un suspiro hinchaba y oprimía su corazón allí se le quedaba un sueño y olía tan bien el jazmín de la reja capítulo 9 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org el fantasma cuando estudiaba carrera mayor en madrid todos los jueves comía en casa de mis parientes lejanos los señores de cardona que desde el primer día me acogieron y trataron con afecto sumo marido y mujer formaban marcadísimo contraste él era robusto sanguíneo franco alegre partidario de las soluciones prácticas ella pálida nerviosa romántica perseguidora del ideal él se llamaba Ramón ella llevaba el anticuado nombre de Leonor para mi imaginación juvenil representaban aquellos dos seres la prosa y la poesía esperaba a Leonor en presentarme los platos que me agradaban mis golosinas predilectas y con sus propias manos me preparaba embruñida cafetera rusa el café más fuerte y aromático que un aficionado puede apetecer sus dedos largos y finos me ofrecían la taza de porcelana cáscara de huevo y mientras yo paladeaba la deliciosa infusión los ojos de Leonor del mismo tono oscuro y caliente a la vez que el café se fijaban en mí de un modo magnético parecía que deseaban ponerse en estrecho contacto con mi alma los señores de Cardona eran ricos y estimados nada les faltaba de cuando contribuya a proporcionar la suma de aventura posible en este mundo sin embargo yo di a encabilar que aquel matrimonio entre personas de tan distinta complexión moral y física no podía ser dichoso aunque todos afirmaban que a don Ramón Cardona le rebosaba la bondad y a su mujer el decoro para mí existía en su hogar un misterio me lo revelaría en las pupilas color café poco a poco jueves tras jueves fui tomando mi interés egoísta en la solución del problema no es fácil a los 20 años permanecer insensible ante ojos tan expresivos y ya mi tranquilidad empezaba a aturbarse y a flaquear mi voluntad después de la comida el señor de Cardona salía iba al casino o a alguna tertulia pues era sociable y nos quedábamos Leonor y yo de sobremesa tocando el piano comentando lecturas jugando al ajedrez o conversando a veces las vecinas del segundo bajaban a pasar un ratito otras estábamos solos hasta las 11 hora en que acostumbraba a retirarme antes de que cerrasen la puerta y con fatuidad de muchacho pensaba que era bien ridículo que no tuviese don Ramón Cardona celos de mí una de las noches en que no bajaron las vecinas noche de mayo tibia y estrellada estando el balcón abierto y entrando el perfume de las acacias a embriagarme el corazón me tentó al diablo más fuerte y resolví declararme ya balbuceaba entre cortadas palabras no precisamente de pasión pero de adhesión rendimiento y ternura cuando Leonor me atajó diciéndome que estaba tan cierta de mi lana amistad que deseaba confiarme algo muy grave el terrible secreto de su vida suspendí mis confesiones para oír las de la dama y me fue poco grato escuchar de sus labios trémulos de vergüenza la narración de un episodio amoroso mi único remordimiento mi único hierro murmuró acongojada a doña Leonor se llama el marqués de cazalla es como todos saben un perdido y un espadachín tienen su poder mis cartas escritas en momentos de delirio por recogerlas no se quedaría y vi a la luz de los brilladores astros que se deslizaba de las pupilas obscuras una lágrima lenta al separarme de Leonor llevaba formado propósito de ver al marqués de cazalla al día siguiente mi petulancia juvenil me dictaba tal resolución el marqués a quien hice pasar mi tarjeta me recibió al punto en artístico fumoir y a las primeras palabras relativas al asunto que motivaba mi visita se encogió de hombros y pronunció afablemente no me sorprende el paso que usted da pero le ruego que me crea y le empeño palabra de honor de que es la pura verdad cuanto voy a decirle considero el caso de la señora de Cardona el más raro que en mi vida me ha sucedido no solo no poseo ni he poseído jamás los documentos a que esa señora se refiere sino que no he tenido nunca el gusto ¿por qué gusto sería? de tratarla repito que lo afirmo bajo palabra de honor era tan inverosímil la respuesta que no obstante el tono de sinceridad absoluta del marqués yo puse cara escéptica quizás hasta insolente veo que no me cree usted añadió el marqués entonces no me doy por ofendido lo descontaba podrá usted dudar de mi palabra pero ni usted ni nadie tiene derecho a suponer que soy hombre que rehuye por medio de subterfugios un lance personal si lo que busque usted es pendencia me tiene a su disposición solo le suplico que antes de resolver esta cuestión de un modo o de otro consulte al señor de cardona he dicho al señor no me mire usted con esos ojos espantados óigame hasta que termine doña leonor cardona que según opinión general es una señora honradísima ha debido de padecer una pesadilla y soñar que teníamos relaciones que nos veíamos que me había escrito etc bajo el influjo de ilusorios remordimientos le ha contado a su marido todo es decir nada pero todo para ella y el marido ha venido aquí como usted solo que más enojado naturalmente a pedirme cuentas a querer beber mi sangre si yo no la tuviese bastante fría a estas horas pesa sobre mi conciencia el asesinato de cardona o él me habría matado a mí no digo que no pudiese suceder por fortuna no me aturdí y preguntando a cardona las épocas en que su esposa afirmaba que habían tenido lugar nuestras entrevistas criminales pude demostrarle de un modo fehaciente que al asazón me encontraba yo en parís en sevilla o en londres con igual facilidad le probé la inexactitud de otros datos aducidos por doña leonor así es que el señor cardona muy confuso y asombrado tuvo que retirarse pidiéndome excusas si usted me pregunta cómo me explico suceso tan extraordinario le diré que creo que esa señora a quien después he procurado conocer por la memoria de mi madre le juro a usted que antes ni de vista sufre alguna enfermedad moral y ha tenido una visión vamos que se le ha aparecido un espectro de amor y ese espectro vaya usted a saber por qué ha tomado mi forma y no hay más no se admire usted tanto dentro de 10 años si trata usted de algunas mujeres se habituará a no admirarse casi de nada salí de casa del marqués en un estado de ánimo indefinible no había medio de desmentirle y al mismo tiempo la incredulidad persistía impresionado no obstante por las firmes y categóricas declaraciones del dandy me dediqué desde aquel punto no a cortejar a leonor sino a observar a cardona procuré hablarle mucho hacerle hablar y fui sacando hilo por hilo conversaciones referentes a la fidelidad conyugal a los lances que pueden originar un error a las alucinaciones que a veces sufrimos a los estragos que causa la fantasía por fin un día como al descuido dejé deslizar en el diálogo el nombre del marqués de cazalla y una alusión a sus conquistas y entonces cardona mirándome cara a cara con gesto entre burlón y grave preguntó ¿qué? ¿ya te han enviado allá a ti también? pobrecilla leonor está visto que no tiene cura no necesité más para confesar de plano mis gestiones y cardona sonriendo aunque algo alterado su sonora voz me dijo has de saber que cuando fui a casa del marqués de cazalla ya llevaba yo ciertos barruntos y sospechas de la alucinación de leonor de la cual me convencí plenamente después si bien no parezco celoso y hasta se diría que me pierdo por confiado he vigilado a leonor siempre porque la quiero mucho y en ninguna época hubiese podido ya cometer sin que yo me enterase los delitos de que se acusaba comprendí que se trataba de una fantasmagoría de un sueño y me resigné a la hipótesis de una falta imaginaria quién sabe si ese fantasma de pasión y arrepentimiento le sirve de escudo contra la realidad lo que te aseguro es que leonor viviendo yo nunca saldrá de la región de los fantasmas y no volvamos a hablar de esto en la vida aprovecha el aviso y de allí en adelante evita quedarme solas con leonor y hasta fijar la mirada en sus oscuros ojos nublados por la quimera fin del capítulo 9 capítulo 10 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org la perla rosa solo el hombre que de día se encierra y vela muchas horas de la noche para ganar con que satisfacer los caprichos de una mujer querida díjome en quebrantada voz mi infeliz amigo comprender el placer de juntar a escondidas una regular suma y así que la redondea salir a invertirla en el más quimérico en el más extravagante e inútil de los antojos de esa mujer lo que ella contempló a distancia como irrealizable sueño lo que apenas hirió su imaginación con la punzada de un deseo loco es lo que mi iniciativa mi laboriosidad y mi cariño van a darla dentro de un instante y ya creo ver la admiración en sus ojos y ya me parece que siento sus brazos ceñidos a mi cuello para estrecharme con delirio de gratitud mi único temor al echarme en la calle con la cartera bien lastrada y el alma inundada de júbilo era que el joyero hubiese despachado ya las dos encantadoras perlas color de rosa que tanto entusiasmaron a Lucila la tarde que se detuvo colgada de mi brazo a golosinear con los ojos del escaparate es tan difícil reunir dos perlas de ese raro y peregrino matiz de ese hermoso oriente de esa perfecta forma glúgulosa de esa igualdad absoluta que juzgue imposible que alguna señora antojadiza como mi mujer y más rica no las encerrase ya en su guardajoyas y me dolería tanto que así hubiese sucedido que hasta me latió el corazón cuando vi sobre el limpio cristal entre un collar magnífico y una cascada de brazaletes de oro el fino estuche de terciopelo blanco donde lucían misteriosamente las dos perlas rosas horladas de brillantes aunque iba preparado a que me hiciesen pagar el capricho me desconcertó el alto precio en que el joyero trazaba las perlas todas mis economías y un pico iban a invertirse en aquel par de botoncitos no más gruesos que un garbanzo chiquitín me asaltó la duda soy tan poco experto en compras de lujo de si el joyero pretendería explotar mi ignorancia pidiéndome solo por pedir un disparate creyendo tal vez que mi pelaje no era el de un hombre capaz de adquirir dos perlas rosa a tiempo que pensaba así observé a través del alto y diáfano vidrio de la tienda que pasaba por la acera mi antiguo condisípulo y mejor amigo Gonzaga Llorente ver su apuesta figura y salir a llamarle fue todo uno quien mejor para ilustrarme y aconsejarme que el elegante Gonzaga tan al corriente de la moda tan lanzado al mundo tan bien relacionado que cada visita que hacía a nuestra modesta y burguesa casa y hacía bastante desde algún tiempo acá yo la estimaba como especialísima prueba de afecto manifestando cordial sorpresa Gonzaga se volvió y entró conmigo en la joyería enterándose del asunto inmediatamente se declaró admirador de las perlas rosa y añadió que sabía que andaban bebiendo los vientos por adquirir las ciertas empingorotadas señoras entre las cuales situa dos o tres de altisonantes títulos en un discreto aparte me aseguró que el precio que exigía el joyero no tenía nada de excesivo en atención a la singularidad de las perlas y como yo recelase aún molestado por el piquillo que en aquel momento no me era posible abonar Gonzaga con su simpática franqueza abrió la cartera y me entregó varios billetes bromeando y jurando que si yo no admitiese tan pequeño servicio en todos los días de su vida volvería a mirarme a la cara que miserables somos no debí aceptar el préstamo no debí llevar a mi casa sino lo que pudiese pagar al contado pero la pasión me dominaba y hubiese besado de rodillas la mano que me ofrecía medio de satisfacerla convinimos en que Gonzaga almorzaría con nosotros al día siguiente en celebración del estreno de las perlas rosa y con el estuche en el bolsillo me dirigí a mi casa disparado quisiera tener alas Lucila trasteaba cuando yo entré y al verme plantado delante de ella diciéndola con cara de beatitud regístrame comprendió y murmuró regalo tenemos vive y traviesa su manera de ser revolvió mis bolsillos haciéndome cosquillas deliciosas hasta acertar con el estuche el grito que exhaló al ver las perlas es de eso que no se olvida jamás en la efusión de su agradecimiento me sobó la cara y hasta me besó puede que en aquel instante me quisiese un poco no acertaba a creer que joya tan codiciada y espléndida fuese suya no podía convencerse de que iba a ostentarla y yo mismo desabrochando los sencillos aretes de oro que Lucila llevaba puestos enganché las perlas rosas en las orejitas pequeñas encendidas de placer me hace mucho daño acordarme estas tonterías pero me acuerdo siempre al otro día que era domingo almorzó en casa Gonzaga y estuvimos todos bulliciosos y decidores Lucila se había puesto el vestido de seda gris que la sentaba muy bien y una rosa en el pecho una rosa del mismo color de las perlas Gonzaga nos convidó al teatro y nos llevó a Apolo a una función alegre en que sin tregua nos reímos al otro día volví con afán a mis quehaceres pues deseaba saldar cuanto antes el pico resto de las perlas regresé a mi casa a la hora de costumbre y al sentarme a la mesa mi primera mirada fue para las orejas de Lucila di un salto y lancé una interjección al ver que faltaba del diminuto cerca de brillantes una de las perlas rosa has perdido una perla exclamé como una perla tartamudeó mi mujer echando mano a sus orejas y palpando los aretes al ver que era cierto quedose tan aterrada que me alarmé no ya por la perla sino por el susto de Lucila calma la dije busquemos que parecerá excuso decir que empezamos a mirar y registrar por todas partes recorriendo la alfombra sacudiendo las cortinas alzando los muebles escudriñando hasta cajones que Lucila afirmaba no haber abierto desde un mes antes a cada pesquisa inútil los ojos de Lucila se arrasaban de lágrimas mientras revolvíamos se me ocurrió preguntarla ¿ha salido esta tarde? sí creo que sí respondió titubeando ¿a dónde? a varios sitios es decir fui por ahí a compras pero ¿a qué tiendas? ¿qué sé yo? a la calle de postas a la plazuela del ángel a la carrera ¿a pie o en coche? a pie luego tomé un cochecillo ¿no recuerdas el punto? ¿el número? ¿cómo quieras que lo recuerden? válgame Dios si era un coche que pasaba objetó nerviosamente Lucila que rompió a sollozar con amargura pero las tiendas y las recordarás dímelas que iré una por una a ver si en el suelo o en el mostrador pondremos anuncios si no me acuerdo por Dios déjame en paz exclamó tan afligida que no me atreví a insistir y preferí aguardar a que se calmase pasamos una noche de inquietud y desvelo oía Lucila suspirar y dar vueltas en la cama como si no consiguiese dormir yo entre tanto discurría modos de recuperar la perla rosa levantéme temprano me vestí y a las ocho llamaba a la puerta de Gonzaga Llorente había oído decir que la policía en casos especiales averigua fácilmente el paradero de los objetos perdidos o robados y esperaba que Gonzaga con su influencia y sus altas relaciones me ayudaría a emplear este supremo recurso el señorito está durmiendo pero pase usted al gabinete que dentro de 10 minutos le entraré el chocolate y preguntaré si puede usted verle dijo el criado al notar mi insistencia y mi premura me vine a esperar el criado abrió las maderas del gabinete en cuyo ambiente flotaban esencias y olor de cigarro cuando pienso en lo distinta que sería mi suerte si aquel criado me hace pasar inmediatamente la alcoba lo cierto es que el primer alegre rayo de sol que cruzó las vidrieras y antes de que el criado me dijese tome usted asiento yo había visto brillar sobre el ribete de paño azul de la piel de oso blanco tendida al pie del muelle de Iván Turco la perla la perla rosa si esto que me sucedió le sucede a usted y usted me pregunta qué debe hacerse en tales circunstancias yo respondo de seguro con gran energía coger una espada de la panoplia que supere el diván y atravesársela por el pecho al que duerme ahí al lado para que nunca más despierte ¿sabe usted lo que hice? me bajé recogí la perla la guardé en el bolsillo salí de aquella casa subí a la mía e encontré a mi mujer levantada y muy desencajada la miré y no la ahogué con voz tranquila la ordené que se pusiese los pendientes saqué la perla del bolsillo y cogiéndola entre dos dedos la dije aquí está lo que perdiste ¿qué tal? ¿lo encontré pronto? es cierto que al acabar me dio no sé qué arrechucho o qué vértigo de locura eché mano a aquellas orejas diminutas arranqué de ellas los pendientes y todo lo pisoteé por fortuna pude dominarme en el acto y bajar la escalera y refugiarme en el café más próximo donde pedí coñac que si he vuelto a ver a Lucila una vez iba del brazo de otro que ya no era Gonzaga por cierto que me fijé en que el óvulo de la oreja izquierda lo tiene partido sin duda se lo rasgué yo involuntariamente fin del capítulo 10 capítulo 11 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por E.R. Sicar Florida Blanca Colombia Un parecido no hay discusión más baldía que la de la hermosura mil veces la entablamos en aquella especie de cenadillo de gente salpar desengañadas y curiosas donde se agitaban tantos problemas a un tiempo atractivos e insolubles y siempre aunque no escaseaban las disertaciones quedábamos en mayor confusión uno sostenía que la belleza era la corrección de líneas otro que la armonía del color este que la fusión de ambos elementos aquel que la juventud el de más allá que la salud y robustez o el donaire chiste y garabato o el arte del tocador o la melodía de la voz y hasta hubo alguno que identificó la belleza con la bondad y con la inteligencia y el original de Donato Abreu que solía escuchar callando al fin se descolgó con la sentencia siguiente la belleza no es nada acostumbrados a sus salidas callamos para ver cómo se desenredaba y fue así no es nada nada absolutamente si nos ataca a los presentes una oftalmia se acabaron líneas colores aire de salud juventud adorno todo eso estaba en nuestra retina y en ninguna parte más vaya una gracia exclamamos si empieza usted por dejarnos ciegos es que lo están ustedes ya cuando tienen por realidad lo que no existe fuera de nosotros déjenme continuar yo aduciré ejemplos ante todo supongo que se trata de la belleza femenil ah pícaro protestó el escultor se refugia usted ahí porque es donde menos refutación tienen sus herejías a los escultores no vale cegarnos acuerde usted de aquel que privado de la vista admiraba con las yemas de los dedos el torso de una estatua griega bah tampoco ustedes reconocen ley fija tipo inalterable la venus dormida en su concha que presentó usted hace dos años y se llevó la medalla no se asemeja a la venus clásica y no por eso deja de ser hermosa es decir de parecerlo pero no nos salgamos del terreno general porque el arte es patrimonio de pocos hablamos de mujeres ¿sí o no? de mujeres siempre afirmó el visconde de tres meses el cual según malas lenguas tenía un pasado asasbo rascoso ¿qué otra cosa merece la pena de discutirse en este mundo? entonces pleito ganado insistió Donato recalcándose en la butaca ¿sostienen ustedes que la hermosura de determinada mujer es la causa de los sentimientos especiales que esa mujer nos inspira? pues ¿qué había de ser? repuso Tresmes ¿su fealdad? o es hermosa o hermosa la creemos y de esa belleza nos enamoramos más o menos que en eso cabe una escala infinita de grados y matices oigan suplicó Donato no mis razones sino la historia muy verdadera de un amigo mío que se ha muerto en el extranjero porque no logrando aliviarse de un delirio amoroso se dedicó a viajar y en Roma una fiebre palúdica lo que allí conocen por malaria le curó de la enfermedad de vivir mi amigo era el hijo de segundas nupcias de un señor bastante rico los otros fruto del primer tálamo le adoraban y le ampararon como padres cuando todos quedaron huérfanos casóse el mayor de sus hermanos con una señorita llamada Jacinta y mi amigo Marcelo le diremos por no divulgar su verdadero nombre fue a vivir a Madrid con el nuevo matrimonio para terminar la carrera de arquitect era muy bella la cuñadita Jacinta ya ven ustedes que me sirvo del lenguaje usual y Marcelo un día tras otro confianza va y al lago viene se prendó de Jacinta con la pasión más tirana cuando comprendió su estado cuando interpretó su afán se horrorizó de una inclinación tan culpable y se propuso esconderla como se esconde la mancha y la vergüenza y no dejar asomar por ningún resquicio ni reflejos de la hoguera que le consumía la médula de los huesos y hubiese cumplido su propósito a no suceder cosa más terrible aún que la señora objeto de tan reprobable afición o porque la adivinó o porque se contagió con ella sin adivinarla al cabo dio en padecer del mismo hachaque y menos cauta lo descubrió con indicios tan claros que Marcelo sintiéndose débil y vencido antes de pelear apeló a poner tierra en medio dijo a su hermano que se encontraba enfermo y esto no era sino relativa mentira y que necesitaba respirar por receta del médico aires puros aires de campo y el hermano solícito y compadecido le envió a un cortijo que había heredado de su suegro y que por encontrarse en lo más florido y frondoso de la serranía de Córdoba y ser entonces el mes de abril debía de estar convertido en vergel delicioso habrá comodidad suficiente para ti advirtió porque el padre de mi Jacinta tenía cariño a ese sitio y lo visitaba de vez en cuando aunque Jacinta nunca ha puesto allí los pies ni yo tampoco he oído susurrar no sé qué de la mujer del capataz pero si se creyese cuanto se oye en fin lo esencial es que no te faltarán ropas ni muebles y si algo te falta pídelo enseguida marchó Marcelo a Saz desesperado a su tebaida y el capataz le recibió con agasajo encargando a su hija mosita como de 20 años de edad que sirviese y atendiese al forastero imagínense la conmoción que sufriría a este cuando al fijar los ojos en el rostro de la hija del capataz vio en él una copia perfectísima un acabado trasunto del de Jacinta era semejanza no sólo de facciones sino de expresión modales y gesto y lo que más turbó a Marcelo hasta de metal de voz con un ceseo andaluz que hacía encantador el de Manuelita la cortijera reconoció el enamorado los negros ojos que llevaba clavados en el corazón el talle cuyas ondulaciones le causaban vértigos el color quebrado de la suavetez que le enloquecía y acordándose de las indicaciones de su hermano acerca de la mujer del capataz no se asombró de encontrar una nueva Jacinta en la sierra al pasar días fue notando que la serrana poseía mil cualidades preciosas limpia fina a su modo viva y lista como nadie ya alegre ya melancólica oportuna en replicar aguda en comprender sensible a ratos y arisca a tiempo sabía además rasguar la guitarra y entonar el polo con un salero que quitaba el sentido Marcelo embelezado pensó que la misma providencia le deparaba tan sabroso remedio a sus enfermedades morales y se dedicó a la serrana galanteándola y persiguiéndola sin tregua a favor de aquella libertad que da el campo y de las rodadas ocasiones que brinda el vivir bajo un techo mismo Manuelita se defendió pero al cabo fue ablandándose y consintió en acudir a una reja baja donde sin peligro para su recato podía conversar largamente con Marcelo mas lo que suele costar trabajo en estas lídes es el primer triunfo que los restantes vienen fatalmente a su hora y Manuelita aunque se hizo muy de rogar acabó por conceder a Marcelo que una noche en vez de hablarse por la reja se hablasen dentro del aposento que la reja defendía el narrador se detuvo un instante como preparando el efecto de lo que faltaba por contar Marcelo entró en aquel cuarto temblando de gozo paladeando con la imaginación el bien que esperaba no se había atrevido Manuelita a encender la luz pero la de la luna entraba oleadas por la reja en la cual se apoyaba la muchacha ruborizada y acaso medio arrepentida ya y alumbraba de lleno su rostro haciéndolo parecer más descolorido del tono de los jazmines que lucía piñados en el negro rodete Marcelo se adelantó como el que camina en sueños y al aproximarse a Manuelita al rodear con los brazos el talle curvo que se doblegaba al respirar con los labios el perfume de las blancas flores tan próximas a la mejilla fresca y a la garganta tornátil su boca exhaló entre hondo suspiro un nombre el nombre de Jacinta y al oírse al repetir involuntariamente tal nombre espantado como si viese una cierpe se desprendió retrocedió se tambaleó y al fin huyó subiendo la escalera a tientas y encerrándose en su dormitorio donde pasó la noche entre remordimientos y lágrimas para salir a la madrugada camino de Córdoba y desde Córdoba a París comprenden ustedes el motivo de la conducta de Marcelo que para él solo existía Jacinta Manuelita no había existido nunca sino por la pasajera realidad que le comunicó su parecido con la otra respondimos algo impresionado reflexionando a pesar nuestro exactamente veo que son ustedes perspicaces al pensar Marcelo que se libertaba de su criminal pasión lo que hacía era recaer en ella de plano satisfacerla entregarse y la belleza tan guapa era Manuela la cortijerita como Jacinta la dama acaso más Marcelo se me figura demasiado idealista indicó tres meses en tono desdeñoso todos los somos declaró Donato y la belleza una idea unas gotas de ilusión para uso interno fin de un parecido capítulo 12 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por E.R. Sicar Florida Blanca Colombia Memento El recuerdo más vivaz de mis tiempos estudiantiles dijo el doctor sonriendo a la vocación no es el de varios amorcillos y lances parecidos a los que puede contar todo el mundo ni el de ciertas mejillas bonitas cuyas rosas embalsamaron mis sueños lo que no olvido lo que a cada paso veo con mayor relieve es la tertulia de mi tía Gabriela doncella machucha a quien acompañaban todas las tardes otras tres viejas apolilladas igualmente aspirantes a la palma sobre el ataúd reuníanse las cuatro según he dicho por la tarde pues de noche las cohibían miedos achaques y devociones en el gabinetito desde cuyas ventanas se divisaban los ricos ajimeses góticos y los altos muros de la catedral y yo solía abandonar el paseo a tal hora lleno de muchachas deseosas de escuchar piropos para encerrarme entre aquellas cuatro paredes vestidas de un papel rameado que fue verde y ya era blancuzco sentarme en la butaca de fatigados muelles anchota y blandufa al cabo también anciana y recibir de una mano diminuta seca cubierta por la rejilla de un mitón negro palmadita suave en el hombro mientras una cascada voz murmuraba hola ya viniste calamidad hoy se muere de gozo candidita de las solteronas candidita era la más joven pues no había cumplido los 63 según las crónicas de los remotos días en que candidita lo saneaba jamás descolló por su belleza siempre tuvo el ojo izquierdo algo caído y las espaldas encorvadas en demasía lo que en ella pudo agradar fue su seráfica condición poseía candidita en relación con su nombre de pila alta dosis de credulidad y buena fe cuanta paparrucha inverosímil se me antojase inventar la tragaba candidita sin esfuerzo en cambio no había quien la convenciese de la realidad de picardía ninguna su alma rechazaba la maledicencia como se rechaza un elemento extraño de imposible asimilación yo me divertía infinito disputando con candidita cuando se negaba a dar crédito a maldades notorias y al hacerlo sentía germinar en mi corazón una especie de ternura un misterioso respeto por la inocente que sin quitarse su traje de merino negro y sus zapatos de oreja subiría al cielo al momento menos pensado mi tía Gabriela en cambio era sagaz lista como una pimienta su vida retirada en una soñolienta ciudad de provincia la impedía conocer a fondo el mundo y quizás exageraba las trastadas y gatuperios que en él se cometen pero acercándose a la realidad y juzgando mil veces con maligno acierto preciada de su linaje con pergaminos y sin talegas la tía Gabriela era una señora a la vez modesta e imponente chapada a la antigua de alma más eniesta que un lanzón las otras tres solteronas parecían sus damas de honor antes que sus amigas doña aparición era la curiosidad de aquel museo arqueológico hermosa y mundana en sus verdores conservaba los 76 golpes de coquetería y manías de adorno que hacían fruncir los labios a mi tía Gabriela tan majestuosa con su liso hábito del carmen el peluquín de doña aparición con bucles y sortillas de un rubio angelical su calzado estrecho sus guantes claros de ocho botones sus trajes de seda a rayas verde y rosa sus abanicos de gas azul el grupo de flores artificiales que prendía graciosamente su mantilla nos daban harto que reír como estaba semiciega y casi sorda y la vestía su fámula a lo mejor traía la peluca del revés o en la nariz el toque de carmín de las mejillas o los guantes uno lila y otro pajizo y como padecía de gota el cepo de las botitas prietas llegaba a mortificarla tanto que mi tía la prestaba unas holgadas pantuflas en caso tal exclamaba infaliblemente doña aparición Jesús nunca me pasó cosa igual un pliegue de la media me desoyó el talón es un fastidio tener tan fino el cutis no sería doña peregrina la cuarta solterona la que se impusiese torturas para presumir de pie al contrario se declaraba sans fazón reducida a mezquina orfandad compraban los ropabejeros sus manteletas color de ala de mosca por lo demás era mujer de empuje y brío alta gruesa de una frescura rancia si es lícito expresarse así viva de ojos y arrebatada de color amiga de la broma pero gasmoña a ratos siempre dentro de la nota del buen humor y la marcialidad como me festejaban aquellas cuatro señoras hay sitios a donde vamos atraídos no por nuestro gusto sino por el que damos a los demás diez años haría tal vez que las solteronas no veían de cerca un semblante juvenil mi presencia y mi asiduidad eran un rasgo de galantería de incalculable precio que halagaba la nunca extinguida vanidad sentimental de la mujer el mozo que quiera ganar buen nombre sea amable con las viejecitas con las desechadas con las retiradas del juego las muchachas nada agradecen aquellas cuatro inválidas con su manso charloteo me crearon una reputación fabulosa de discreto de galán de simpático de estudioso a su manera me allanaban el camino de una lucida posición y de una boda brillante en los exámenes yo podía contestar mal o bien que segura tenía la nota tal labor subterránea hacían mis solteronas con los catedráticos en mi salud no cesaban de pensar vienes descolorido Gabriel que tienes ojo con las bribonas y me enviaban remedios caseros y piperetes y vinos cordiales y reliquias milagrosas y hasta sábanas por si las de la posada no eran de confianza y bien lavaditas a fin de animar la tertulia se me ocurrió leer en alto versos y novelas románticas auditorio semejante no lo ha soñado ningún lector diríase que para escuchar hasta la respiración suspendían según avanzaba la lectura crecía el interés una indignación cómica a fuerza de ser ingenua contra los traidores un terror vivísimo cuando los buenos iban a caer en las emboscadas de los malos un gozo pueril cuando la virtud salía triunfante las exclamaciones me interrumpían ese pillo se equivoca y toma el veneno castigo de Dios hay que si Gontrán entra en el bosque encuentra al otro con el puñal que no entre que no entre Jesús al fin le da la puñalada infame ve usted como el niño que robó el titiritero era hijo de la princesa etc en los episodios vehementes cuando los amantes se dicen ternezas al claro de la luna las solteronas se deshacían un leve sonrosado animaba las mejillas amarillentas se humedecían los áridos ojos los encogidos pechos anhelaban aparecía el bello fantasma de la lejana juventud y un aura dulce y tibia agitaba un momento aquellos espíritus resignados como el aire primaveral agita el polvo de una tierra seca y estéril llegó el plazo en que yo tenía que emprender mi viaje a la corte para cruzar el doctorado di la noticia a mis solteronas y aunque no podía sorprenderlas no fue menor el efecto que produjo mi tía Gabriela sin perder el compás de la dignidad se puso temblona y me advirtió en frases que revelaban verdadera ternura que era preciso excusar a los viejos y se afectaban en las despedidas porque no estaban seguros de volver a ver a los que partían doña peregrina manoteó protestó bufó me insultó y al fin se echó a llorar como una fuente doña aparición suspiró alzó la vista al cielo y dijo haciendo monerías un joven de estas prendas naturalmente va a lucir en la corte mañana recibirá usted un alfiler de esmeraldas que fue de mi papá por su parte candidita guardó silencio y a poco se levantó asegurando que tenía que hacer una visita urgente aproveché el pretexto para abreviar la escena salí con ella le ayudé a ponerse el mantón y le ofrecí el brazo por la escalera de peldaños carcomidos de repente en el primer descanso escuché un ahogado sollozo unos brazos endebles me rodearon el cuello y una cara fría como la nieve se pegó a mis barbas comprendí de súbito y créanlo ustedes me quedé más volado y más compadecido que si viese a mi propia madre de rodillas ante mí noté que candidita pesaba como pesan los cuerpos inertes la supuse desmayada y la arrimé al balaustre tartamudeando lleno de piedad adiós adiós ya sabe que se le quiere más como no me soltaba me encontré ridículo y la rechacé al hacerlo me pareció que estaba degollando una ovejuela enferma y la lástima me obligó a volver atrás y corresponder al abrazo de candidita con una caricia rápida y violenta filial y santa en la intención después eché a correr y salí a la calle y resuelto a no volver por la tertulia a eso sí la caridad tiene sus límites y ahora que también soy viejo yo suelo acordarme de candidita pobre mujer fin de memento capítulo 13 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org la caja de oro siempre la había visto sobre su mesa al alcance de su mano bonita que a veces se entretenía en acariciar la tapa suavemente pero no me era posible averiguar lo que encerraba aquella caja de filigrana de oro con esmaltes finísimos porque apenas intentaba apoderarme del juguete su dueña lo escondía precipitada y nerviosamente en los bolsillos de la bata o en lugares todavía más recónditos dentro del seno haciéndola así inaccesible y cuanto más la ocultaba su dueña mayor era mi afán por enterarme de lo que la caja contenía misterio irritante y tentador que guardaba el artístico chirimbolo bombones polvos de arroz esencias si encerraba alguna de estas cosas tan inofensivas a qué venía la ocultación encubría un retrato una flor seca pelo imposible tales prendas o se llevan mucho más cerca o se custodian mucho más lejos o descansan sobre el corazón o se archivan en un secreter bien cerrado bien seguro no eran despojos de amorosa historia los que dormían en la cajita de oro esmaltada de azules quimeras fantásticas rosas y volutas de verde ojiacanto califiquen como gusten mi conducta los incapaces de seguir la pista a una historia tal vez a una novela llámenme enhorabuena indiscreto antojadizo y por contera entrometido y fisgón impertinente lo cierto es que la cajita me volvía tarumba y agotados los medios legales puse en juego los ilícitos y heroicos mostréme perdidamente enamorado de la dueña cuando solo lo estaba de la cajita de oro cortejé en apariencia a una mujer cuando solo cortejaba a un secreto hice como si persiguiese la dicha cuando solo perseguía la satisfacción de la curiosidad y la suerte que acaso me negaría la victoria si la victoria realmente me importase me la concedió por lo mismo que al concedérmela me echaba encima un remordimiento no obstante después de mi triunfo la que ya me entregaba cuando entrega la voluntad rendida defendía aún con invencible obstinación el misterio de la cajita de oro desplegando salameras coqueterías o repentinas y melancólicas reservas discutiendo o bromeando apurando los ardides de la ternura o las amenazas del desamor suplicante o enojado nada obtuve la dueña de la caja persistió en negarse a que me enterase de su contenido como si dentro del lindo objeto existiese la prueba de algún crimen repugnaba me emplear la fuerza y proceder como procedería un patán y además exaltado ya mi amor propio a falta de otra exaltación más dulce y profunda quise deber al cariño y sólo al cariño de la hermosa la clave del enigma insistí me sobrepujé a mí mismo desplegué todos los recursos y como el artista que cultiva por medio de las reglas de inspiración llegué a tal grado de maestría en la comedia del sentimiento que logré arrebatar al auditorio un día en que algunas fingidas lágrimas acreditaron mis celos mi persuasión de que la cajita encerraba la imagen de un rival de alguien que aún me disputaba el alma de aquella mujer la vi de mudarse temblar palidecer echarme al cuello los brazos y exclamar por fin con sinceridad que me avergonzó que no haría yo por ti lo has querido pues sea ahora mismo verás lo que hay en la caja apretó un resorte la tapa de la caja se alzó y divisé en el fondo unas cuantas bolitas tamañas como guisantes blanquecinas secas miré sin comprender y ella reprimiendo un gemido dijo solemnemente esas píldoras me las vendió un curandero que realizaba curas casi milagrosas en la gente de mi aldea se las pagué muy caras y me aseguró que tomando una al sentirme enferma tengo asegurada la vida solo me advirtió que si las apartaba de mí o las enseñaba a alguien perdían su virtud será superstición o lo que quieras lo cierto es que he seguido la prescripción del curandero y no solo se me quitaron achaques que padecía pues soy muy débil sino que he gozado salud envidiable te empeñaste en averiguar lo conseguiste para mí vales más tú que la salud y que la vida ya no tengo panacea ya mi remedio ha perdido su eficacia sírveme de remedio tú quiéreme mucho y viviré quedeme frío logrado mi empeño no encontraba dentro de la cajita sino el desencanto de una superchería y el cargo de conciencia del daño causado a la persona que al fin me amaba mi curiosidad como todas las curiosidades desde la fatal del paraíso hasta la no menos funesta de la ciencia contemporánea llevaba en sí misma su castigo y su maldición daría entonces algo bueno por no haber puesto en la cajita los ojos y tan arrepentido que me creía enamorado cayendo de rodillas a los pies de la mujer que sollozaba tartamudié no tengas miedo todo eso es una farsa un indigno embuste el curandero mintió vivirás vivirás mil años y aunque hubiesen perdido su virtud las píldoras que nos vamos a la aldea y compramos otras todo mi capital le doy al curandero por ellas me estrechó y sonriendo en medio de su angustia balbució a mi oído el curandero ha muerto desde entonces la dueña de la cajita que ya no la ocultaba ni la miraba siquiera dejándola cubrirse de polvo en un rincón de la estantería forrada de felpa azul empezó a decaer a consumirse presentando todos los síntomas de una enfermedad de languidez refractaria a los remedios cualquiera que no me tenga por monstruo supondrá que me instalé a su cabecera y la cuidé con caridad y abnegación caridad y abnegación digo porque otra cosa no había en mí para aquella criatura de quien había sido verdugo involuntario ella se moría quizás de pasión de ánimo quizás de aprensión pero por mi culpa y yo no podía ofrecerla en desquite de la vida que le había robado lo que todo lo compensa el don de mí mismo incondicional absoluto intenté engañarla santamente para hacerla dichosa y ella con tardía lucidez adivinó mi indiferencia y mi disimulado tedio y cada vez se inclinó más hacia el sepulcro y al fin cayó en él sin que ni los recursos de la ciencia ni mis cuidados consiguiesen salvarla de cuantas memorias quiso legarme su afecto sólo recogí la caja de oro aún contenía las famosas píldoras y cierto día se me ocurrió que las analizase un químico amigo mío pues todavía no se daba por satisfecha mi maldita curiosidad al preguntar el resultado del análisis el químico se echó a reír ya podía usted figurarse dijo que las píldoras eran de miga de pan el curandero si sería listo mandó que no las viese nadie para que a nadie se le ocurriese analizarlas el maldito análisis lo seca todo fin del capítulo 13 narrado por claudia barrett vocical.com capítulo 14 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto org la sirena no es posible pintar el cuidado y desvelo con que la ratona madre atendió a su camada de ratoncillos gordos y lucios los crió y alegres y vivarachos y con un pelaje ceniciento tan brillante que daba gozo y no queriendo dejar lo divino por lo humano prodigó a sus vástagos avisos morales sabios y rectos y les puso en guardia contra las acechanzas y peligros del pícaro mundo serán unos ratones de ceso y buen juicio decía para sí la ratona al ver cuán atentamente la oían y cómo fruncian plácidamente el hociquito en señal de gustosa aprobación mas yo os contaré aquí muy en secreto que los ratoncillos se mostraban tan formales porque aún no habían asomado la cabeza fuera del agujero donde los agasajaba su mamá practicada en el tronco de un árbol la madriguera les cobijaba a maravilla y era abrigada en invierno y fresca en verano mullida siempre y tan oculta que los chiquillos de la escuela ni sospechaban que allí habitase una familia ratonil sin embargo de los tres de la anidada uno ya empezaba a desear sacar el hocico a soñar con retosos deportes y correteos por el verde prado que al pie del árbol se extendía alegre e incitante esmaltado de varias flores y bullente de insectos mariposas y reptiles me gustaría por los gustares bajar ahí pensaba el joven ratón sin atreverse a decirlo en voz alta de puro miedo a su madre un día que se le escapó alguna señal de su deseo la madre exclamó trémula de espanto ni en broma lo digas criatura si no quieres que me disguste mucho no vuelvas a hablar de salir al prado creeréis que la prohibición le quitó al ratoncillo las ganas va ya sabéis que las prohibiciones son espuela del antojo no atreviéndose a bajar aún el antojadizo se pasaba las horas muertas mirando al prado deleitable que bueno sería trotar por entre aquella hierba suave y perfumada que simpático remojarse en el limpio arroyuelo que bañaba de aljófar las raíces de sauces y mimbreras que divertido dar casa a los vivoresnos y lagartijas que se deslizaban estremeciendo el follaje y haciendo relumbrar al sol los tonos metálicos de su elegante cuerpo ¿por qué? vamos a ver ¿por qué prohibía tan inocentes recreos la madre ratona? un día que la mamá había salido según costumbre en busca de sustento para su prole el hijo se asomó al agujero echando más de la mitad del tronco fuera de pronto sintió como un choque eléctrico y vio cruzar por el prado un ser encantador era ni más ni menos que una gatita blanca como la nieve que fijaba en el ratoncillo sus anchas pupilas de esmeralda quedóse el ratón fascinado absorto nunca había visto cosa más linda que la tal gata blanca qué gracia y gentileza en sus movimientos qué soltura en su flexible andar qué monería en su cara picaresca y qué virginal candor en su ropaje de armiño y qué decir de aquellos ojos verdes con reflejos áureos aquellos ojos cuyo mirar derretía incendiaba el corazón a no estar tan próxima a la hora en que solía regresar a la guarida la madre el ratón se hubiese arrojado sin vacilar de su nido para acercarse a la preciosa gata le contuvieron el temor y el hábito de obedecer que siempre reprimen un tanto al principio los ímpetus rebeldes pero lo que no acertó a sujetar fue su lengua y loco de entusiasmo refirió a la mamá cómo le tenía fuera de sí la aparición de la gata celeste qué has visto a ese monstruo exclamó la madre monstruo una criatura tan encantadora suspiró el ratoncillo monstruo horrible el más funesto el más sanguinario el más atroz que por tu negra suerte pudiste encontrar huye de él hijo mío como del fuego mira que en huir te va la vida mira que tu padre pereció en las garras de esa maldita fiera y que todas mis lágrimas son obra suya madre repuso atónito el ratoncillo apenas puedo creer lo que me aseguras el agua que corre limpia y clara entre las flores del prado no tiene los matices de aquellos cándidos ojos ya verdes ya azulados siempre dulces donde siempre juega misteriosamente la luz los pétalos de las azucenas y de los lirios del valle ceden en blancura a su nevada piel que debe de ser más suave que el terciopelo y más flexible que la seda como quieres que vea un monstruo sanguinario y horrible en la gata ay madre desde que la contemplé solo en ella pienso cuanto no es ella me parece indigno de existir antes me gustaban el prado y el cielo y los árboles ahora todo me cansa y todo lo desprecio madre cúrame de este mal porque me siento tan triste que creo que se me va a acabar la vida ya supondréis que la pobre ratona haría cuanto cabe para distraer y aliviar a su retoño a fin de cambiar sus pensamientos en otros más lícitos llevóle al agujero de unas ratas algo parientas suyas jóvenes ricas y honradas que vivían rollendo el trigo de repleto granero pero el ratón se aburría de muerte entre los montones de grano en la oscuridad de la troj y echaba de menos el prado que iluminaba antes que el sol la presencia de la gata blanca porque ya varias veces la había visto pasar juguetona y ligera fijando sus radiantes pupilas en las inaccesibles alturas del árbol y siempre que la gata aparecía el ratón sentía ensanchársele la vida y escapársele el alma sí el alma porque el amor hasta en las bestias la infunde detrás de aquella maga de los verdes ojos no hubiese querido la ratona en tan críticas circunstancias separarse un minuto de su hijo pero era forzoso salir a cazar a procurar subsistencia para la familia y llegó una mañana en que habiendo madrugado la ratona a dejar el nido antes de que amaneciese el joven ratón pensativo y melancólico se asomó al agujero para ver nacer el día recta faja dorada frangió el horizonte poco a poco la bruma se rasgó y fue absorbiéndose en la clara pureza del cielo por donde el sol ascendía como una rosa de oro pálido los pajaritos saludaron su gloriosa luz con un himno de alegría alborozado y triunfal y sobre la hierba aljoparada aún de rocío como sobre una red de diamantes mostróse pasando con aristocrática delicadeza y remilgada precaución la hermosa gata blanca exhaló el ratón un chillido de júbilo la gata le miraba parecía llamarle invitarle a que descendiese ¿quieres jugar conmigo? preguntó la él sin reflexionar sin acordarse para nada de las maternales advertencias baja pareció contestar con sus ojos misteriosos la gatita y el ratón bajó a prisa disparado ebrio de felicidad y el juego dio principio con muchos saltos y carreras fingía huir la gata escondíase entre sauces y mimbres y cuando el ratón se cansaba de perseguirla ella se dejaba caer sobre el muelle alfombra del prado y escondiendo las uñas recibía con las patitas de terciopelo al ratón y ya le despedía en broma ya le estrechaba retozando en deleitosa mezcla e indescifrable confusión de tratamientos ásperos y dulces nunca sabía el ratón en aquel juego de veleidades si iba a ser acogido con demostración tierna y mimosa o con fiero y desdeñoso zarpazo y en los amados ojos de la esfinge tan pronto veía piélagos de voluptuosidad y relámpagos de risa como destellos de perosidad y chispazos sombríos y crueles más de una vez creyó notar que las patitas blancas y muertas se crispaban de súbito y que bajo lo afelpado de la piel surgían uñas de acero y cosa rara no bien pensaba advertir síntomas tan alarmantes el ratón cerraba los párpados y volvía gozoso y tembloroso a solazarse con la gata blanca duraba aún el juego cuando por la tarde regresó la ratona y vio de lejos la escena y a su hijo mano a mano con el monstruo llorando y desesperada gritóle desde lejos hijo mío que te pierdes el ratón por supuesto no la hizo maldito caso sí para oír consejos estaba él subido al quinto cielo nunca el juego le había encantado más la gata por el contrario empezaba a fatigarse y a sospechar que había perdido bastante tiempo con un ratoncillo de mala muerte y al notar que iba a ponerse el sol que se hacía tarde sin modificar apenas su actitud siempre graciosa y juguetona como el que no hace nada torció la cabeza aseguró con la boca al ratoncillo hincó los agudos dientes y le lanzó al aire palpitante y moribundo para recibirle en las uñas tendidas con violencia feroz a punto que una nube de sangre cubría ya los ojos del desdichado y el delirio de la agonía ofuscaba sus sentidos todavía pudo oírse como murmuraba débilmente ¿quieres jugar conmigo gatita blanca? por eso su madre hizo mal en llorar amargamente al incauto ratón él expiró tan satisfecho tan a gusto fin del capítulo 14 narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo número 15 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro así y todo la sanción penal para la mujer dijo en voz incisiva Carmona aficionado a referir casos de esos que dan escalofríos es no encontrar hombre dispuesto a ofrecer la mano de esposo una imperceptible sombra un pecadillo de coquetería o de ligereza cualquier genialidad la más leve impremeditación bastan para empañar el buen nombre de una doncella que podrá ser honestísima pero que cargada con el sanbenito ya se queda soltera hasta la consumación de los siglos sin remedio humano sucediendo así ¿cómo se explica que infinitas mujeres notoriamente infames y con razón difamadas si cien veces se enviudan otras ciento hayan quien las lleve al altar? para probarles este curioso fenómeno les contaré un suceso presenciado allá en mis mocedades que me produjo impresión tan indeleble que jamás en toda mi vida me ocurrió la idea de casarme sí por culpa de aquella historia moriré solero y no me pesa bien lo sabe Dios el lance pasó en M donde estaba de guarnición uno de los regimientos más lúcidos del ejército español que por su arrojo y decisión en atacar había merecido el glorioso sobrenombre de el adelantado era yo entrañable amigo del teniente Ramiro Quesada mozo de arrogante figura y ardorosa cabeza uno de esos atolondrados simpáticos a quienes queremos como se quiere a los niños no salía Ramiro sin mí juntos íbamos al teatro a los araos a las juergas que ya existían entonces aunque las llamásemos de otro modo juntos dábamos largos paseos a caballo y juntos hacíamos corvetear a nuestras monturas ante las floridas rejas nos confiábamos nuestros amoríos nuestros apurillos de dinero nuestras ganancias al juego nuestros sueños y nuestras esperanzas de los 25 años no éramos él ni yo precisamente unos anacoretas pero tampoco unos perdidos muchachos alegres y nada más de repente noté que Ramiro se volvía huraño y retrayéndose de mi trato y compañía se daba andar solo como si tuviese algo que le importase encubrir vano intento porque en M no caben tapujos poco tardamos en averiguar la razón del cambio de carácter del teniente la clave del enigma no era sino la esposa del capitán Ortiz una de esas hembras que no calificaré de muy hermosas pero peores que si lo fuesen morena menuda salerosa al andar descolorida de ojos que parecían candelas del infierno y una cintura redonda de las que se pueden rodear con una liga Ortiz al parecer y con motivo pero sin fruto era extremadamente celoso y Ramiro para avistarse con su tormento necesitaba emplear árbides de prisionero o de salvaje el día en que se les frustraba una cita o se le malograba furtivo coloquio en la reja que abría sobre una callejuela oscura y solitaria estaba el pobre muchacho como demente ni contestaba si le hablábamos aunque yo no lardease de moralista ni tuviese autoridad para aconsejar y menos sentarles materias declaro que las relaciones ilícitas de mi amigo me desazonaban mucho y un presentimiento le llamo así porque no sé cómo definir el disgusto y la inquietud que sentía me anunciaba que algo grave algo penoso habían acarrearle Ramiro aquellos malos pasos con todo lejos estaba a mil leguas de suponer la tragedia que aconteció cierta mañana esparcióse por M la nueva de que el capitán Ortiz había sido encontrado muerto con un balazo en el pecho y otro en la cabeza casi a las puertas de su domicilio cerca de la esquina donde se abría la callejuela Lóbrega en los primeros momentos no me asaltó la terrible sospecha creía a Ramiro noble y leal y solo cuando el rumor público le señaló comprendí que únicamente él poseído del demonio podía haber realizado la obra de tinieblas a las pocas horas de descubrirse el cadáver Ramiro fue preso reunióse el consejo de guerra y la causa marchó con la fulminante rapidez que caracteriza a la justicia militar estimulada por la voluntad expresa del capitán general que deseaba se cumpliesen a rajatabla las prescripciones legales y se enterrasen a la vez la víctima y el asesino al pronto Ramiro intentó negar pero dos o tres frases de indignación del fiscal provocaron en él un arranque de altiva franqueza y confesó de plano que a traición había disparado dos pistoletazos la noche anterior al capitán Ortiz en cuanto a los móviles del crimen juró y perjuró que no eran otros sin ofensas de jefe subalterno rencores por cuestiones de servicio llamada a declarar la esposa de Ortiz compareció de negro impávida y aseguró que apenas conocía al asesino de vista este sin pestañear confirmó la declaración de la señora y hallándose el reo convicto y confeso y no habiendo tiempo ni necesidad de más averiguaciones se pronunció la sentencia de muerte y Ramiro entró en capilla a las tres de la tarde para ser arcabuceado al rayar el siguiente día a las 24 horas justas del crimen no necesito decir que en la capilla me constituí al lado de mi amigo que demostraba estoica interés sabiendo sabiendo cuánto alivia una confidencia un desahogo le dirigí preguntas afectuosas llenas de interés pero el reo se encerró en un silencio sombrío y noté que tenía los ojos tenazmente fijos en la puerta de la capilla como en espera de que diese paso a alguien lo que esperaba el sinventura no necesité para adivinarlo gran perspicacia era la llegada de la mujer por quien iba a beber el amargo trago sin duda que ella no podía faltar no podía negarle el supremo consuelo de la despedida sin duda el sordo ruido de pasos que resonaba en la antecámara era el de los suyos que hacían vacilantes el miedo y el dolor pero corrió la tarde empezaron a transcurrir lentas y solemnes las horas de la última noche y la esperanza abandonó al sentenciado el sacerdote que le exhortaba y había de absolverle y darle la sagrada comunión antes que el sol asomase en el horizonte se retiró un momento a descansar y solo yo con Ramiro comprendí que por fin se abrían sus lívidos labios hace un momento sentía que ella no viniese murmuró cogiéndome las manos entre las suyas abrazadoras ahora me alegro ya que me cuesta la vida que no me cueste también el alma que como hice la atrocidad el cobarde asesinato de Ortiz mira casi no lo sé me parece que quien cometió esa acción villana no fue Ramiro Quesada sino otra persona un hombre distinto de mí que se me entró en el cuerpo te acuerdas de lo alegre de lo franco que era yo desde que me acerqué a esa mujer me volví otro estaba embrujado su marido a quien ofendíamos me parecía mi enemigo personal el obstáculo a nuestra felicidad le odiaba creo que más de lo que la amaba a ella así que ella lo notó guárdame siempre el secreto no lo digas ni a tu madre empezó a insinuarme con medias palabras la posibilidad del crimen no hablábamos claro de ese asunto pero nos entendíamos perfectamente formábamos planes de retirarnos al campo después y hasta mira qué detalle ella se compró un traje negro nuevo diciendo que eso siempre sirve como un tornillo se fijó en mi cerebro el propósito del crimen y así que ella me vio resuelto se franqueó me exaltó más me ofreció que compartiría mi destino fuese el que fuese aquí se detuvo Ramiro y vi que se alteraba más profundamente su rostro con voz húmeda murmuró yo no quería tanto compartir mi destino ya ves que ante el consejo he logrado salvarla prefiero morir solo pero verla aquí un momento antes de al fin si fui asesino lo fui por ella solo por ella maldita sea mi suerte si no conozco a esa mujer soy siempre honrado y tal vez me matan defendiendo a la patria el sino del hombre y le fusilaron preguntamos ansiosos pues no según deseaba el general a un tiempo se acabó la olla del marido y la del amante yo después del horrible día me marché de M donde me consumía el tedio al volver pasados cinco años tuve curiosidad de saber que había sido de la esposa del capitán Ortiz y aquí de lo que decíamos supe que vivía tranquila casada en segundas nupcias con un acaudalado caballero sin embargo en M era pública la causa del triste fin de Ramiro acabó así su relato Carmona y vimos que inglinaba la cabeza abrumado por memorias crueles fin del capítulo 15 grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro capítulo número 16 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro la cabellera de Laura madre e hija vivían sin vivir se llama aquello en húmedo sakisami al cual se bajaba por los raídos peldaños de una escalera abierta en la tierra misma la claridad entraba a duras penas macilenta y recelosa a través de un ventanillo enrejado y la única habitación le servía de cocina dormitorio y cámara encerrada allí pasaba Laura los días trabajando afanosamente en sus randas y picos de encaje sin salir nunca ni ver la luz del sol cuidando a su madre chacosa y consolándola siempre que renegaba de la adversa fortuna hallarse reducidas a tal extremidad dos damas de rancio bolengo antaño poseedoras de haciendas de esas y joyas a porrillo acostarse la luz de un candil ellas a quienes habían alumbrado pajes con velas de cera en candelabros de plata no lo podía sufrirla hoy menesterosa señora y cuando su hija con el acento tranquilo de la resignación la aconsejaba someterse a la divina voluntad sus labios exhalaban murmullos de impaciencia y coléricas maldiciones como siempre los males pueden crecer llegó un invierno de los más rigurosos y faltó a Laura el trabajo con que ganaba el sustento a la decente pobreza sustituyó la negra miseria a la escasez el hambre de cóncavas mejillas y dientes amarillos y largos entonces con acerva ironía la madre se mofó de Laura que pensaba la muy ñoña y la muy necia asegurar el pan por medio de la labor y las constantes vigilias valiente pan comería así que se quedase ciega saldría con un perrito a pedir limosna ah si no fuese tan boba y tan mala hija teniendo aquel talle aquel rostro y aquella mata de pelo como oro cedrado y que llegaba hasta los pies no dejaría que su madre se desmayase por falta de alimento al oír estas insinuaciones Laura se estremeció de vergüenza y quiso responder enojada pero recordando que su madre estaba en ayunas desde hacía muchas horas se cubrió el rostro con las manos y rompió sollozar de pronto como quien adopta una resolución súbita y firme puso se en pie se envolvió en un ancho capuchón de lana oscura y salió a la calle que raras veces pisaba convencida de que el retiro es la sabalguardia del recato sin titubear fue en dirección de un tenducho que había entrevisto y donde creía poder feriar el solo tesoro de que estaba secretamente envanecida y orgullosa era dueña del baratillo la astuta vieja Brasilda gran componedora de voluntades con ribetes de hechicera y muy encubierto el rostro entró Laura en la equívoca mansión como Brasilda preguntase maliciosamente que traía a vender la tapada y gallarda moza Laura sin dejar de esconder el semblante en los pliegues del capuz se volvió de espaldas y mostró tendida la espléndida cabellera rubia brillante y suave más que la seda y que con magnífico alarde rebosando de la orla de la salla barría el suelo esto venden diez escudos exclamó y córtese ahora mismo convenía la proposición a la vieja porque la mata de pelo daba para muchas pelucas y postizos y haciendo unas tijeras cegó y tonsuró la copiosa melena al observar que la moza seguía encubriendo el rostro y creyendo advertir que lloraba muy bajo silbó a su oído si eres doncella y tan hermosa como promete tu cabello aquí te esperan no diez escudos sino cien o doscientos cuando te venga en voluntad recogió Laura el dinero y alejose sin responder palabra en la puerta se cruzó con un caballero de buen talla y porte que no reparó en ella Laura así le miró a hurtadillas y sin querer le encontró galán el caballero que penetraba en la mansión de la bruja era don Luis de Meneses el mozo más rico libre y desenfrenado de toda la ciudad el cual no visitaba a humo de pajas a la madre Brasilda sino que acudía allí como el cazador a que se le señalen do está la casa y que se la ojeen y acorralen para asegurarla y matarla a gusto después de un rato de conversación don Luis divisó la soberana cabellera rubia que sobre un paño blanco había extendido la vieja y en la cual los destellos del velón siempre encendido en las oscuridades del tenducho rielaban como el lago de oro ¿de qué mujer es ese pelo? preguntó sorprendido el galán a fe que no lo sé hijo contestó la vieja una moza acaba de estar aquí muy airosa de cuerpo pero tapadísima de cara que no logré vérsela vendióme esta mata cobró y con extraño misterio se fue un minuto antes de que entrases ¿por qué no la seguiste buena pieza? porque sin duda ella está más pobre que las arañas y volverá a ganar los cien escudos que le ofrecí bruja condenada ese pelo es mío y la mujer también si parece y don Luis aflojó la bolsa cogió delicadamente el paño y el tesoro que contenía y ocultándolo bajo el capotillo se volvió a su casa desde aquel día realizóse en don Luis un cambio sorprendente renunciando a sus galanteos y aventuras olvidando el juego las burlas y los desafíos pareció otro hombre se le veía eso sí en la calle en el paseo en la iglesia sus ojos ávidos registraban y escudriñaban sin cesar buscando algo que le importaba mucho pero al anochecer se recogía y en vida honesta y arreglada no tenían que reprenderle los devotos viejos de grave apostura y rosario gordo no faltó quien dijese que el mozo tocado de la gracia andaba en meterse capuchino y es que ni sabían ni podían sospechar que don Luis estaba enamorado ciegamente enamorado de la cabellera rubia habiéndola colocado respetuosamente sobre un cojín de tisú de plata se pasaba ante ella las horas muertas ya besándola en ideal éxtasis de devoción como a venerada reliquia ya estrujándola con frenesí diamante que quisiera despedazar y morder lo mismo que adora exaltada la imaginación de don Luis por la vista de aquella cascada de oro de aquella crín en que febo parecía haber dejado preso sus rayos juguetones y de la cual se desprendían un aroma vivo un olor de juventud y de pureza fantaseaba el tronco a que tal fallaje correspondía y adivinaba la mata larguísima caudalosa perfumada cayendo en crenchas y bedijas sobre unas espaldas de nieve sobre unas formas virginales de rosa y nácar o rodeado como mimbo de santa imagen un rostro de angelical expresión en que se abrían las flores azules de los luminosos ojos había ideas y recelos que enloquecían al soñador amante quien sabe si la infeliz hermosa después de vender su cabello por conservar la honestidad había tenido que perder la honestidad por conservar la vida con la fatiga de tal pensamiento don luis aborrecía el comer se consumía de rabia y se abrazaba en extraños celos hecho un azotacalles no cesaba de inquirir pretendiendo ver al través de todos los postigos y calar todas las rejas y celosías trabajo perdido ninguna cabeza juvenil cubierta de sortijas doradas y cortas de aquel matiz único incomparable se ofrecía a sus ojos don luis adelgazaba se desmejoraba estaba pique de desvariar cada vez que la vieja hechicera brasilda turdida y desconsolada repetía alzando las manos secas bruja será también la del cabello de oro y habrá se untado y volado por la chimenea no parece hijo no parece por más que me desguajo buscándola perdido ya de amores don luis como hombre a quien le han dado extraño bebedizo llegó al caso de temer morirse de pasión y furia celosa y apretando al corazón la cabellera cuyas roscas le acariciaban las manos febriles hizo un voto que encuentre a tu dueña y sea rica o pobre buena o mala noble o de plebeya estirpe con ella me casaré pongo por testigo a este crucifijo que me escucha después del voto lleno de esperanza y de ilusión salió don luis a la calle y al oscurecer como fuese muy embosado le paró cerca de su puerta una pobre envuelta y cubierta con un viejísimo capuz de lana señor caballero decía en voz lastimera y humilde necesitan por casa de su merced una labrandera buena y diligente no hay donde trabajar y mi madre no tiene que comer esa es mi casa respondió distraídamente don luis que pensaba en sus fantásticos amores ven mañana que tendrás harta labor toma a cuenta y dejó en la mano tendida un escudo al otro día laura sentada en el hueco de una reja de la casa de don luis con una canastilla de ropa blanca delante cosía en silencio en si tomar parte en la charla de las dueñas sufría al dejar su morada su enferma su retiro la fatiga encendía sus mejillas antes pálidas entraban por la reja los dardos del sol y se prendían en los anillos cortos y sedosos como plumón de pajarito nuevo de la cabeza descubierta que no velaba el capuz y casualmente pasó don luis tan absorto que ni miró a la joven la brandera pero ella reconociendo en don luis el caballero galán de quien no había cesado de acordarse el que vio cuando salía de vender su cabellera en casa de la bruja exhaló un grito involuntario al oírlo volvióse don luis y cruzando las manos creyó que alguna aparición del cielo le visitaba pues reconoció el matiz único de la melena rubia en la ensortijada testa que bañaba el sol y dirigiéndose a las dueñas y a las mozas de servicio con imperio y ufanía dijo solemnemente no labréis más hoy es día de fiesta saludad a vuestra señora fin del capítulo 16 grabado por marisela díaz en la ciudad de columbus indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro capítulo 17 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por ear cícaro florida blanca colombia delincuente honrado de todos los reos de muerte que he asistido en sus últimos instantes nos dijo el padre telles que aquel día estaba animado y verboso el que me infundió mayor lástima fue un zapatero de viejo asesino de su hija única el crimen era horrible el tal zapatero después de haber tenido a la pobre muchacha rigurosamente encerrada entre cuatro paredes después de reprenderla por asomarse a la ventana después de maltratarla pegándola por leves descuidos acabó llegándose una noche a su cama y clavándola en la garganta el cuchillo de cortazuela la pobrecilla parece que no tuvo tiempo ni de dar un grito porque el golpe cegó la carótida esos cuchillos son un arma atroz y al padre no le tembló la mano de modo que la muchacha pasó sin transición del sueño a la eternidad la indignación de las comadres del barrio y de cuantos vieron el cadáver de una criatura preciosa de 17 años tan alevosamente sacrificada pesó sobre el jurado y como el asesino no se defendía y parecía medio estúpido le condenaron a la última pena cuando tuve que ejercer con él mi sagrado ministerio a la verdad temí encontrar detrás de un rostro de fiera un corazón de corcho o unos sentimientos monstruosos y salvajes lo que vi fue un anciano de blanquísimos cabellos cara demacrada y ojos enrojecidos merced al continuo fluir de las lágrimas que poco a poco se deslizaban por las mejillas consumidas y a veces paraban en los labios temblones donde el criminal sin querer las bebía y saboreaba su amargor lejos de hallarle rebelde a la divina palabra apenas entré en su celda se abrazó a mis rodillas y me pidió que la escuchase en confesión rogándome también que después de cumplir el fallo de la justicia hiciese pública sus revelaciones en los periódicos para que rehabilitasen su memoria y que dase su decoro como correspondía no juzgué procedente acceder en este particular a sus deseos pero hoy los invoco y me autorizan para contarles a ustedes la historia procuraré recordar el mismo lenguaje de que él se sirvió y no omitiré las repeticiones que prueban el trastorno de su mísera cabeza padre confesor empezó por decir ante todo sepa usted que yo soy un hombre decente todo un caballero esa niña que maté nació al año de haberme casado era bonita y su madre también ya lo creo preciosa que daba gloria el mirarla yo tenía ya algunos añitos y ella una moza de rumbo más fresca que las mismas rosas digo la madre señor digo su madre porque por la madre tenemos que principiar los hijos así como heredan los dineros del que los tiene heredan otras cosas usted que sabrá mucho me entenderá yo no sé nada pero a caballero no me ha ganado nadie la madre yo me miraba en sus ojos porque la quería de alma según corresponde a un marido bueno le hacía regalos trabajaba día y noche para que tuviese su ropa maja y su mantón y sus aretes y sobre todo porque eso es antes a diario su puchero sano y cuando parió su cuartillo de vino y su gallina no me remuerde la conciencia de verla escatimada un real ella era alegre y cantaba como una calandria y a mí se me quitaban las penas de oírla lo malo fue que como la celebraron la voz y las coplas y empezaron a remolinarse para escucharla y el uno que llega y el otro que se pega y este que encaja una puya y aquel que suelta un requiebro en fin vi que se ponía aquello muy mal y la dije lo que venía al caso ¿sabe usted lo que me contestó? que no lo podía remediar que la gustaba el gentío y oír como la jaleaban que cada cual es según su natural y que no le rompiese la cabeza con sermones de allí a un mes no se me olvida la fecha el día de la candelaria desapareció de casa sin dar siquiera un beso a la niña que tenía sus cinco añitos y era como un sol aquí intercaló el padre Tellez tuvo una crisis de sollozos y por poco me internezco yo también a pesar de que la costumbre de asistir a los reos endurece y curte le consolé cuanto era posible le di a beber un trago de anís y el desdichado prosiguió supe luego que andaba por los coros de los teatros y sabe Dios cómo y lo que más me barajaba los sesos porque la honra trabaja mucho era que me decían los amigos al pasar delante de mi orador no tienes vergüenza yo que tú la mato de tanto irlo se me pegó el estribillo y mientras batía suela tan tan catán repetía en alto no tengo vergüenza había que matarla sólo que ni la encontré en jamás ni tuve ánimos para echarme en su busca y así que pasaron tres años nadie me venía con que la matase porque ella rodaba por Andalucía hasta que se la llevaron a América qué sé yo a dónde si vive y lee los diarios y ve cómo murió su hija el reo tuvo un ataque de risa compulsiva y le sosegué otra vez a fuerza de exhortaciones y consejos así que se me quitó de la imaginación la madre y empecé a cuidar de la niña no tenía otra cosa para qué mirar en el mundo me propuse que no había de perderse ni arrimarme otro tiznón y no la dejé salir ni al portal aunque me dijese es un verbigracia padre tengo ganas de correr o padre me pide el cuerpo ir a la plazuela nada yo sujetándola que se divirtiese con su canario o con los pliegos de aleluyas o con la maceta de albahaca pero sin sacar un dedo fuera y así que fue espigando y me hice cargo de que era muy bonita tan bonita como su madre y parecida a ella como una gota otra gota y con una voz de ángel también se me abrieron los ojos de a cuarta y dije no lo que es tú no has de echarme el borrón y me convertí en espía y la velé hasta el sueño y no contento con guardarla dentro de casa me paseaba por la callejuela debajo de su ventana a ver si andaba por allí algún zángano tanto que la castañera de la esquina me dijo así abuelo está usted chiflado ¿a quién se le ocurre rondar a su propia hija? qué viejos más escamones pero no lo podía remediar toda cuanta candidez y buena fe había tenido con la madre ahora se me volvía desconfianza se me había clavado aquí entre las cejas que mi hija se perdería que era infalible que se perdiese sobre todo si daba en cantar y me eché de rodillas delante de ella y la obligué a que me jurase que no cantaría nunca así se hundiese el mundo y me lo juró solo que como ya no era yo aquel de antes de allí a pocas mañanas acechando desde la esquina la veo que abre la ventana que se pone a regar las macetas y que al mismo tiempo a competencia con el canario rompe a cantar me dio la sangre una vuelta redonda y se me quedaron las manos frías volví a casa entré al cuarto de la muchacha la cogí por el pelo y debí de pegarla bastante porque gritó y estuvo más de una semana con una venda creerá usted padre que se enmendó a los quince días vuelvo a rondar y vuelve a asomarse y otra vez el canticio y enfrente un grupo de mozalbetes que se para y le dice mucho solez callé no entré a castigarla y por la tarde mientras batía mi suela me parecía que una voz rara como de algún chulo que se reía de mí me decía lo mismo que doce años antes no tienes vergüenza había que matarla se me muy triste y después de que me acosté la misma voz erre que erre matarla matarla entonces me levanté despacio cogí la herramienta fui en puntillas me acerqué a la cama y de un solo golpe ahora hagan de mí lo que quieran que ya tengo mi honra desempeñada creerán ustedes añadió el padre Tellez que no le pude quitar la tema de la honra se arrepentía pero a los dos minutos volvía por fiar que era un caballero y su conducta más que culpable ejemplar en este terreno casi murió impenitente estaría loco dijimos a fin de consolar al sacerdote que se había quedado muy abatido al terminar su relato fin de delincuente honrado capítulo 18 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por E.R. Sicar Florida Blanca Colombia Primer amor ¿Qué edad contaría yo a la sazón? ¿11 o 12 años? Más bien serían 13 porque antes es demasiado temprano para enamorarse tan de veras pero no me atrevo a asegurar nada considerando que en los países meridionales madruga mucho el corazón dado que esta víscera tenga la culpa de semejantes trastornos si no recuerdo bien el cuándo por lo menos puedo decir con completa exactitud el cómo empezó mi pasión a revelarse gustábame mucho después de que mi tía se largaba a la iglesia a hacer sus devociones vespertinas colarme en su dormitorio y revolverle los cajones de la cómoda que los tenía en un orden admirable aquellos cajones eran para mí un museo siempre tropezaba en ellos con alguna cosa rara antigua que exhalaba un olorcillo arcaico y discreto el aroma de los abanicos de sándalo que andaban por allí perfumando la ropa blanca acericos de raso descolorido ya mitones de malla muy doblados entre papel de seda estampitas de santos enseres de costura un ridículo de terciopelo azul bordado de canutillo un rosario de ámbar y plata fueron apareciendo por los rincones yo los curioseaba y los volví a su sitio pero un día me acuerdo lo mismo que si fuese hoy en la esquina del cajón superior y al través de unos cuellos de rancio encaje vi brillar un objeto dorado metí las manos arrugué sin querer las puntillas y saqué un retrato una miniatura sobre marfil que mediría tres pulgadas de alto con marco de oro me quedé como embelezado al mirarla un rayo de sol se filtraba por la vidriera y hería la seductora imagen que parecía querer desprenderse del fondo obscuro y venir hacia mí era una criatura hermosísima como yo no la había visto jamás sino en mis sueños de adolescente cuando los primeros estremecimientos de la pubertad me causaban al caer la tarde vagas tristezas y anhelos indefinibles podría la dama del retrato frizar los veintipico no era una virgencita cándida capullo a medio abrir sino una mujer en quien ya resplandecía todo el fulgor de la belleza tenía la cara oval pero no muy prolongada los labios carnosos entre abiertos y resueños los ojos lánguidamente entornados y un hoyuelo en la barba que parecía abierto por la yema del dedo juguetón de cupido su peinado era extraño y gracioso un grupo compacto a manera de piña de bucles al lado de las sienes y un cesto de trenzas en lo alto de la cabeza este peinado antiguo que remangaba en la nuca descubría toda la morbidez de la fresca garganta donde el hoyo de la barbilla se repetía más delicado y suave en cuanto al vestido yo no acierto a resolver si nuestras abuelas eran de suyo menos recatadas de lo que son nuestras esposas o si los confesores de antaño gastaban manga más ancha que los dio gaño y me inclino a creer esto último porque hará unos 60 años las hembras se apreciaban de cristianas y devotas y no desobedecerían a su director de conciencia en cosa tan grave y patente lo indudable es que si en el día se presenta alguna señora con el traje de la dama del retrato ocasiona un motín pues desde el talle que nacía casi en el sobaco solo la velaban leves ondas de gasa diáfana señalando mejor que cubriendo dos escándalos de nieve por entre los cuales serpenteaba un hilo de perlas no sin descansar antes en la terza superficie del satinado escote con el propio impudor se ostentaban los brazos redondos dignos de juno rematados por manos esculturales al decir manos no soy exacto porque en rigor solo una mano se veía y esa apretaba un pañuelo rico aún hoy me asombro del fulminante efecto que la contemplación de aquella miniatura me produjo y de como me quedé arrobado suspensa la respiración comiéndome el retrato con los ojos ya había visto yo aquí y acullada estampas que representaban mujeres bellas frecuentemente en las ilustraciones en los grabados mitológicos del comedor en los escaparates de las tiendas sucedía que una línea gallarda un contorno armonioso y elegante cautivaba mis miradas precozmente artísticas pero la miniatura encontrada en el cajón de mi tía aparte de su gran gentileza se me figuraba como animada de sutil aura vital advertíase en ella que no era el capricho de un pintor sino imagen de persona real efectiva de carne y hueso el rico y jugoso tono del empaste hacía adivinar bajo la nacarada epidermis la sangre tibia los labios se desviaban para lucir el esmalte de los dientes y completando la ilusión corría alrededor del marco una orla de cabellos naturales castaños ondeados y sedosos que habían crecido en las sienes del original lo dicho aquello más que copia era reflejo de persona viva de la cual sólo me separaba un muro de vidrio puse la mano en él lo calenté con mi aliento y se me ocurrió que el calor de la misteriosa deidad se comunicaba a mis labios y circulaba por mis venas estando en esto sentí pisadas en el corredor era mi tía que regresaba de sus rezos oí su tos asmática y el arrastrar de sus pies gotosos tuve tiempo no más que de dejar la miniatura en el cajón cerrarlo y arrimarme a la vidriera adoptando una actitud indiferente y nada sospechosa entró mi tía sonándose recio porque el frío de la iglesia le había encrudecido el catarro ya crónico al verme se animaron sus ribeteados ojillos y dándome un amistoso bofetoncito con la seca palma me preguntó si le había revuelto los cajones según costumbre después sonriéndose con picardía aguarda aguarda añadió voy a darte algo que te chuparas los dedos y sacó de su vasta faltriquera un cucurucho y del cucurucho tres o cuatro bolitas de goma adheridas entre sí como aplastadas que me infundieron asco la estampa de mi tía no convidaba a que uno abriese la boca y se zampase el confite muchos años la dentadura traspillada los ojos enternecidos más de lo justo unos asomos de bigote o cerda sobre la hundida boca la raya de tres dedos de ancho unas canas sucias revoloteando sobre las sienes amarillas un pescuezo flácido y lívido como el moco del pavo cuando está de buen humor vamos que yo no tomaba las bolitas ea un sentimiento de indignación una protesta baronil se alzó en mí y declaré con energía no quiero no quiero no quieres gran milagro tú que eres más goloso que la gata ya no soy ningún chiquillo exclamé creciéndome empinándome en la punta de los pies y no quiero dulces la tía me miró entre bondadosa e irónica y al fin cediendo a la gracia que le hice soltó el trapo con lo cual se desfiguró y puso patente la espantable anatomía de sus quijadas reíase de tan buena gana que se besaban barba y nariz ocultando los labios y se le señalaban dos arrugas o mejor dos zanjas hondas y más de una docena de pliegues en mejillas y párpados al mismo tiempo la cabeza y el vientre se le columpiaban con las sacudidas de la risa hasta que al fin vino la tos a interrumpir las carcajadas y entre risas y tos involuntariamente la vieja me regó la cara con un rocío de saliva humillado y lleno de repugnancia huía a escape y no paré hasta el cuarto de mi madre donde me lavé con agua y jabón y me di a pensar en la dama del retrato y desde aquel punto llora ya no acerté a separar mi pensamiento de ella salir la tía y escurrirme yo hacia su aposento entre abrir el cajón sacar la miniatura y embobarme contemplándola todo era uno a fuerza de mirarla figurábaseme que sus ojos entornados a través de la voluptuosa penumbra de las pestañas se fijaban en los míos y que su blanco pecho respiraba afanosamente me llegó a dar vergüenza besarla imaginando que se enojaba de mi osadía y sólo la apretaba contra el corazón o arrimaba a ella el rostro todas mis acciones y pensamientos se referían a la dama tenía con ella extraños refinamientos y delicadezas nimias antes de entrar en el cuarto de mi tía y abrir el codiciado cajón me lavaba me peinaba me componía como dios pues que suele hacerse para acudir las citas amorosas me sucedía a menudo encontrar en la calle a otros niños de mi edad muy armados ya de su cacho de novia que ufanos me enseñaban cartitas retratos y flores preguntándome si yo no escogería también mi niña con quien cartearme un sentimiento de pudor inexplicable me ataba la lengua y sólo les contestaba con enigmática y orgullosa sonrisa cuando me pedían parecer acerca de la belleza de sus damiselillas me encogía de hombros y las calificaba desdeñosamente de feas y fachas ocurrió cierto domingo que fui a jugar a casa de unas primitas mías muy graciosas en verdad y que la mayor no llegaba a los 15 estábamos muy entretenidos en ver un estereoscopo y de pronto una de las chiquillas la menor doce primaveras a lo sumo disimuladamente me cogió la mano y conmovidísima colorada como una brasa me dijo al oído toma al propio tiempo sentí en la palma de la mano una cosa blanda y fresca y vi que era un capullo de rosa con su verde follaje la chiquilla se apartaba sonriendo y echando una mirada de soslayo pero yo con un puritanismo digno del casto José grité a mi vez toma y le arrojé el capullo a la nariz desaire que la tuvo toda la tarde llorosa y de monos conmigo y que aún a estas fechas que se ha casado y tiene tres hijos no me ha perdonado probablemente siéndome cortas para admirar el mágico retrato las dos o tres horas que entre mañana y tarde se pasaba mi tía en la iglesia me resolví por fin a guardarme la miniatura en el bolsillo y anduve todo el día escondiéndome de la gente lo mismo que si hubiese cometido un crimen se me antojaba que el retrato desde el fondo de su cárcel de tela veía todas mis acciones y llegué al ridículo extremo de que si quería rascarme una pulga atarme un calcetín o cualquier otra cosa menos conforme con el idealismo de mi amor purísimo sacaba primero la miniatura la depositaba en sitio seguro y después me juzgaba libre de hacer lo que más me conviniese en fin desde que hube consumado el robo no cabía en mí de noche lo escondía bajo la almohada y me dormía en actitud de defenderlo el retrato quedaba vuelto hacia la pared yo hacia la parte de afuera y despertaba mil veces con temor de que viniesen a arrebatarme mi tesoro por fin lo saqué de debajo de la almohada y lo deslicé entre la camisa y la carne sobre la tetilla izquierda donde al día siguiente se podrían ver impresos los cincelados adornos del marco el contacto de la cara miniatura me produjo sueños deliciosos la dama del retrato no en efigie sino en su natural tamaño y proporciones viva airosa afable gallarda venía hacia mí para conducirme a su palacio en un carruaje de blandos almohadones con dulce autoridad me hacía sentar a sus pies en un cojín y me pasaba la torneada mano por la cabeza acariciándome la frente los ojos y el pelo revuelto yo le leía en un gran misal o tocaba el laúd y ella se dignaba sonreírse agradeciéndome el placer que la causaban mis canciones y lecturas en fin las reminiscencias románticas me bullían en el cerebro y ya era paje y atrobador con todas estas imaginaciones el caso es que fui adelgazando de un modo notable y lo observaron con gran inquietud mis padres y mi tía en esa difícil y crítica edad del desarrollo todo es alarmante dijo mi padre que solía leer libros de medicina y estudiaba con recelo las ojeras obscuras los ojos apagados la boca contraída y pálida y sobre todo la completa falta de apetito que se apoderaba de mí juega chiquillo come chiquillo solían decirme y yo les contestaba con abatimiento no tengo ganas empezaron a discurrirme distracciones me ofrecieron llevarme al teatro me suspendieron los estudios y diéronme a beber leche recién ordeñada y espumosa después me echaron por el cogote y la espalda duchas de agua fría para fortificar mis nervios y noté que mi padre en la mesa o por las mañanas cuando iba a su alcoba a darle los buenos días me miraba fijamente un rato y a veces sus manos escurrían por mi espinazo abajo palpando y tentando mis vértebras yo bajaba hipócritamente los ojos resuelto a dejarme morir antes que confesar el delito en librándome de la cariñosa fiscalización de la familia ya estaba con mi dama del retrato por fin para mejor acercarme a ella acordé suprimir el frío cristal vacilé al ir a ponerlo en obra al cabo pudo más el amor que el vago miedo que semejante profanación me inspiraba y con gran destreza logré arrancar el vidrio y dejar patente la plancha de marfil al apoyar en la pintura mis labios y percibir la tenue fragancia de la orla de cabellos se me figuró con más evidencia que era persona viviente la que estrechaba mis manos trémulas un desvanecimiento se apoderó de mí y quedé en el sofá como privado de sentido apretando la miniatura cuando recobré el conocimiento vi a mi padre a mi madre a mi tía todos inclinados hacia mí con sumo interés leí en sus caras el asombro y el susto mi padre me pulsaba meneaba la cabeza y murmuraba este pulso parece un hilito una cosa que se va mi tía con sus dedos ganchudos se esforzaba en quitarme el retrato y yo maquinalmente lo escondía y aseguraba mejor pero chiquillo suelta que lo echas a perder exclamaba ella no ves que lo estás borrando si no te riño hombre yo te lo enseñaré cuantas veces quieras pero no lo estropees suelta que le haces daño déjase lo suplicaba mi madre el niño está malito pues no faltaba más contestó la solterona dejarlo y quién hace otro como ese ni quién me vuelve a mí a los tiempos aquellos hoy en día nadie pinta miniaturas eso se acabó y yo también me acabé y no soy lo que ahí aparece mis ojos se dilataron de horror mis manos aflojaban la pintura no sé cómo pude articular usted el retrato es usted no te parezco tan guapa chiquillo va 23 años son más bonitos que 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 no sé cuántos porque no llevo la cuenta nadie ha de robármelos doble la cabeza y acaso me desmayaría otra vez lo cierto es que mi padre me llevó en brazos a la cama y me hizo tragar unas cucharadas de oporto con valesí presto y no quise entrar más en el cuarto de mi tía fin de primer amor capítulo 19 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La inspiración Temporada fatal estaba pasando el ilustre Fausto el gran poeta por una serie de circunstancias engranadas con persistencia increíble todo le salía mal todo fallido raquítico como si en torno suyo se secasen los gérmenes y la tierra se esterilizase sin ser viejo de cuerpo envejecía rápidamente su alma deshojándose en triste otoñada sus amarillentas ilusiones lo que le abrumaba no era dolor sino atonía de su ardorosa sensibilidad y de su imaginación fecunda acababa de romper relaciones con una mujer a quien no amaba aquello principió por una comedia sentimental y duró entre una eternidad de tedio el cansancio insufrible del actor que representa un papel antipático que ya olvidando de puro sabido en un drama sin interés y sin literatura y no obstante cuando la mujer mirada con tanta indiferencia le suplantó descaradamente y le hizo blanco de hacer vaspullas que se repetían en los salones Fausto sintió una de esas amarguras secas irritantes que ulceran el alma y quedó sin querérselo confesar descontento de sí rebajado a sus propios ojos saturado de un escepticismo vulgar y prosaico embebido de la ingrata convicción de que su mente ya no volvería a crear obra de arte ni su corazón a destilar sentimiento sí Fausto se imaginaba que no era poeta ya así como los místicos tienen horas en que la frialdad que advierten les induce a dudar de su propia fe los artistas desfallecen en momentos dados creyéndose impotentes paralíticos muertos recluido en su gabinete Fausto llamaba a la musa pero en vano brillaba la lámpara ardía la chimenea exhalaban perfume los jacintos y las violetas susurraba la seda del cortinaje la infiel no acudía a la cita y Fausto con la frente calenturienta apoyada en la palma de la mano actitud familiar para todos los que han luchado a solas con el ángel rebelde no sentía fluir ni una gota del manantial delicioso sólo veía rocas negras áridos arenales caldeados por el sol del desierto en aquellos momentos de agonía su conciencia le acusaba diciéndole que la decadencia del artista procedía del indiferentismo del hombre que la poesía no acude a los páramos sino a los oasis y que si no podía volver a amar tampoco podría volver a aparear versos como quien unse parejas de corsas blancas al mismo carro de oro las mujeres que le habían burlado y abandonado eran sin duda indignas de su amor pero tampoco él Fausto el poeta el soñador el ave se había tomado el trabajo de quererlo inspirar ni menos de sentirlo el desierto no era el alma ajena era su alma quien solo ofrece llanuras candentes y peñascales yermos no extrañe que el viajero cansado no se sienta a reposar ni quiera dormir larga y dulce siesta como la que se duerme a la sombra de las palmeras verdes al lado del fresco pozo paseaba hace Fausto una tarde de septiembre a pie y sin objeto por una de las solitarias rondas madrileñas y al borde de un solar cercado de tablas divisó grupos de gente que examinaba con muestras de vivismo interés algo caído en el suelo las cabezas se inclinaban y del corro salían exclamaciones de lástima y admiración Fausto iba a pasar sin hacer caso pero una sensación indefinible de curiosidad cruel le empujó al remolino pensó que la realidad es madre de la poesía y que a veces del incidente más vulgar salta la chispa generadora no sin algún trabajo consiguió abrirse camino y ya en primera fila pudo ver lo que causaba el asombro de aquel gentío humilde sobre la hierba en teca y mísera que a duras penas frotaba del terreno arcilloso y así atendida una mujer joven de sorprendente belleza la palidez de la muerte y esa especie de misteriosa dignidad y calma que imprima las facciones la hacían semejante a perfectísimo busto de mármol y el ligero vidriado de los árabes ojos no menguaba su dulzura el pelo suelto rodeaba como un cojín de terciopelo mate la faz y la boca entreabierta dejaba ver los dientes de nácar entre los descoloridos y puros labios no se distinguía herida alguna en el cuerpo de la joven y sus ropas conservaban decente compostura estaba echada de lado una faja de lana unía su cintura a la de un mocetón feo y tosco muerto también de un balazo que entrando por el oído había roto el cráneo sin duda en la agonía de los dos enamorados la faja debió de aflojarse pues la mujer aparecía algo vuelta hacia la derecha y el mozo a la izquierda como desviándose de su compañera en el morir con mezcla de piedad y de enojo los albañiles las lavanderas y los guardias de orden público comentaban el trágico suceso tratábase de un doble suicidio concertado de antemano y hasta anunciado por el fruto del mozo en una taberna la noche anterior la oposición de los padres de ella las malas costumbres de él y el haber caído soldado eran la causa ella no podía resignarse a la separación ella misma la mujer apasionada había lanzado la terrible idea acogida con frisión estúpida por el hombre celoso y feroz morir irse abrazados a donde Dios dispusiese no apartarse ya nunca pese a quien pese desposarse en el atabú sin dilación adquirió el revólver y después de una mañana que pasaron juntos almorzando en un ventorro los dos amantes habían recogido al extraviado solar donde arrollando primero la faja del mozo alrededor de ambas cinturas ella había atendido con sublime confianza el seno izquierdo sin que ni al sentir sobre el corazón el cañón del arma se borrase de sus labios aquella sonrisa que aún conservaba fija en la boca aquella sonrisa que lucía los dientes de nácar entre los descoloridos y puros labios por la noche al retirarse Fausto a su casa percibió una fiebre singular que conocía de antemano pues solía experimentarla cada vez que se renovaba su ser con afectos nunca sentidos semejante excitación nerviosa señalaba como la amanecía del reloj las etapas sucesivas de su vida moral la alegría extremada la pena vehemente inconsolables anunciaban igualmente para Fausto con un desasosiego raro una inquietud del corazón que ya acelera sus latidos ya se aquieta y desmaya hasta el síncope las horas nocturnas las contó desvelado en la cama no podía apartar del pensamiento la imagen de la muchacha muerta y mientras volvía a ver el solar el corro de curiosos el grupo trágico de los amantes que abrazados se emprenden el viaje sin regreso un bullir confuso de rimas un surgir de estrofas incompletas un rodar oceánico de versos sonoros ascendía de su corazón palpitante a su cerebro y bajaba después a manera de corriente impetuosa a su mano impaciente ya de asir la pluma lo más raro de todo era que Fausto con la fantasía enmendaba la plana al ciego destino la hermosa niña que había recibido en el seno izquierdo la bala no estaba enamorada del bárbaro y plebeyo borrachín del perdulario soez que descansaba a su lado y que la amarró con la faja antes de darle muerte no el predilecto de aquella mujer que sabía querer y morir el que antes de asesinar la había aspirado el aliento de su boca de virgen era Fausto el poeta Fausto que por fin encontraba su ideal y que al encontrarlo prefería dejar la tierra sellando con el sello de lo irreparable tan magnífica pasión ¿quién duda que sólo Fausto capaz de comprender el valor de la acción sublime merecía haberla inspirado? corrigiendo la inepcia de los hechos despreciando la vana apariencia de lo real Fausto recogía para sí la ardiente flor amorosa la flor de sangre sembrada en el erial de la ronda madrileña él era el compañero de aquella muerta que sonreía él era quien había apoyado el revólver sobre el impávido seno de la heroína no sólo tranquila ante la muerte sino prendada de la muerte que une eternamente sin separación posible a los que se quisieron con delirio y la sugestión fue tan fuerte que Fausto arrojó las sábanas encendió luz y empezó a emborronar papel tal fue el origen del poema Juntos el mejor timbre de gloria de Fausto lo que consagrará ante la posteridad su nombre porque Juntos es lo afirma la crítica una maravilla de sentimiento verdadero y se comprende que está escrito con lágrimas vivas del poeta que corresponde apenas y goces no fingidos a algo que no se inventa porque no puede inventarse fin del capítulo 19 capítulo 20 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta grabación para LibriVox está en el dominio público Champagne al destaparse la botella de dorado casco se oscurecieron los ojos de la compañera momentánea de Raimundo Valdés y aquella sombra de dolor o de recuerdo despertó la curiosidad del joven que se propuso inquirir porque una hembra que hacía profesión de jovialidad se permitía demostrar sentimientos tristes lujo reservado solamente a las mujeres honradas dueñas y señoras de su espíritu y de su corazón solicitó una confidencia y sin duda la prójima se encontraba en uno de esos instantes en que se necesita expansión y se le dice al primero que llega lo que más hondamente puede afectarnos pues sin dificultades ni remilgos contestó pasándose las manos por los ojos me conmueve siempre ver abrir una botella de Champagne porque ese vino me costó muy caro el día de mi boda pero tú te has casado alguna vez ante un cura preguntó Raimundo con festiva insolencia ojalá no repuso ella con el acento de la verdad con franqueza impetuosa por haberme casado ando como me veo vamos tu marido será algo tramposo algún perdiz nada de eso administra muy bien lo que tiene y posee miles de duros miles sí o cientos de miles chica cuántos duros en ese caso te daba mala vida tenía líos te pegaba ni me dio mala vida ni me pegó ni tuvo líos que yo sepa después sí que me han pegado lo que hay es que le faltó tiempo para darme vida mala ni buena porque estuvimos juntos ya casados un par de horas nada más ah murmuró Valdés presintiendo una aventura interesante verás lo que pasó Brenda mis padres fueron personas muy regulares pero sin un céntimo papá tenía un empleillo y con el angustiado sueldo se las arreglaban murió mi madre a mi padre le quitaron el destino y como no podía mantenernos el pico a mi hermano y a mí y era bastante guapo se dejó camelar por una jamona muy rica y se casó con ella en segundas al principio mi madrastra se portó vamos bien no nos miraba a los hijastros con malos ojos pero así que yo fui creciendo y haciéndome mujer y que los hombres dieron en decirme cosas en la calle comprendí que en esa casa me cobraban ojeriza todo cuanto yo hacía era mal hecho y tenía siempre detrás al juez y al alguacil la madrastra mi padre se puso muy pensativo y comprendí que le llegaba al alma que se me tratase mal y lo que resultó de estas trifulcas fue que se echaron a buscarme marido para zafarse de mí por casualidad lo encontraron pronto sujeto acomodado cuarentón formal recomendable seriote en fin mi mismo padre se dio por contento y convino en que era una excelente proporción la que se me presentaba así es que ellos en confianza trataron y arreglaron la boda y un día encontrándome yo bien descuidada a casarse y no vale replicar y qué efecto te hizo la noticia malo eh malísimo porque yo tenía la tontuna de estar enamorada hasta los tuétanos como se enamora una chiquilla pero chiquilla forrada de mujer de uno de infantería un teniente pobre como las ratas y se me había metido en la cabeza que aquel había de ser mi marido apenas saliese a capitán las súplicas de mi padre los consejos de las amigas las órdenes y hasta los pescozones de mi madrastra que no me dejaba respirar me aturdieron de tal manera que no me atreví a resistir y vengan regalos y desclávense cajones de vestidos enviados de Madrid y cuélguese usted los faraláes blancos y préndase el embelequito de la corona de azar y a la iglesia y ahí te suelto la bendición y enseguida gran comilona los amigos de la familia y la parentela del novio que brindan y me ponen la cabeza como un bombo a mí que más ganas tenía de lloriquear que de probar bocado hija por ahora no encuentro mucho de particular en tu historia casarse así rabiando y por máquina es bastante frecuente aguarda aguarda advirtió amenazándome con la mano ahora entra lo ridículo la peripecia pues señor yo en mi vida había probado el tal champañe me sirvieron la primera copa para que contestase a los brindis y después de vaciarla me pareció que me sentía con más ánimos que se me aliviaban el malestar y la negra tristeza bebí la segunda y el buen efecto aumentó la alegría se me derramaba por el cuerpo entonces me deslicé a tomar tres cuatro cinco quizá media docena los convidados bromeaban celebrando la gracia de que bebiese así y yo bebía buscando en la especie de vértigo que causa el champañe un olvido completo de lo que había de suceder y de lo que me estaba sucediendo ya sin embargo me contuve antes de llegar a trastornarme por completo y solo podía notar en la mesa que reía muy alto que me relucían los ojos y que estaba sofocadísima nos esperaba un coche a mi marido y a mí coche que nos había de llevar a una casa de campo de él a pasar la primera semana después de la boda chiquillo no sé si fue el movimiento del coche o si fue el aire libre o buenamente que estaba yo como una uva pero lo cierto es que apenas me vi sola y con el tal hombre y él pretendió hacerme garatusas cariñosas se me desató la lengua se me arrebató la sangre y le solté de pe a palo del teniente y que solo al teniente quería y teniente va y teniente viene y dale con si me han casado contra mi gusto y toma con que ya me desquitaría y le mataría palos barbaridades cosas que inspira el vino a los que no acostumbran y mi esposo más pálido que un muerto mandó que volviese atrás el coche y en el acto me devolvió a mi casa es decir esto me lo dijeron luego porque yo de puro borrachina de nada me enteré y nunca más te quiso recibir tu marido nunca más parece que les peté atrocidades tremendas ya ves quien hablaba por mi boca era el maldito espumoso y en tu casa te admitieron contentos que mi madrastra me insultaba horriblemente y mi padre lloraba por los rincones preferí tomar la puerta que caramba y el teniente si busca teniente al saber mi boda se había echado otra novia y se casó con ella poco después sabes que has tenido mala sombra mala por cierto pero creo que si todas las mujeres hablasen lo que piensan como hice yo por culpa del champañe más de cuatro y más de ocho se verían peor que esta individua y no te da tu marido alimentos la ley le obliga va eso ya me lo avisó un abogadito que tuve el diablo que se meta a pleitear voy a pedirle que me mantenga ese después del desengaño que le costé anda ponme más champañe ahora ya puedo beber lo que quiera no se me escapará ningún secreto fin del capítulo 20 narrado por Claudia Barrett Vosical.com capítulo 21 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org Sor Aparición en el convento de las Clarisas de Ssss al través de la doble reja baja vi a una monja postrada adorando estaba de frente al altar mayor pero tenía el rostro pegado al suelo los brazos extendidos en cruz y guardaba inmovilidad absoluta no parecía más viva que los yacentes bultos de una reina y una infanta cuyos mausoleos de alabastro adornaban el coro de pronto la monja prosternada se incorporó sin duda para respirar y pude distinguir sus facciones se notaba que había debido de ser muy hermosa en sus juventudes como se conoce que unos paredones de ruidos fueron palacios espléndidos lo mismo podría contar la monja 80 años que 90 su cara de una amarillez sepulcral su temblorosa cabeza su boca consumida sus cejas blancas revelaban ese grado sumo de la senectud en que hasta es insensible el paso del tiempo lo singular de aquella cara espectral que ya pertenecía al otro mundo eran los ojos desafiando a la edad conservaban por caso extraño su fuego su intenso negror y una violenta expresión apasionada y dramática la mirada de tales ojos no podía olvidarse nunca semejantes ojos volcánicos serían inexplicables en monja que hubiese ingresado en el claustro ofreciendo a Dios un corazón inocente delataban un pasado borrascoso despedían la luz siniestra de algún terrible recuerdo sentía ardiente curiosidad sin esperar que la suerte me deparase a alguien conocedor del secreto de la religiosa sirvióme la casualidad a medida del deseo la misma noche en la mesa redonda de la posada trabé conversación con un caballero machucho muy comunicativo y más que medianamente perspicaz de esos que gozan cuando enteran a un forastero halagado por mi interés me abrió de par en par el archivo de su feliz memoria apenas nombré el convento de las claras e indiqué la especial impresión que me causaba el mirar de la monja mi guía exclamó ¡ah! son aparición ya lo creo ya lo creo tiene un no sé qué en los ojos lleva escrita allí su historia donde usted la ve los dos surcos de las mejillas que de cerca parecen canales se los han abierto las lágrimas llorar más de 40 años ya corré agua salada en tantos días el caso es que el agua no le ha apagado las brasas de la mirada pobre son aparición le puedo descubrir a usted el kit de su vida mejor que nadie porque mi padre la conoció moza y hasta creo que la hizo unas miajas el amor es que era una deidad son aparición se llamó en el siglo Irene sus padres eran gente hidalga ricachos de pueblo tuvieron varios retoños pero los perdieron y concentraron en Irene el cariño y el mimo de hija única el pueblo donde nació se llama y el destino que con las sábanas de la cuna empieza a tejer la cuerda que adorcarnos hizo en ese mismo pueblo viese la luz algunos años antes que Irene el famoso poeta lancé una exclamación y pronuncié adelantándome al narrador el glorioso nombre del autor del arcángel maldito tal vez el más genuino representante de la fiebre romántica nombre que lleva en sus sílabas un eco de arrogancia desdeñosa de mofador desdén de acerva ironía y de nostalgia desesperada y blasfemadora aquel nombre y el mirarte la religiosa se confundieron en mi imaginación sin que todavía el uno me diese la clave del otro pero anunciado ya al parecer unidos un drama del corazón de esos que chorrean viva sangre el mismo repitió mi interlocutor el célebre Juan de Camargo orgullo del pueblecito de a que ni tiene aguas minerales ni santo milagroso ni catedral ni lápidas romanas ni nada notable que enseñar a los que la visitan pero repite envanecido en esta casa de la plaza nació Camargo vamos interrumpí ya comprendo soraparición digo Irene se enamoró de Camargo él la diseñó y ella para olvidar entró en el claustro shhh exclamó el narrador sonriendo espere usted espere usted que si no fuese más de eso se ve todos los días ni valdría la pena de contarlo no el caso de soraparición tiene miga paciencia que ya llegaremos al fin de niña Irene había visto mil veces a Juan de Camargo sin hablarle nunca porque él era llamozo y muy huraño y retraído ni con los demás chicos del pueblo se juntaba al romper Irene su capullo Camargo huérfano ya estudiaba leyes en Salamanca y solo venía a casa de su tutor durante las vacaciones un verano al entrar en a el estudiante levantó por casualidad los ojos hacia la ventana de Irene y reparó en la muchacha que fijaba en él los suyos unos ojos de date preso dos soles negros porque ya ve usted lo que son todavía ahora refrenó Camargo el caballejo de alquiler para recrearse en aquella soberana hermosura Irene era un asombro de guapa pero la muchacha encendida como una amapola se quitó de la ventana cerrándola de golpe aquella misma noche Camargo que ya empezaba a publicar versos en periodiquillos escribió unos preciosos pintando el efecto que le había producido la vista de Irene en el momento de llegar a su pueblo y envolviendo los versos una piedra al anochecer la disparó contra la ventana de Irene rompióse el vidrio y la muchacha recogió el papel y leyó los versos no una vez ciento mil los bebió se empapó en ellos sin embargo aquellos versos que no figuran en la colección de las poesías de Camargo no eran declaraciones amorosas sino algo raro mezcla de queja e imprecación el poeta se dolía de que la pureza y la hermosura de la niña de la ventana no se hubiesen hecho para él que era un reprobo si él se acercase marchitaría a Azucena después del episodio de los versos Camargo no dio señales de acordarse de que existía Irene en el mundo y en octubre se dirigió a Madrid empezaba el periodo agitado de su vida las aventuras políticas y la actividad literaria desde que Camargo se marchó Irene se puso triste llegando a enfermar de pasión de ánimo sus padres intentaron distraerla la llevaron algún tiempo a Badajoz la hicieron conocer jóvenes asistir a bailes tuvo adoradores oyó lisonjas pero no mejoró de humor ni de salud no podía pensar sino en Camargo a quien era aplicable lo que dice Bayron de Lara que los que le veían no le veían en vano que su recuerdo acudía siempre a la memoria pues hombres tales lanzan un reto al desdén y al olvido no creía la misma Irene hallarse enamorada juzgábase solo víctima de un maleficio emanado de aquellos versos tan sombríos tan extraños lo cierto es que Irene tenía eso que ahora llaman obsesión y a todas horas veía aparecerse a Camargo pálido serio el rizado pelo sombreando la pensativa frente los padres de Irene al observar que su hija se moría minada por un padecimiento misterioso decidieron llevarla a la corte donde hay grandes médicos para consultar y también grandes distracciones cuando Irene llegó a Madrid era célebre Camargo sus versos fogosos altaneros de sentimiento fuerte y nervioso hacían escuela sus aventuras y genialidades se comentaban asociada con él una pandilla de perdidos de bohemios desenfadados e ingeniosos cada noche inventaban nuevas diabluras y ya turbaban el sueño de los honrados vecinos ya realizaban las orgiásticas proezas a que aluden ciertas poesías blasfemas y austenas que algunos críticos aseguran que no son de Camargo en realidad con las borracheras y el libertinaje alternaban las sesiones en las logias masónicas y en los comités Camargo se preparaba ya la senda de la emigración no estaba enterada de todo esto la provinciana y cándida familia de Irene y como se encontrasen en la calle el poeta les adoraron alegres que al final era de allá Camargo sorprendido otra vez de la hermosura de la joven notando que al verle se teñían de púrpura las descoloridas mejillas de una niña tan preciosa les acompañó y prometió visitar a sus convecinos quedaron lisonjeados los pobres lugareños y creció su satisfacción al notar que de allí a pocos días habiendo cumplido Camargo su promesa Irene revivía desconocedores de la crónica les parecía Camargo un yerno posible y consintieron que menudease las visitas veo en su cara de usted que cree adivinar el desenlace no lo adivina Irene fascinada trastornada como si hubiese bebido zumo de hierbas tardó sin embargo seis meses en acceder a una entrevista a solas en la misma casa de Camargo la honesta resistencia de la niña fue a causa de que los perdidos amigotes del poeta se burlasen de él y el orgullo que es la raíz venenosa de ciertos romanticismos como el de Byron y el de Camargo inspiró a éste una apuesta un desquite satánico infernal pidió rogó se alejó volvió dio celos fingió planes de suicidio e hizo tanto que Irene atropellando por todo consintió en acudir a la peligrosa cita gracias a un milagro de valor y de coro salió de ella pura y sin mancha y Camargo sufrió una chacota que le enloqueció de despecho a la segunda cita se agotaron las fuerzas de Irene se oscureció su razón y fue vencida y cuando confusa y trémula yacía cerrando los párpados en brazos del infame éste exhaló una estrepitosa carcajada descorrió unas cortinas e Irene vio que la devoraban los impuros ojos de ocho o diez hombres jóvenes que también reían y palmoteaban irónicamente Irene se incorporó dio un salto y sin cubrirse con el pelo suelto y los hombros desnudos se lanzó a la escalera y a la calle llegó a su morada seguida de una turba de pilluelos que le arrojaban barro y piedras jamás consintió decir de dónde venía ni qué le había sucedido mi padre lo averiguó porque casualmente era amigo de uno de los de la puesta de Camargo Irene sufrió una fiebre de septenarios en que estuvo desahuciada así que convaleció entró en este convento lo más lejos posible de A su penitencia ha espantado a las monjas ayunos increíbles mezclar el pan con ceniza pasarse tres días sin beber las noches de invierno descalza y de rodillas en oración disciplinarse llevar una argolla al cuello una corona de espinas bajo la toca un rayo a la cintura lo que más edificó a sus compañeras que la tienen por santa fue el continuo llorar cuentan pero serán consejas que una vez llenó de llanto la escudilla del agua y quien le dice a usted que de repente se le quedan los ojos secos sin una lágrima y brillando de ese modo que ha notado usted esto aconteció más de 20 años hace las gentes piadosas creen que fue la señal del perdón de Dios no obstante Sor Aparicior sin duda no se cree perdonada porque echa una momia sigue ayunando y postrándose y usando el cilicio de cerda es que hará penitencia por dos respondí admirada de que en este punto fallase la penetración de mi cronista ¿piensa usted que Sor Aparición no se acuerda del alma infeliz de Camargo? Capítulo 22 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org ¿Justicia? Sin ser filósofo ni sabio con solo la viveza del natural discurso Pablo Roldán había llegado a formarse en muchas cuestiones un criterio extraño e independiente no digo que superior porque no pienso que lo sea pero al menos distinto del de la generalidad de los mortales En todo tiempo habrán existido estas divergencias entre el modo de pensar colectivo y el de algunos individuos innovadores o retrógrados con exceso pues tanto nos separamos de nuestra época por adelantarnos como por rezagarnos Uno de los problemas que Pablo Roldán consideraba de modo original y hasta chocante era el de la infidelidad de la esposa Es de advertir que Pablo Roldán estaba casado y con dama tan principal moza hermosa y elegante que se llevaba los ojos y quizás el corazón de cuantos la veían Un tesoro así debiera hacer vigilante a su guardador pero Pablo Roldán no solo alardeaba de confianza ciega rayana en descuido sino que declaraba que la vigilancia le parecía inútil porque no juzgándose propietario de su bella mitad no se creía en el caso de guardarla como se guarda una viña un huerto o una caja de valores Una mujer decía sonriendo Pablo se diferencia de una fruta y de un rollo de billetes de banco en que tiene conciencia y lengua A nadie se le ha ocurrido hacer responsable a la pavia si un ratero la hurta y se la come La mujer es capaz y responsable y vean como realmente pareciendo tan bonachón soy más rígido que ustedes los celosos extremeños La mujer es responsable culpable entendámonos cuando engaña Claro que la mía moralmente no conseguirá nunca engañarme porque yo sería la flor de los imbéciles si al acercarme a ella no comprendiese la impresión que la produzco si me ama o la soy indiferente o no me puede sufrir Del estado de su alma no necesitará mi esposa darme cuenta Yo adivinaré no faltaría más y al adivinar tan cierto como me llamo Pablo Roldán y me tengo por hombre de honor Consideraré roto el lazo que la sujeta a mí y no haré al autor de las almas la ofensa de violentar un alma esencialmente igual a la mía Desde el día en que no me quiera mi mujer será interiormente libre como el aire Sin embargo pues el nudo legal es indisoluble y la equivocación mutua le advertiré que queda obligada a salvar las apariencias a tener muy en cuenta la exterioridad a no hacerme blanco de la burla y yo por mi parte me creeré en el deber de seguir amparándola de escudarla contra el menosprecio ¡Bah! Amigo mío esto es hablar por hablar Felicia parece que aún no me ha perdido el cariño Son teorías y ya sabe usted que llegando el caso práctico raro es el hombre que las aplica rigurosamente no platicaba si Roldán sino con los pocos que tenía por verdaderos amigos y hombres de corazón y de entendimiento con los demás creía él que no se debían conferir puntos tan delicados al parecer el sistema amplio y generoso de Pablo daba resultados excelentes el matrimonio vivía unido respetado contento No obstante yo que lo observaba sin cesar atraído por aquel experimento curioso empecé a notar transcurridos algunos años poco después de que la mujer de Pablo entró en el periodo de esplendor de la belleza femenina los 30 ciertos síntomas que me inquietaron un poco Pablo andaba a veces triste y meditabundo tenía días de murria momentos de distracción y ausencia aunque se rehacía luego y volvía a su acostumbrada ecuanimidad en cambio su mujer demostraba una alegría y animación exageradas y febriles y se entregaba más que nunca al mundo y a las fiestas seguían yendo siempre juntos las buenas costumbres conyugales no se habían alterado en lo más mínimo pero yo que tampoco soy la flor de los imbéciles no podía dudar que existía en aquella pareja antes venturosa algún desastre alguna grieta oculta algo que alteraba su contextura íntima para la gente el matrimonio roldán se mantenía inalterable para mí el matrimonio roldán se había disuelto por aquel entonces se anunció la boda de cierta opulenta señorita y los padres convidaron a sus relaciones a examinar las vistas y ricos regalos que formaban la canastilla de la novia encontrábame entretenido al admirar un largo hilo de perlas obsequio del novio cuando vi entrar a Pablo roldán y a su mujer acercaronse a la mesa cargada de preseas magníficas y la gente agolpada les abrió paso difícilmente la señora de roldán se extasió con el hilo de perlas que iguales que gruesas que oriente tan nacarado y tan puro mientras expresaba su admiración hacia la joya noté quien explicaría el por qué me fijaba ansiosamente en los movimientos de la mujer de Pablo noté digo que se deslizaba hacia ella como para compartir su admiración damas o vargas padilla mozo más conocido por calaveradas y despilfarros que por obras de caridad y hube de ver que sobre el color avellana del guante de Suecia de la dama relució un objetito blanco inmediatamente trasladado a los dominios de un guante rojizo del tirol y sentí el mismo estremecimiento que si de cosa propia se tratase al cerciorarme de que Pablo roldán demudado y con el rostro color de muerto había visto como yo y sorprendido como yo el paso del billete de manos de su mujer a manos de Vargas temí que se arrojase sobre los que así le escarnecían en público no se arrojó no dio la más leve muestra de cólera o pesadumbre al contrario siguió curioseando y alabando las galas bonitas revolviendo y mezclando los objetos colocados más cerca deteniéndose y obligando a su mujer a que se detuviese y reparase el mérito de cada uno tan despacio procedió a ese examen que la gente fue retirándose poco a poco y ya no quedamos en el gabinete sino media docena de personas y cuando me disponía a cruzar la puerta en una ojeada que lancé al descuido volví a ver algo que me hizo el efecto de la espantable cabeza de medusa paralizándome de horror dejándome sin voz sin discurso sin aliento Pablo Roldán había deslizado rápidamente en el bolsillo de su chaleco el hilo de perlas y salía tranquilo alta a la frente bromeando con su esposa elogiando un cuadro en el cual logró concentrar toda la atención de los circunstantes desde el día siguiente empezó a murmurarse sobre el tema del robo primero en voz baja después con escandalosa publicidad hubo periódicos que lo insinuaron el tole tole fue horrible las muchas personas distinguidas que habían admirado las galas de la novia clamaban al cielo y mostraban naturalmente deseo furioso de que se descubriese al ladrón se calumnió a varios inocentes y el rencor buscó medios de herir devolviendo la flecha todos respiraros por fin al saber que el juez avisado por una delación anónima acababa de registrar la casa de Pablo encontrando el hilo de perlas en un armario del tocador de la señora de Roldán sólo yo comprendí la tremenda venganza sólo yo logré penetrar el siniestro de Gingua sin clave para la propia señora que no anda lejos de expiar con años de presidio el delito que no cometió y un día que encontré a Pablo y le abrí mi alma y le confesé mis perplejidades mis dudas respecto a si debía o no revelar la verdad puesto que la conocía Pablo me respondió con lágrimas de rabia al borde de los lagrimales no intervengas paso a la justicia paso dejó de amarme y no me creí con derecho ni a la queja quiso a otro y únicamente la rogué que no me entregase la risa del mundo ya sabes cómo atendió a mi ruego ya lo sabes antes que consiguiese ridiculezarme la infamé los medios fueron malos pero se lo tenía advertido si tú eres de los que creen que la venganza pertenece a Dios apártate de mí porque no nos entendemos amor odio y venganza ¿dónde habrá nada más humano? me desvié de Pablo Roldán y no quiero volver a verle no sé juzgarle tan pronto le compadezco como me inspira horror fin del capítulo 22 capítulo 23 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org más allá era un balneario elegante pero no de esos en que la gente rica antojadiza y maniática cuida imaginarias dolencias sino de los que reciben todos los años desde principios de junio retaílas de verdaderos enfermos pálidos y débiles y donde a la hora de la consulta se ven a la puerta del consultorio gestos ansiosos enrojecidos párpados y señoras de pelo gris que dan el brazo y sostienen a señoritas demacradas de trabajoso andar para decirlo pronto aquellas aguas convenían a los tísicos pared por medio estaban los dos ella la niña apasionada y romántica la interesante enfermita que indiferente a la muerte como aniquilamiento del ser físico no la aceptaba como abdicación de la gracia y la belleza que a su paso por los salones cuando los cruzaba con porte airoso de ninfa joven solía levantar un rumor halagüeño un murmurio pérfido de mar que acaricia y devora y defendiendo hasta el último instante su corona de encantos que iba a marchitarse en el sepulcro se rodeaba de flores y perfumes sonreía dulcemente envolvía su cuerpo enflaquecido en finos crespones de china y delicados encajes y calzaba su pie menudo de blanco tafilete con igual coquetería que si fuese a dirigir alegre y raudo cotillón él el mozo galán que había derrochado sus fuerzas vitales con prodigalidad regia despreciando las advertencias de la tierna e inquieta madre y la indicación hereditaria de los dos tíos maternos arrebatados en lo mejor de la edad hasta que un día sintió a su vez el golpe sordo que le hería el pecho y le disolvía lentamente el pulmón avivando en vez de extinguirlo el incendio que siempre había consumido su alma pared por medio estaban los dos sin conocerse ni saber que existían y sin embargo el mal que los llevaba a la tumba tenía idéntico origen el mismo anhelo insaciable había atacado en ellos las fuentes de la vida ella y él fascinados por el propio sueño hicieron de la pasión único ideal de la existencia y aspiraron a un amor grande profundamente estético ardiente y resuelto como si fuese criminal noble y altivo como si fuese legítimo puro a fuerza de intensidad abrasador a fuerza de pureza y como quien busca ave fénix o talismán poderoso habían buscado ambos la encantada isla de sus ensueños ella entre los osos incidentes del diario flirt él entre los episodios no menos vulgares de la calvatronería orgiástica hasta que una serie de decepciones tristes cómicas o indignas les arruinó la salud dejando intacto el tesoro de ilusiones y aspiraciones nunca satisfechas la sed de amar inextinta más bien exacerbada por la calentura y el alta tensión nerviosa fruto del padecimiento quien les dijera que allí detrás del tabique en cuyo papel de caprichosos dibujos hallaban maquinal entretenimiento los aburridos ojos se encontraba lo que habían buscado en balde tanto tiempo lo que necesitaban para asirse otra vez a la existencia porque ya ni él ni ella podían salir del cuarto ni bajar las escaleras ni comer en el comedor postrados y exánimes les traían el agua mineral en un vaso puesto boca abajo sobre un platillo últimamente hasta no se atrevieron a beber y el médico presintiendo fatal desenlace advirtió que convendría atender el alma señal casi siempre funestísima para el pobre del cuerpo él y ella se prepararon a recibir a Jesucristo con todo el agasajo que tal visita merece no hubo fuerzas humanas que les impidiesen vestirse y engalanarse como para un sarao ella se lavó con ausencias fragantes y jabones exquisitos hizo peinar esmeradamente la negra mata de pelo se puso traje de blanco gró y con sonriente coquetería prendió en la mantilla sus agujas de turquesas él atusó la bien recortada barba eligió la camisa más brullida y tersa el chaleco de mejor caída y de frac y corbata blanca esperó a su dios y él y ella al sentir en los labios la sagrada partícula gozaron un momento de emoción deliciosa les pareció que la efusión esperada en vano el supremo arrobamiento del éxtasis vendría después de despojada la vestidura carnal cuando el alma libre y dichosa volase al seno de su creador así fue que tuvieron unas últimas horas edificantes ejemplares de un ardor místico sublime que hacía derramar lágrimas a los que rodeaban el lecho sus palabras de esperanza sonaban conmovedoras y misteriosas dichas desde el borde de la huesca hablaban del cielo y diríese que al nombrarlo lo veían ya de tal suerte se iluminaban sus ojos y resplandecían sus rostros la beatitud y la fe que transfigura a la misma hora fallecieron y sus espíritus se encontraron en el camino del otro mundo antes de tomar rumbos distintos pues él se encaminaba al purgatorio en forma de llama rojiza y ella al cielo convertida en ligero fueguecillo azul entonces se vieron por primera vez y sorprendidos detuvieronse a contemplarse como a aquellas alturas todo se adivina inmediatamente adivinaron de que habían muerto y la semejanza de sus destinos durante la vida terrenal y así como comprendieron claramente que los dos habían muerto de plétora de pasión no satisfecha ni entendida advirtieron también con asombro que él era el alma nacida para ella y ella el corazón capaz de encerrar aquel amor infinito de que él se sentía minado y consumido como el árbol que todo se derrite en gomas y lo mismo fue advertirlo que juntarse impetuosamente los dos espíritus mezclándose la llama rojiza con el fueguecillo azul tan estrechamente que se hicieron una luz sola y sucedió que unidos ya él no pudo entrar en el purgatorio por la parte que llevaba de cielo y ella tampoco pudo ingresar en el cielo por la parte que llevaba de purgatorio él generoso la propuso que se apartasen yéndose ella a disfrutar las dichas del empireo más ella prefirió seguir unida a él a una costa de la eterna bien andanza y desde entonces la luz anda errante y los dos espíritus no hayan otro nido para sus amores póstumos sino la extremidad del palo de algún buque donde los marinos los confunden con el fuego de San Telmo fin del capítulo 23 capítulo 24 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Juan Santana en Caguas Puerto Rico la culpable Elisa fue una mujer desgraciada durante toda su vida conyugar y murió joven aún minada por las penas es verdad que había cometido una farda muy grave tan grave que para ella no hay perdón escaparse con su marido antes de que éste lo fuese y pasar en su compañía 24 horas de tren después sucedió lo de costumbre la recogió la autoridad la depositaron en un convento y a los 15 días se casó sin que sus padres asistiesen a la boda actitud muy digna en opinión de las personas sensatas ellos no se habían opuesto de frente a las relaciones de Elisa con Adolfo más como quiera que no les agradaba pizca el aspirante y creían conocerle y presentían su condición moral suscitaron mil dificultades menudas y consiguieron dar largas al asunto y entretenerlo por espacio de cinco años consintieron eso sí que Adolfo entrase en casa porque tenía poco de seductor y era hasta antipático y esperaban que Elisa perdiese toda ilusión al verle de cerca sucedió lo contrario en los interminables coloquios junto a la chimenea en el diario Tortoleo el amante corazón de Elisa se dejó cautivar para siempre y Adolfo aseguró la presa de la acaudalada muchacha después de meditadas y estratégicas maniobras por parte del novio llegó el instante de la fuga preliminar del casamiento la familia de Elisa tomó muy a pecho el escándalo por lo mismo que eran gente conocida bien relacionada preciada de correctas intransigente e incuestionable de moralidad exterior hubo en la casa uno de esos periodos de disgustos cerrados serios hondos en que hasta los criados andan mohinos periodos que a las personas entradas en edad les camban una cuarta de sepultura las dos hermanas de la fugitiva se avergonzaron y corrieron de suerte que en muchos meses no se atrevieron a salir a la calle una en especial se afectó tanto que fue preciso sacarla de Madrid para que no se alterase su salud la madre jamás pronunció el nombre de Elisa sin suspirar como cuando se nombra a los que fallecieron el padre extremo en procedimiento se roce a la banda y no nombró a Elisa ya nunca si le preguntaban cuántas hijas tenía contestaba que dos la otra la perdí añadía crispando los labios unida ya Elisa con el que había elegido se propuso ser intachable y perfecta en todo para rescatar la falta no hubo esposa más tierna y solicita que Elisa ni casa mejor gobernada que la suya ni señora que con mayor amnesión prescindiese de sí propia y se esclisase más modestamente en la sombra del hogar como al fin tenía pocos años y a veces la sangre hervía en sus venas con ímpetu juvenil cuando veía a otras casadas adornarse cubrirse de joyas ir a bailes y fiestas y sonreír al espejo y ella se quedaba recluida y en bata casera decía para sí bueno pero esas no se escaparon con su marido antes de la boda y aunque supiese que se escapaban después o cosas parecidas con otros siempre persistía en tenerlas por de mejor condición hasta el punto se consideró obligada a prestar fianza de su conducta que nunca salió sola ni consiguió recibir una visita estando ausente su marido a los hombres fuesen jóvenes o viejos les hablaba fría y desabridamente cortando enseguida la conversación su traje era oscuro subido hasta las orejas y su peinado estudiadamente sencillo y sin coquetería aficionada a las esencias y aguas de tocador las suprimió por completo desde que oyó decir que la mujer de bien ni ha de oler mar ni ha de oler bien ser tenida en concepto de mujer de bien fue su ambición y su sueño pero desconfiaba de conseguirlo nunca por aquello de la escapatoria pasada la corta luna de mier adolfo comenzó a distraerse y su color de política se acostumbró a retirarse tarde a pasarse los días fuera sin venir ni a comer elisa lloró en silencio lloró mucho porque le quería le quería con todo su alma y no podía vivir mucho sino con él y por él y a quien todo lo había sacrificado un día registrando el ropero de su marido para limpiar y arreglar la ropa encontró traspapelada en un achaque de verano una carta inequívoca el dolor fue tan agudo que elisa se metió en la cama y estuvo varios días sin querer comer y con gran deseo de morirse así que cobró algún ánimo se levantó y siguió viviendo no profirió una queja con qué derecho la podían tapar la boca a las primeras palabras y si salía a relucir lo de la fuga vinieron hijos un niño y una niña pero elisa que sufrió todo el peso de la crianza no intervino en la educación ni ejerció jamás esa autoridad de la madre digna y altiva que lleva la maternidad como una corona sus hijos se habituaron a que no mandaba mamá en cuanto a la hacienda ya se infiere que la regía única y exclusivamente Adolfo y elisa no se hubiese arrojado a gastar 50 pesetas en nada extraordinario sin la venia necesaria muerto el padre de elisa y recogida la legítima todavía pingue aunque mermada por el enojo paternal Adolfo se hizo cargo de todo y dedicó la mayor parte a sus goces no sin que muchas veces oyese elisa reconvenciones duras y alusiones amargas fundadas en que su padre le había desheredado o punto menos la salud de elisa se resintió los médicos hablaron de lesiones al corazón que degeneraban en hidropecia como la enferma se agravase pidió confesor y por centésima vez se acusó de su delito la escapatoria fatal el confesor la mandó que se acuse de pecados de la vida presente porque dios no acostumbra recordar los que ya perdonados y asueltos más la solución del cielo no bastaba a elisa ya se sabe que dios es muy bueno pero en cambio los hombres jamás olvidan ciertas cosas y la muchacha de vergüenza allí está sobre las frente hasta la última hora de vivir con los ojos vidriados de lágrimas elisa pidió que viniese alfonso y así que le vio a su cabecera echándole los brazos al cuello murmuró a su oído alma mía mi bien ya sé que no tengo derecho ninguno a pedirte que que no te vuelvas a cazar pero al menos mira en esta hora solemne perdóname de veras aquello y no me olvides así tan pronto tan pronto Adolfo no contestó no obstante le pareció natural inclinarse y besarla y la culpable dejando caer la cabeza sobre la almohada expiró contenta fin del capítulo 24 capítulo 25 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org grabado por Juan Santana en Caguas Puerto Rico la novia fiel fue sorpresa muy grande para todo Mireneda el que se rompiesen las relaciones entre Germán Riaza y Amelia Sirvian ni la separación de un matrimonio da margen a tantos comentarios la gente se había acostumbrado a creer que Germán y Amelia no podían menos de casarse nadie se explicó el suceso ni siquiera el mismo novio solo el confesor de Amelia tuvo la clave del enigma lo cierto es que aquellas relaciones contaban ya con tan larga fecha que casi habían ascendido a institución 10 años de noviazgo no son grano de anís Amelia era novia de Germán desde el primer baile a que asistió cuando la pusieron de largo que linda estaba en el tal baile vestida de blanco crespón escotada y apenas lo suficiente para enseñar el arranque de las virginales hombros y del seno que latía de emoción y placer empolvado el rubio pelo donde se marchitaban capullos de rosa Amelia era según se decía en algunos grupos de señoras ya muchachas un cromo un grabado de la ilustración Germán la sacó a bailar y cuando estrechó aquel talle que se cimbreaba y sintió la frescura de aquel alito infantil perdió la chaveta y en voz temblorosa trastornado sin elegir frase hizo una declaración sincerísima y recogió un sí espontáneo medio involuntario doblemente delicioso se escribieron desde el día siguiente y vino esa época de ventaneo y seguimiento en la calle que es como la arborada de semejantes amoríos ni los padres de Amelia modestos propietarios ni los de Germán comerciantes de regular caudal pero de numerosa prole se opusieron a la inclinación de los muchachos dando por supuesto desde el primer instante que aquello pararía en justas nusias así que Germán acabase la carrera de derecho y pudiese sostener la carga de una familia los seis primeros años fueron encantadores Germán pasaba los inviernos en compostela cursando en la universidad y escribiendo largas y tiernas espístolas entre leerlas releerlas contestarlas y ansiar que llegaran las vacaciones el tiempo se deslizaba insensible para Amelia las vacaciones eran gratos paréntesis y todo el tiempo que durasen ya sabía Amelia que se lo dedicaría íntegro a su novio este no entraba aún en la casa pero acompañaba a Amelia en el paseo y de noche se hablaban a la luz de la luna por una galería con vista armal la ausencia interrumpida por frecuentes regresos era casi un aliciente un encanto más un interés continuo a lo largo que llenaba la existencia de Amelia sin dejar cabida a la tristeza ni al tedio así que Germán tuvo en el bolsillo su título de licenciado en derecho resolvió pasar a Madrid a cursar las asignaturas del doctorado año de prueba para la novia Germán apenas escribía billetes garrapeados al vuelo quizás sobre la mesa de un café concisos impulsos sin jugo de ternura y las amiguitas caritativas que veían Amelia ojerosa preocupada alejada de las distracciones la decían con perfidia burlona anda tonta diviértete sabe dios lo que él está haciendo por allá bien inocente sería si creyese que no te la pega a mí me escribe mi primo Lorenzo que vio a Germán muy animado en el teatro con unas el gozo de la vuelta de Germán compensó estos sinsabores a los días ya no se acordaba Amelia de lo sufrido de sus dudas de sus sospechas autorizado para frecuentar la casa de su novia Germán asistía todas las noches a la tertulia familiar y en la penumbra del rincón del piano lejos del quinqué velado por sedosa pantalla los novios sostenían interminables diálogos buscándose de tiempo en tiempo las manos para trocar una furtiva presión y siempre los ojos para verse la mirada hasta el fondo de las pupilas nunca había sido tan feliz Amelia que podía desear Germán estaba allí y la boda era asunto concertado resuelto aplazado solo por la necesidad de que Germán encontrase una posicióncita una base para establecerse una fiscalía por ejemplo como transcurriese un año más y la posición no se hubiese encontrado aún Germán decidió abrir un bufete y mezclarse en la politiquilla local a ver si así iba adquiriendo favor y conseguía el ansiado puesto los nuevos quehaceres le obligaron a no ver a Amelia ni tanto tiempo ni tan a menudo cuando la muchacha se lamentaba de eso Germán se vindicaba plenamente había que pensar en el porvenir ya sabía Amelia que un día u otro se casarían y no debía fijarse en menudencias en remilgos propios de lo que empiezan a quererse en efecto Germán continuaba con el firme propósito de casarse así que se lo permitiesen las circunstancias al noveno año de relaciones notaron los padres de Amelia y acabó por notarlo todo el mundo que el carácter de la muchacha parecía completamente variado en vez de la sana alegría y la igualdad de humor que la adornaban mostrabase llena de rarezas y caprichos ya riendo a carcajadas ya encerrada en osco silencio su salud se alteró también advertía desganas invencible insomnio crueles que la obligaban a pasarse la noche levantada porque decía que la cama con el desvelo le parecía su sepulcro además sufría aflicciones al corazón y ataques nerviosos cuando la preguntaban en qué consistía su mar contestaba lacónicamente no lo sé y era cierto pero al fin lo supo y el saberlo la hizo mayor daño qué mínimos indicios qué insensibles pero eslabonados hechos qué inexplicables revelaciones emanadas de cuantos nos rodea hacen que sin averiguar nada nuevo ni concreto sin que nadie la entere con precisión impúdica la ayer ignorante doncella entienda de pronto y se rasgue ante sus ojos el velo de la Isis Amelia súbitamente comprendió su mal no era sino deseo ansia prisa necesidad de casarse qué vergüenza qué sonsorro qué dolor y qué desilusión si Germán llegaba a sorprenderlo siquiera a primero morir disimular disimular a toda costa y que ni el novio ni los padres ni la tierra lo supliesen al ver a Germán tan pacífico tan aplomado tan armado de paciencia engruesado mientras ella se consumía canchero mientras ella empapaba la almohada de lágrimas Amelia se acusaba a sí propia admirando la serenidad la cordura la virtud de su novio y para contenerse y no echarse sollozando en sus brazos para no cometer la locura indigna de salir una tarde sola e irse a casa de Germán necesitó Amelia todo su valor todo su rescato todo el freno de las nociones de honor y honestidad que la inculcaron desde la niñez un día sin saber cómo sin que ningún suceso extraordinario ninguna conversación sorprendida la ilustrase acabaron de rasgarse las últimas sendales del velo Amelia veía la luz en su alma relampagueaba la terrible noción de la realidad y al acordarse de que poco antes admiraba la resignación de Germán y envidiaba su paciencia y al explicarse ahora la verdadera causa de esa paciencia y esa resignación incomparable una carcajada sargónica crispó sus labios mientras en su garganta creía sentir un nudo corredizo que se apretaba poco a poco y la estrangulaba la convulsión fue horrible larga tenaz y aún no bien Amelia destrozada pudo formar frases rogó a sus conternados padres que advirtiesen a Germán que las relaciones quedaban rotas carta del novio súplicas paternales consejos todo fue en vano Amelia se aferró a su resolución y en ella persistió sin dar razones ni excusas hija en mi entender hizo usted muy mal la decía el padre incienso viéndola bañada en lágrimas al pie del confesatorio un chico formar laborioso dispuesto a casarse no se encuentra por ahí fácilmente hasta él aguardar a tener posición para fundar familia lo encontró lo hable en él en cuanto a lo demás a esas figuraciones de usted los hombres por desgracia mientras está sortero habrá tenido esos entretenimientos pero usted padre exclamó la joven créame usted pues aquí hablo con dios le quería le quiero y por lo mismo por lo mismo padre si no le dejo le imito yo también fin del capítulo 25 capítulo 26 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de libribox todas las grabaciones de libribox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libribox punto org grabado por juan santana en caguas puerto rico afra la primera vez que asistí al teatro de marineda cuando me destinaron como regimiento a la guardición de esta bonita capital de provincia recuerdo que asesté los gemelos a la triple hilera de palcos para enterarme bien del mujerío y las esperanzas que en él podía cifrar un muchacho de 25 años no cabales gozan las marinedinas fama de hermosas y bien que no usurpa observé también que su belleza consiste principalmente en el color blancas por obra de la naturaleza no del perfumista de bermejos labios de floridas mejillas y mórbidas carnes las marinedinas me parecieron una guirnalda de rosas tendida sobre un barandar de terciopelo oscuro de pronto en el cristal de los anteojos que yo paseaba lentamente por la susodicha guirnarda se encuadró un rostro que me fijó los gemelos en la dirección que entonces tenían y no es que aquel rostro sobrepujase en hermosura a las demás sino que se diferenciaba de todos por la expresión y el carácter en vez de una fresca encarnadura y un plácido y picaresco gesto vi un rostro descolorido de líneas energéticas de ojos verdes coronados por cejas negrísimas casi juntas que les prestaban una severidad singular de nariz delicada y bien diseñada pero de alas movibles reveladora de la pasión vehemente una cara de corte severo casi viril que coronaba un casco de trenzas de un negro de tinta pesada cabellera que debía de absorber los jugos vitales y causar daño a su poseedora aquella fisonomía sin dejar de atraer alarmaba pues era de las que dicen a las claras desde el primer momento a quien las contempla soy una voluntad puedo torcerme pero no quebrantarme debajo del elegante maniquí femenino escondo el acerado resorte de un alma he dicho que mis gemelos se detuvieron posándose avidamente en la señorita pálida del pelo abundoso aprovechando los movimientos que hacía para conversar con unas señoras que la acompañaban detallé su perfil su acentuada barbilla su cuello delgado y largo que parecía doblarse al peso del voluminoso rodete su oreja menuda y apretada como para no perder sonido cuando hube permanecido así un buen rato llamando sin duda la atención por mi insistencia en considerar a aquella mujer sentí que me daban un golpecito en el hombro y oí que me decía mi compañero de armas Alberto castor cuidadito cuidadito porque respondí bajando los anteojos porque te veo en peligro de enamorarte de afra reyes y si está de dios que ha de suceder al menos no será sin que yo te avise y te entere de su historia es un servicio que los hijos de marineda debemos a los forasteros pero tiene historia murmuré haciendo un movimiento de repugnancia porque aún sin amar a una mujer me gusta su pureza como agrada el aseo de casas donde no pensamos vivir nunca en el sentido que se suele dar a la palabra historia afra no la tiene al contrario es de las muchachas más formales y menos coquetas que se encuentran por ahí nadie se puede alabar de que afra le devuelva una miradita o le diga una palabra de esas que dan ánimos y si no haz la prueba dedícate a ella mírala más ni siquiera se dignará volver la cabeza te aseguro que he visto a muchos que anduvieron locos y no pudieron conseguir ni una ojeada de afra reyes pues entonces ¿por qué? ¿tiene algo en secreto algo que manche su honra? su honra o si quiere su pureza repito que ni tiene ni tuvo afra en cuanto a eso como el cristal lo que hay te lo diré pero no aquí cuando se acabe el teatro saldremos juntos y allá por el espalón donde nadie se entere porque se trata de cosas graves de mayor cuantía esperé con la menor impaciencia posible a que terminasen la cántara la bruja y así cayó el telón Alberto y yo nos dirigimos de bracero hacia los muelles la soledad era completa a pesar de que la noche tibia convidaba a pasear y la luna plateaba las aguas de la bahía tranquila a la sazón como una balsa de aceite y misteriosamente blanca a lo lejos no creas dijo Alberto que te he traído aquí solo para que no me oyese nadie contarte la historia de afra también es que me pareció bonito referirla en el mismo escenario del drama que está historia encierra ves este mar tan apacible tan dormido que produce ese rumor blando y sedoso contra la pared del malecón pues solo este mar y Dios que lo ha hecho pueden alabarse de conocer la verdad entera respecto a la mujer que te ha llamado la atención en el teatro los demás la juzgamos por meras conjeturas y tal vez culminamos al conjeturar pero hay tan fatales coincidencias hay apariencias tan acusadoras en el mundo que no podría disiparlas sino la voz del mismo Dios que ve los corazones y sabe distinguir al inocente del culpable afra reyes es hija de un acaudalado comerciante se educó algún tiempo en un colegio inglés pero su padre tuvo quiebras y por disminuir gastos recogió a la chica interrumpiendo su educación con todo el barniz de Inglaterra se le conocía traía ciertos gustos de independencia y mucha afición a los ejercicios corporales cuando llegó la época de los baños no se habló en el pueblo sino de su destreza y vigor para nadar una cosa sorprendente afra era amiga íntima inseparable de otra señorita de aquí flora castillo la intimidad de las dos muchachas continuaba la de sus familias se pasaban el día juntas no salían la una sino la acompañaba la otra vestían igual y se enseñaban riendo las cartas amorosas que las escribían no tenían novio ni siquiera demostraban predilección por nadie vino del departamento cierto marino muy simpático de hermosa presencia primo de flora y empezó a decirse que el marino hacía la corte a afra y que afra le correspondía con entusiasmo y lo notamos todo los ojos de afra no se apartaban del galán y al hablarle la emoción profunda se conocía hasta en el anhelo de la respiración y en lo velado de la voz cuando a los pocos meses se supo que el cazabido marino realmente venía a casarse con flora se armó un caramillo de murmuraciones y chismes y se presumió que las dos amigas reñirían para siempre no fue así aunque desmejorada y triste afra parecía resignada y acompañaba a flora de tienda en tienda a escoger ropas y galas para la boda esto sucedía en agosto en septiembre poco antes de la fecha señalada para el enlace las dos amigas fueron como de costumbre a bañarse juntas aquí ¿no ves? en la playita de San Huintila donde suele haber mar brava generalmente la acompañaba el novio pero aquel día sin duda tenía que hacer pues no la acompañó amagaba tormenta la mar estaba picadísima las gaviotas chillaban lúgubremente y la criada que custodiaba las ropas y ayudaba a vestirse a las señoritas refirió después que flora la rubia y tímida flora sintió miedo al ver el aspecto amenazador de las grandes olas verdes que rompían contra el arenal pero afra intrépida ceñido ya su traje marinero de sarga azul oscura animó con chanzas a su amiga metiéndose mar adentro cogidas de la mano y pronto se las vio nadar agarradas también envuertas en la espuma del oleaje poco más de un cuarto de hora después salió a la playa afra sola desgreñada ronca lívida gritando pidiendo socorro sollozando que a flora la habían arrastrado el mar y tan de verdad la había arrastrado que la linda rubia solo reapareció al otro día un cadáver desfigurado herido en la frente el relato que de la desgracia hizo afra entre gemidos y desmayos fue que flora rendida de nadar y sin fuerzas gritó me ahogo que ella afra al oírlo se lanzó a sostenerla y salvarla que flora al forcear para no irse a fondo se llevaba a afra al abismo pero que aún así hubiesen logrado quizá salir a la tierra si la fatalidad no las empujaba hacia un trasatlántico fondeado en bahía desde por la mañana al chocar con la quilla flora se hizo la herida horrible y afra recibió también los arañazos y magulladuras que se notaban en sus manos y rostro que si creo que afra solo añadiré que al marino novio de flora no volvió a versele por aquí y afra desde entonces no ha sonreído nunca por lo demás acuérdate de lo que dice la sabiduría el corazón del hombre selva oscura figúrate el de la mujer fin del capítulo 26 capítulo 27 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de libribox todas las grabaciones de libribox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libribox.org grabado por juan santana en caguas puerto rico cuento soñado había una princesa a quien su padre un rey muy fosco cabiloso y sejijunto obligaba a vivir reclusa en sombría fortaleza sin permitirla salir del más harto torreón a cuyo pie vigilaban noche y día sentinelas armados de punta en blanco y dispuestos a ensartar en sus lanzones o traspasar con sus venablos agudos a quien osase aproximarse la princesa era muy linda tenía la tez color de luz de luna el pelo de hebras de oro los ojos como las ondas del mal sereno y su silueta prolongada y frágil recordaba la de los lirios blancos cuando la frescura del agua los enhiesta en la comarca no se hablaba sino de la princesa cautiva y de su rara belda y de lo muchísimo que se aburriría entre las cuatro recias paredes de la torre sin ver desde las ventanas alma viviente más que a los guardias inmóviles semejantes a estatuas de hierro los campesinos se santinguaban de terror si casualmente tenían que cruzar ante la torre aunque fuese a muy repetuosa distancia en la centenaria selva que rodeaba la fortaleza ni los cazadores se resolvían a internarse temerosos de ser cazados silencio y soledad alrededor de la torre silencio y soledad dentro de ella tal era la suerte de la pobre doncellita condenada a la eterna contemplación del cielo y del bosque y del río caudaloso que serpenteaba lamiendo los muros del recinto de pechos sobre el avance del angosto ventanil la princesa solía entregarse a vagos ensueños aspirando aventuras que no conocía de las cuales formaba idea por referencias de sus damas y por conversaciones entreoídas sorprendidas pues estaba vedado tratar delante de la princesa del mundo y sus goces así y todo reuniendo datos dispersos y concordándolos con ayuda de la fantasía la secuestrada suponía fiestas magníficas iluminaciones mágicas suspendidas entre el follaje de albustos cajuados de flor y que exhalaban embriagadores aromas oía los acordes de los instrumentos músicos aladas melodías que volaban como cisnes sobre la superficie de los lagos y veía las parejas que cogida de la cintura luciendo sedas encajes y joyas danzaban con incansable ardor deslizando los galanes palabras de miel al oído de las damiselas rojas de pudor y felicidad suerto los rizos y anhelantes el seno mientras la princesa se representaba estos cuadros las nubes se teñían de carmín hacia el poniente un murmullo grave y hondo ascendía del río y del bosque y la cautiva oprimida de afán de libertad murmuraba para sí cómo será el amor allá donde la montaña es cuesta dominaba el río y el bosque una cabañita muy miserable de techo de balago servía de vivienda a cierto pastorcillo que por costumbre bajaba a apacentar 10 o 12 ovejas blancas en la misma linde de la selva más más resuerto que los otros villanos el mosalbete no recelaba aproximarse al castillo y deslizarse por entre la maleza con agilidad y disimulo para mirar hacia la torre después de encontrar un senderito borrado casi que moría en el cauce del río logró el pastor descubrir también que al final del sendero abriase una boca de cueva y metiéndose por ella intrépidamente pudo cerciorarse de que pasando bajo el río la cueva tenía otra salida que conducía al interior del recinto fortificado el descubrimiento hizo latir el corazón del pastorcillo porque estaba enamorado de la princesa aunque no la había visto nunca supuso que aprovechando el paso por la cueva lograría verla a su sabor sin que se lo estorbasen los armados los cuales bien ajenos a que nadie pudiera introducirse en el recinto casi al pie de la torre no vigilaban sino la orilla opuesta y el río es cierto que entre la torre de la cautiva y el pastor se interponían extensos patios anchos fosos y recios baluartes con todo eso el muchacho se creía feliz estaba dentro de la fortaleza y pronto vería a su amada poco tardó en conseguir tanta aventura la princesa se asomó y el pastorcillo quedó deslumbrado por aquella tez color de luna y aquel pelo de siderales hebras no sabía cómo expresar su admiración y enviar un saludo a la damisela encantadora se le ocurrió cantar tocar su caramillo pero le oirían juntar y lanzar un ramillete de asianos margaritas y amapolas pero era inaccesible el alto y calado ventanil entonces tuvo una idea extraordinaria procuró un pedazo de cristal y así que pudo volver a deslizarse en el recinto por la cueva enfocó el cristal de suerte que recogiendo en él un rayo de luz supo dirigirlo hacia la princesa esta maravillada cerró los ojos y al volver a abrirlo para ver quien enviaba un rayo de sol a su camarín divisó al pastorcillo que la contemplaba estático la cautiva sonrió el enamorado comprendió que aceptaban su obsequio y desde entonces todos los días a la misma hora el centelleo del arcoiris despedido por un pedazo de vidrio alegró la soledad de la princesita y la cantó un amoroso himno que se confundía con la voz profunda de la selva allá en lontananza de pronto sobrevino un cambio radical en la vida de la princesa murieron en una batalla su padre y su hermano y recayó en ella la sucesión del trono brillante comitiva de señores guerreros obispos parejas y damas vino a buscarla solemnemente y a escortarla hasta la capital de sus estados y la que pocos días antes solo conversaba con los pájaros y solo esperaba el rayo de sol del pastorcillo se halló aclamada por millares de voces aturdida por el bullicio de espléndidos festejos y admiró la iluminación entre el follaje y oyó las músicas ocultas en el jardín y giró con la pareja que danzaban y supo que es la gloria la riqueza el placer la pasión delirante y la alegría loca habían pasado muchos muchos años cuando la princesa reina ya y casi vieja ya tuvo el capricho de visitar aquella torre donde su padre por precaución y por tiránica desconfianza la mantuvo emparedada durante los momentos más bellos de la juventud al entrar en el camarín una nostalgia dolorosa una especie de romántica melancolía se apoderó de la reina y la obligó a reclinarse en el ajímez sintiendo preñados de lágrima los ojos la tarde caía inflamando el horizonte el bosque exhalaba su melodioso y hondo susurro y la reina tapándose la cara con las manos sentía que las gotas de llanto escurrían pausadamente al través de los dedos entreabiertos lloraba lloraba acaso al recordar lo sufrido en el torreón el largo cautiverio la soledad el aislamiento el fastidio mal conocéis el corazón de las mujeres lo que a eso atribuís el llanto de tan alta señora sabed que desde el momento en que pisó la torre la reina echaba de menos el rayo de sol que todos los días a la misma hora la enviaba el pastorcillo enamorado por medio de un trozo de vidrio por aquel trozo de vidrio daría ahora la soberana lo más ricos diamantes de su corona real solo aquel rayo podía iluminar su corazón fatigado lastimado quebrantado marchito y al dejar escurrir las lágrimas sin cuidarse de reprimirlas ni de sacarlas con el blasonado pañuelo lloraba la juventud la ilusión la misteriosa energía vital de los años primaverales nunca volvería el pastorcillo a enviarla el divino rayo fin del capítulo 27 capítulo 28 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de libribox todas las grabaciones de libribox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libribox punto org grabado por juan santana en caguas puerto rico los buenos tiempos siempre que entrábamos en el despacho del conde de lobeira atraía mis miradas ante que las armas auténticas las losas hispanomoriscas y los retazos de cuero estampado que recubrían la pared un retrato de mujer de muy buena mano que por el traje indicaba tener próximamente un siglo de fecha es mi bisabuela doña magdalena varela de tobar vigésima segunda condesa de lobeira había dicho el conde respondiendo a mi curiosa interrogación en el tono del que no quiere explicarse más o no sabe otra cosa y por entonces hube de contentarme acudiendo a mi fantasía para desenvolver las ideas inspiradas por el retrato este representaba a una señora como de 35 años de rostro prolongado y macilento de líneas áusteras que indicaban la existencia sencilla y pura consagrada al cumplimiento de nobles deberes y al trabajo doméstico ley de la fuerte matrona de las edades pasadas la modestia del vestir en tan encumbrada señora parecía ejemplar aquel corpiño justo de alepín negro aquel pañolito blanco sujeto a la garganta por un escudo de los dolores aquel peinado liso y recogido detrás de la oreja eran indicaciones inestimables para delinear la fisonomía moral de la aristocrática dama no cabía duda doña magdalena había encarnado el tipo de la esposa leal casta y sumisa fiel guardadora del fuego de los lares de la madre digna y venerada ante quien sus hijos se inclinan como ante una reina de ama de casa infatible vigilante y provida cuya presencia impone respeto y cuya mano derrama la abundancia y el bienestar así es que me sorprendió en extremo que un día preguntándole al conde en qué época había sido enajenadas las mejores fincas los pingues estados de su casa me contestase sombríamente señalando el retrato consabido en tiempo de doña magdalena el dato inesperado acrecentó mi interés a fuerza de fijarme en el retrato observé que aquella pintura ofrecía una particularidad rara y siempre subjetiva en cualquier punto de la habitación que me colocase para mirarla me seguían los ojos de doña magdalena con expresión imperiosa y ardiente cuál acierto del pincel o alarde de destreza del pintor las pupilas del retrato estaban tocadas por tal arte que pagaban con avidez y energía la mirada del que las contemplase desde lejos algunas veces sin querer levantaba yo la vista como si me atrajese tal singularidad y los ojos me llamasen la severidad del fondo oscuro en que se destacaba la cabeza la única nota clara del rostro y del pañolito aumentaban la fuerza del extraño mirar aunque el condo de lobeira es de carácter reservado y frío hay instantes en que el corazón más tapiado se abre y deja salir el opresor secreto uno de esos momentos siempre transistorios en ciertas obligaciones llegó para el conde el día en que incitada por mi imaginación traidora cuanto fecunda me arrojé a trazar la silueta de doña magdalena modelo de cristianas virtudes emblema de otros tiempos y otras edades en que el hogar olía a incienso como el sagrario y la familia tenía la sólida estructura del granito por dios no siga usted exclamó mi interlocutor dejando de atizar la chimenea y volviéndose hacia el retrato como nos volvemos hacia un enemigo el error más graso de cuantos pueden cometerse es juzgar del pasado por la impresión que nos causan sus reliquias cáscaras vacía huellas sin fósil en la piedra que verdad ha de contarnos un retrato un mueble o un edificio ruinoso los soñadores como usted son lo que han falseado la historia poetizado lo más prosaico y embellecido lo más horrible en ninguna época fue la humanidad mejor de lo que es ahora pero las iniquidades pasadas se olvidan y un lienzo embadurnado y lleno de grieta basta para que nos abrume el descontento de lo presente ya que también usted cae en esas vulgarísimas y temibles preocupación de que se nos ha perdido grandes virtudes merece usted que para desolucionarla le cuente la historia de doña Magdalena tal como la he entresacado de nuestros archivos y de nuestros documentos que obran en archivos judiciales esa señora que está usted viendo retratada con su cubón de alepín y su honesto pañuelito al casarse con mi bisabuelo llevándole rica dote y el condado de lobeira se mostró apasionada hasta un grado increíble despótico y furioso mi bisabuelo pasaba por el mozo más gallardo de toda la provincia y doña Magdalena por una señorita fanáticamente devota se susurraba que usaba silicio y que se disciplinaba todas las noches fuese o no verdad lo que es a su marido silicio le puso doña Magdalena y hasta grillos para que de ella no se apartase ni un minuto poco después de la boda los que vieron al conde pálido demacrado y abatido esparcieron el rumor absurdo de que su esposa le daba hierbas y filtros para subyugarle y para que ardiese más viva la tea del amor conyugal duró esta situación sin que la modificase el nacimiento de varios hijos no obstante a los 10 o 12 años de matrimonio observose que el conde habiéndose aficionado a cazar y haciendo frecuentes excursiones por las montañas pues pasaban largas temporadas en el campo en el palacio solariego de Lobeira según costumbre de los señores de entonces recobraba cierta alegría y parecía rejuvenecido como yo no estoy graduando el interés de mi historia sino que se la cuento a usted descarnada y sin galas advirtió al llegar aquí el narrador diré inmediatamente lo que produjo la mejoría del conde fue que algún tanto aplacada aquella pasión de vampiro de su mujer pudo respirar y vivir como las demás personas usted objetará que todo el delito de doña magdalena consistía en amar excesivamente a su esposo y que eso merece disculpa y hasta alabanza si yo discutiese tan delicado punto temería ofender sus oídos de usted con algún concepto malsonante indicaré que hay cien maneras de amar y que el santo nombre de amor cubre a veces nuestros bárbaros egoísmos o nuestras morbosas aberraciones y basta que al buen entendedor ya continúo como a veces se guardan bien los secretos en las aldeas doña magdalena tardó bastante en enterarse de que su marido volver de la casa solía descansar en la choza de cierto labriego que tenía una hija preciosa en efecto era así el conde de lobeira prefería a los suculentos manjares de su cocina señorial la brona y la leche fresca servida por la gentil rapaza que con la inocencia en los ojos y la risa en los labios acudía solícita a festejarle doña magdalena ya informada no pensó ni un minuto que allí existiese un puro idilio vio desde el primer instante el pecado y la injuria y acaso acertase no pretendo excusar a mi bisabuelo aunque las crónicas afirman que era honesta y sencilla su afición a la hija del colono lo histórico es que en una noche de invierno muy oscura y muy larga la puerta del paso se abrió sin ruido para dejar entrar a un hombre robusto recio vestido con el clásico traje del país que hoy está casi en desuso la condesa le esperaba en el suagán tomándole de la mano y por un pasadizo oscuro le llevó a una habitación interior que alumbraba una vela de cera puesta en candelabro de maciza plata era el oratorio detrás de las corgaduras de damasco carmesí que lo vestían y que resplegó la dama el hombre vio abierto un boquete a manera de cueva un agujero sombrío repito lo de antes no busco efectos pero aunque los buscase creo que ninguno tan terrible como decir sin más circunloquios que el hombre un casero en las costumbres de entonces casi un siervo de la condesa era el mismo padre de la sagala a quien el conde solía visitar y que doña magdalena enseñándole el negro hueco advirtió al labrador que allí ocultarían el cadáver del conde enseguida le entregó un hacha nueva afilada y cortante temió aquel hombre por la vida de su hija y por la suya propia impulsole la cobardía o el respeto tradicional a la casa de lobeira fue la sugestión que ejerce sobre un cerebro inculto y una voluntad irresoluta y débil la hembra resuelta de arrebatadas pasiones fue codicia tentación de onzas y de ricos joyeles que la esposa ultrajada le ofrecía en precio de la sangre el caso es que si hubo resistencia por parte del labriego duró bien poco según su declaración hizo la señal de la cruz atroz detalle descalzo se empuño el hacha y siguió a la condesa hasta el aposento en que el conde dormía y mientras la señora alumbraba con la vela de cera del oratorio el labriego descargó un golpe otro diez en la frente la cara el pecho el dormido no chistó parece que al primer hachazo abrió unos ojos muy espantados y luego nada sábanas colchones el hecha y el muerto todo fue arrojado al escondrijo la condesa lavó las manchas del suelo cerró la trampa y atestando de oro la faltriquera del asesino le despachó con orden de cruzar el niño y meterse en Portugal un rumor vago al principio y después muy insistente se alzó con motivo de la desaparición del conde de lobeira su esposa hablaba de viajes motivados por un pleito y en el oratorio bajo cuyo piso yacía mi bisabuelo asesinado celebrase diariamente el santo sacrificio de la misa asistiendo a él doña magdalena lo mismo que la ve usted retratada ahí pálida grave modesta rodeada de sus hijos que la besaban la mano cariñosos en aquel tiempo no había prensa que escudriñase misterios y la coincidencia de la desaparición del conde y la del casero y su hija la linda moza dio pie a que se sospechase que el esposo de doña magdalena vivía muy a gusto en algún rincón de esos que saben buscar los enamorados no faltó quien compadeciese a la abandonada señora en torno de la cual el respeto ascendió como asciende la marea al verla pasar derecha malicenta siempre de negro la gente se descubría y así concurrió un año entero al cumplirse día por día a corta distancia del paso de lobeira apareció un hombre profundamente dormido era el casero de la condesa y los demás labriegos que le rodeaban esperando a que despertase quedaron atónito cuando al volver en sí a gritos confesó el crimen a gritos se denunció y a gritos pidió que le llevasen ante la justicia hay fenómenos morales que no explica satisfactoriamente ningún raciocinio la mitad de nuestra alma está sumergida en sombras y nadie es capaz de presentir que alimañas saldría de esas cavernas si nos empeñásemos en registrarlas el aldeano cuando le preguntaron el móvil de su conducta afirmó con rústicas razones que no lo sabía que una gana irresistible un volunto como dicen ahora le obligó a salir de portugal y a ver de nuevo el paso y que al visitarlo le acometió un sueño letárgico invencible también y ya despierto un émpetu de confesar de decir la verdad de ser castigado porque sin duda calculó yo su endemeble alma no podía con el peso del secreto que impenetrable y tranquila guardaba el alma varonil de doña magdalena la aprendieron claro está y aún se enseña en la cárcel marinedina el negro calabozo donde la condesa de lobeira se pudrió muchos meses el casero fue ahorcado y para librar a mi bisabuela del patíbulo empeñose la hacienda de mi casa la justicia se comió con apetito tan sabrosa breva y nuestra decadencia viene de ahí alcé los ojos y busqué los del retrato la mirada de doña magdalena se me figuró más tenaz más intensa más dolorosa el bisnieto callaba y suspiraba como si le oprimiese el corazón el drama ancestral como si percibiese la humedad de las lágrimas evaporadas hace un siglo fin del capítulo veintiocho capítulo veintinueve de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta es una grabación de libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto org grabado por juan santana en caguas puerto rico sara y agar explíqueme usted dijo al señor de bernades una cosa que siempre me infundió curiosidad porque en su sala tiene usted bajo marcos gemelos los retratos de su difunta esposa y de un niño desconocido que según usted asegura ni es hijo ni sobrino ni nada de ella de quien es esa otra fotografía de mujer colocada enfrente sobre el piano no sabe usted una mujer joven agraciada con flecos de risillos a la frente el cesagenario pardeo se detuvo y un matiz rosa cruzo por sus mustias mejillas como como íbamos subiendo un represo de la carretera lo atribuí a cansancio y le ofrecí el brazo animándole a continuar el paseo tan conveniente para su salud como que si no paseaba solía acostarse sin cenar y dormir mal y poco hizo seña con la mano de que podía seguir la caminata y anduvimos unos cien pasos más en silencio al llegar al pie de la iglesia un banco tibio aún del sol y bien situado para dominar el paisaje nos tentó y a un mismo tiempo nos dirigimos hacia él apenas hubo reposado y respirado un poco Bernadés se hizo cargo de mi pregunta me extraña que sepa usted la historia de esos retratos en poblaciones como Goyán cada quisque mete la nariz en la vida del vecino y glosa lo que ocurre y lo que no ocurre y lo que no averigua lo inventa comprendí que al buen señor debían de haberle molestado mucho antaño la curiosidad y chismografía del lugar y callé haciendo un movimiento de aprobación con la cabeza dos minutos después pude convencerme de que como casi todos los que han tenido alegrías y penas de cierta índole Bernades disfrutaba purilmente en referirlas porque 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 son numerosas las almas altaneras que prefieren ser para sí propias a la par cristo y sirineo y echarse a cuesta su historia he aquí la de Bernades tal cual me la refirió mientras el sol se ponía detrás del verde monte en que se asentía Goyán mi mujer y yo nos casamos muy jovencitos dos nenes con la leche en los labios ella tenía quince años yo diez y ocho una muchachada quien lo duda lo que pasó con tanto madrugar fue que queriéndonos y llevándonos como dos ángeles de puro bien avenidos que estábamos al entrar yo en los treinta y cinco mi mujer empezó a parecerme así vamos como mi hermana la profesaba una ternura sin límites no hacía nada sin consultarla no daba un paso que ella no me aconsejase no veía sino por sus ojos pero todo fraternal todo muy tranquilo no teníamos sucesión y no la echábamos de menos jamás hicimos rogativa ni oferta a ningún santo para que nos enviase tal dolor de cabeza la casa marchaba lo mismo que un cronómetro mi notaría prosperaba tomaba incremento nuestra hacienda adquiríamos tierra gozábamos de mil comodidades no cruzábamos una palabra más alta que otra y veíamos junto aproximarse la vejez sin desazón ni sobresalto como el marino que se acerca al término de un viaje feliz emprendido por iniciativa propia por gusto y por deber cierto día mi mujer me trajo la noticia de que había muerto la inquilina de una casucha de nuestra pertenencia era esta inquilina una pobretona viuda de un guardia civil y quedaba sola en el mundo la huérfana criatura de cinco años podíamos recogerla hipólito añadió romana parte el arma verla así la enseñaríamos a planchar a coser a guisar y tendríamos cuando sea mayor una criadita fiel y humilde di que haríamos una obra de misericordia y que tú tienes el corazón de canteca esto fue lo que respondí bromeando ay si el hombre pudiese prever donde salta su destino recogimos pues la criatura que se llamaba Mercedes y así que la lavamos y la adesentamos amaneció una divinidad con un pelo ensortijado como virutas de oro y unos ojos que parecían dos violetas y una gracia y una salamería desde que la vimos adiós planes de enseñarla a planchar y a poner el puchero empezamos a educarla de modo que se educan las señoritas según educaríamos a una hija si la tuviésemos claro que en goyan no la podíamos afinar mucho pero se hizo todo lo que permite el rincón este y lo que es mimarla señor en especial Ramona un desastre figúrese usted que la pobre Ramona tan modesta para sí que jamás la vi encaprichada con perifollo encargaba los trajes y los abriguitos de Mercedes a las mejor modista de marinera qué tal cuando llegó la chiquilla a presumir de mujer empezaron también a requebrarla y a rondarlas los señoritos en los días de feria y fiestas y yo a rabiar cuando notaba que la hacían cocos ella se reía y me decía siempre mirándome mucho a la cara padrino me llamaba así vamos a burlarnos de estos tontos a usted le quiero más que a ninguno me complacía tanto que me lo dijese cosas del demonio que la reina solo por oírla repetir le quiero más a usted hasta que una vez muy bajito al oído le quiero más y me gusta más y no me casaré nunca padrino por estas que así habló la rapaza se me trastornó el sentido hice mal muy mal y sin embargo no sé en mi pellejo lo que haría más de cien santones en fin repito que me puse como lunático y sin intención sin premeditar las consecuencias porque repito que perdí la chaveta completamente yo que había vivido más de 20 años como hombre de bien y marido leal le eché a rodar todo en un día en un cuarto de hora todo a rodar no porque tan cierto como que Dios nos oye yo seguía consagrando un cariño profundo inalterable a mi mujer y si me proponen que la deje y me vaya con Mercedes por esos mundos se lo confesé a Mercedes misma no crea usted y lloro a mares antes me aparto de cien Mercedes que de mi esposa después de tantos años de vida común se me figuraba que Ramona y yo habíamos nacido al mismo tiempo y que reunidos y cogidos de las manos debíamos morir solo que Mercedes me sorbía el seso y cuando la sentía acercarse a mi la sangre me daba una sola vuelta de arriba abajo y se me abrazaba el paladar y en los oídos me parecía que resonaba galope de caballos un estrépito que me aturdía es de Mercedes el retrato que está sobre el piano pregunté al viejo de Mercedes es pues verá usted Ramona se maldició algo y los chismosos intrigantes se encargaron de lo demás entonces por evitar disgustos conté una historia dije que unos señores de Marineda que iban a pasar larga temporada en Madrid querían llevarse a Mercedes y lo que hice fue amueblar en Marineda un piso donde Mercedes se estableció decorosamente con una criadita a pretexto de asuntos yo veía a la muchacha una vez por semana lo menos así la situación fue mejor vamos más tolerable que si estuviesen las dos bajo un mismo techo y yo entre ellas Ramona callaba era muy prudente pero andaba inquieta pensativa alterada y decía yo por donde estallará la bomba y estalló por donde creerá usted una tarde que volví de Marineda mi mujer sin darme tiempo a sortar la capa se encerró conmigo en su cuarto y me dijo que no ignoraba el estado de Mercedes ya supondrá usted cuál sería el estado de Mercedes y que pues había sufrido tanto y con tal paciencia lo que naciese para ella para Ramona tenía que ser en toda propiedad como si lo hubiese parido Ramona misma me quedé tonto y el caso es que mi mujer se expresaba de tal manera con un tono y unas palabras y tenía además tanta razón y tal sobra de motivos para mandar y exigir que apenas nació el niño y lo vi empañado lo envolví en un chal de calceta que me dio Ramona para ese fin y en el coche de marinera a Goyán hizo su primer viaje de este mundo ese niño es el que está retratado al lado de su esposa de usted dentro de los marcos gemelos jaja jaja precisamente mire usted dificulto que ningún chiquillo ni alfonso 13 se haya visto mejor cuidado y más estimado Ramona desde que se apoderó del pequeño no hizo caso de mí ni de nadie sino de él el niño dormía en su cuarto ella le vestía ella le desnudaba ella le tenía en el regazo ella le enseñaba a juntar las letras y ella le hacía rezar hasta formó resolución de estar en favor del niño solo que él falleció antes que Ramona como que al rapaz le dieron las viruelas el 20 de marzo y una semana después voló a la gloria y Ramona el 7 de abril fue cuando la desahució en médico y la perdí a la madrugada siguiente se la pegaron las viruelas pregunté al señor Bernades que se aplicaba el pañuelo sin desdoblar a los ribeteados y montesinos ojos naturalmente si no se apartó del niño y usted como no se casó con Mercedes porque malo soy pero no tanto como eso contestó en voz temblona mientras una guardilla que no se redondeó en lágrima asomaba a sus aridos lagrimales fin fin capítulo 29 capítulo 30 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazan esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org Maldición de Gitana Siempre que se trata entre gente con pretensiones de instruida de agorerías y supersticiones no hay nadie que no se declare exento de miedos pueriles y punto menos desenfadado que don Juan frente a las estatuas de sus víctimas no obstante transcurridos los diez minutos consagrados a alardear de espíritu fuerte cada cual sabe alguna historia rara algún sucedido inexplicable una coincidencia las coincidencias hacen el gasto la ocasión más frecuente de hablar de supersticiones la ofrecen los convites de los catorce o quince invitados se excusan uno o dos al sentarse a la mesa alguien nota que son trece los comensales y al punto decae la animación oyense forzadas risas y chanzas poco sinceras y los amos de la casa se ven precisados a buscar aunque sea en los infiernos un número catorce conjurado y a el mal sino renace el contento las risitas de las señoras tienen un sonido franco se ve que los pulmones respiran a gusto quien no ha asistido a un episodio de esta índole en el último que presencié pude observar que gustavo lizana mozo asaz despreocupado era el más carilargo al contar trece y el que más destruyó el gesto cuando fuimos catorce no hacía yo tan supersticioso a aquel infatigable cazador y sportsman y extrañándome verle hasta demudado en los primeros momentos a la hora del café le llevé hacia un ángulo del saloncillo japonés y le interrogué directamente una coincidencia respondió como era de presumir y al ver que yo sonría me ofreció con un ademán el sofá bordado en cuyos cojines una bandada de grullas blancas con patitas rosa volaba sobre un cañaveral de oro nacido en fantástica laguna se sentó él en una silla de bambú y rápidamente entrecortando la narración con agitados movimientos me refirió su coincidencia del número fatídico mis dos amigos íntimos los de corazón eran los dos chicos de mayoral de una familia extremeña antigua y pudiente habíamos estado juntos en el colegio de los jesuitas y cuando salimos al mundo la amistad se estrechó llamabanse el mayor leoncio y el otro santiago y habrá usted visto pocas figuras más hermosas pocos muchachos más simpáticos y pocos hermanos que tan entrañablemente se quisiesen huérfanos de padre y madre y dueños de su hacienda no conocían tuyo ni mío bolsa común confianza entera y a pesar de la diferencia de caracteres leoncio nervioso y vehemente hasta lo sumo y santiago de un genio igual y pacífico inalterable armonía a mí me llamaban en broma su otro hermano y la gente a fuerza de vernos unidos había llegado a pensar que éramos cuando menos próximos parientes los mayoral y yo apasionados cazadores los tres nos íbamos semanas enteras a las dehesas y cotos que los mayoral poseían en la mancha y Extremadura donde hay de cuanta alemania Dios crió desde perdices y conejos hasta corzos venados jabalís jinetas y gatos monteses con buen refuerzo de escupetas negras y una jauría de excelentes podencos hacíamos cada ojeo y cada batida que eran el asombro de la comarca de estas excursiones resolvimos un cierto día de San Leoncio no cabe olvidar la fecha nos había convidado juntos una tía de los de mayoral señora discretísima y madre de una muchacha encantadora por quien Santiago bebía los vientos utilizando mucho creo que esta pasión de Santiago tuvo su parte de culpa en la desgracia que sucedió ya diré por qué ello es que nos reunimos en la casa donde con motivo de la fiesta había otros varios convidados amiguitas de la niña señores formales íntimos de la mamá y yo que jamás contaba entonces los comensales al pasar al comedor involuntariamente me fijó en los platos éramos trece trece justos ni se me ocurrió chistar por otra parte no sentía aprehensión estaríamos a la mitad de la comida cuando lo advirtió el ama de la casa y dijo riéndose hola pues con el resfriado de Julia que la impidió venir nos hemos quedado en la docena del fraile no asustarse señores que aquí nadie ha cumplido los sesenta más que yo y en todo caso seré la escogida que habíamos de hacer lo echamos a broma también y brindamos alegremente porque se desmintiese el augurio y había ahí un señor que presumiendo de gracioso dijo con sorna es muy malo comer trece cuando sólo hay comida para doce a la madrugada siguiente tomamos el tren y salimos hacia el cazadero la expedición se presentaba magnífica la temperatura dura era como de mediados de septiembre templada y deliciosa cada tarde los zurrones volvían atestados de piezas y para mayor satisfacción nos habían anunciado que andaban reses por el monte y que el primer ojeo nos prometía rico botín decidimos que este ojeo principiase un miércoles por la mañana y apenas despachadas las migas y el chocolate salimos a cabalgar nuestros jacos que nos esperaban a la puerta entre el tropel de las escopetas negras y la gresca y alborozo de los perros como tengo tan presentes las menores circunstancias de aquel día recuerdo que me extrañó mucho la furia con que los animales ladraban y al asomarme fuera vi apoyada en uno de los postes del emparrado que sombreaba la puerta a una gitana atezada escuálida andrajosa podría tener sus 20 años y si la suciedad la descalcez y las greñas no la afeasen no carecería de cierto salvaje atractivo porque los ojos brillaban en su face trina como negros diamantes los dientes eran piñones mondados y el talle un junco airoso los pingajos de su falda apenas cubrían sus desnudos y delgados tobillos y al cuello tenía una sarta de vidrio mezclada con no sé qué amuletos dije que sus ojos brillaban y era cierto brillaban en un modo raro que no supe definir los tenía clavados en Santiago que lo repito era un muchacho arrogante rubio y blanco y en aquel instante subido al pollo de montar y con un pie en el estribo con su sombrero de alas anchas su bizarro capote hecho de una manta zamorana devuelto cuello de tercio pelo verde y sus altos zajones de caza que marcaban la derechura de la pierna aún parecía más apuesto y gallardo y a Santiago fue a quien dirigió sus letanías la egipcia soltándole esos requiebros raros que gastan ellas y ofreciéndose a decirle la buena aventura en aquel momento Santiago de seguro pensaba en el dulce rostro de su novia y el contraste con el de la gitana debió de causarle una impresión de repugnancia hacia ésta porque era galante con todas las mujeres y sin embargo soltó una frase dura y hasta cruel una frase fatal yo así lo creo qué buena aventura vas a darme tú exclamó Santiago para ti la quisieras si tuvieses ventura no serías tan fea y tan negra chiquilla la gitana no se inmutó en apariencia pero yo noté en sus ojos algo que parecía la sombra de un abismo y fijándolos de nuevo en Santiago que estaba a caballo ya articuló despacio con indiferencia atroz y en voz ronca no quieres buena aventura es hermoso pues toma mardiciones premita Dios premita Dios que vayas montao y vuelvas tendio yo no sé con qué tono pudo decirlo la malvada que nos quedamos de hielo Leoncio en especial como adoraba en su hermano se demudó un poco y avanzó hacia la gitana en actitud amenazadora los perros que conocen tan perfectamente las intenciones de sus amos se abalanzaron ladrando con furia uno de ellos hincó los dientes en la pierna desnuda de la mujer que dio un chillido esto bastó para que Leoncio y yo y todos incluso Santiago nos distrajésemos de la maldición y pensásemos únicamente en salvar a la bruja moza en riesgo inminente de ser destrozada por la jauría contenidos los perros cuando volvimos la cabeza la gitana ya no parecía por ahí sin duda se había puesto en cobro aunque nadie supo por dónde al llegar aquí de su narración Gustavo me hirió de súbito un recuerdo espere usted espere usted murmuré recapacitando creo que conozco el final de la historia cuando usted nombró a los mayoral empezó a trabajar mi cabeza el nombre me sonaba tengo idea de que conozco a los dos hermanos y ya voy reconstruyendo su figura Leoncio vivo moreno delgado Santiago rubio y algo más grueso fue en esa cacería ¿dónde? donde Leoncio creyendo disparar a un corzo mató a Santiago de un balazo en la cabeza respondió lentamente Gustavo cruzando las manos con involuntaria angustia Santiago volvió tendido perdí a la vez mis dos amigos porque el matador si no enloqueció de repente como pasa en las novelas y en las comedias quedó en un estado de perturbación y de alelamiento que fue creciendo cada día y quizás por olvidar cortos instantes la horrible escena se entregó el que era tan formalillo y que hasta le embromábamos a mil excesos acabando así de idiotizarse después de saber esta coincidencia extrañar a usted que me agrade poco sentarme a una mesa de trece por más que quiero dominarme se me conoce el miedo el miedo sí hay que llamar a las cosas por su nombre y volvió a aparecer la gitana pregunté con curiosidad la gitana quién sabe a dónde vuelan esas cornejas aguereras exclamó gustavo sombríamente los de esta casta no tienen pozo ni paradero como dice cervantes a su ligereza no la impiden grillos ni la detienen barrancos ni la contrastan paredes cuando velábamos al pobre santiago y tratábamos de impedir que se suicidase el desesperado leoncio ya la bruja debía de estar entre breñas camino de vuelva o de portugal fin de maldición de gitana capítulo número 31 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por víctor villarraza la bicha ¿Han leído ¿Han leído a Selgas? los que formábamos los que formábamos peñita en la estufa huyendo de los sofocados y atestados salones movimos la cabeza Selgas un autor a quien como suele decirse le ha pasado el sol por la puerta nombre casi borrado ya pues era ingenioso declaró la viudita y a mí me divertía muchísimo en no sé qué libro suyo las citas exactas allá para los sabiondos sienta una teoría sustanciosa no crean ustedes a propósito del sistema parlamentario que le fastidiaba mucho dice que mientras nadie se queja de lo que no escoge todo el mundo rabia con lo que escogió que rara vez nos mostramos descontentos de nuestros padres ni de nuestros hijos pero que de los cónyuges y de los criados siempre hay algo malo que contar ¿verdad que es gracioso? solo que en ese capítulo de la elección conyugal le faltó distinguir se le olvidó decir que solo los hombres eligen mientras las mujeres toman lo que se presenta y el caso es que la elección conyugal confirma la teoría de selgas los hombres que escogen amplia y libremente son los que escogen peor esta afirmación de la viuda levantó un turbión de humorísticas protestas entre el elemento masculino de la peñita no hay que amontonarse exclamó la señora intrépidamente los hombres que aciertan aciertan como el consabido de la fábula y si no a la prueba todos los jueves que nos reunimos aquí en este rincón a la sombra de estos pandanos tan colosales cerca de esta fuente tan bonita con la luz eléctrica me ofrezco a contarles a ustedes una historia de elección conyugal masculina que les parecerá increíble empezaremos ahora mismo ahí va la de hoy cuando perdí a mi marido tuve que vivir varios años en una capital de provincia desenredando asuntos de mucho interés para mí y para mis hijos ya saben ustedes que no soy uraña y pasado el luto aproveché las contadas ocasiones de ver gente que se me ofrecían allí había una sociedad de recreo que daba en carnaval dos o tres bailes de máscaras y me gustaba ir a sentarme en un palco acompañada de varias amigas y amigos de los que solían hacerme tertulia y divertirme en remirar los disfraces caprichosos la animación y las bromas que se corrían abajo en el hervidero de la sala eran bailes en que se mezclaba el señorío y la mesocracia con bastantes familias artesanas sin que se conociesen mucho las diferencias entre estas clases sociales porque las artesanas de se visten peinan y prenden con gusto son guapas y tienen aire fino la junta directiva solo excluía rigurosamente a las mujeres notoriamente indignas y figúrense ustedes el espanto de la concurrencia cuando la noche del lunes de carnaval empezó a esparcirse la voz de que estaba en el baile enmascarada y del brazo de un socio la célebre Natalia por otro nombre la visha la culebra le daban este apodo por su fama de mala y engañadora o según otros porque tenía la cabeza pequeñita la tez morena aceitunada y el pelo casi azulado de puro negro señas de cuya exactitud pudimos cerciorarnos todos como verán ustedes al saberse la noticia justamente se hallaba en mi palco el presidente de la sociedad señor viudo acaudalado y respetable padre de una niña preciosa que yo me llevaba a casa por las tardes a jugar con la chiquilla mía sobrecogido y turbado el presidente se agitaba en el asiento haciendo coraje como suele decirse para bajar a cumplir su deber de expulsar a la intrusa comprenderán ustedes que no existe deber más penoso ir a darle en público un bofetón a una mujer sea quien sea todos seguíamos con los ojos a la máscara sospechosa y la indignación fermentaba abandonada desde el primer rumrum por el socio que la introdujo y que se dio prisa a desaparecer asaltada por unos cuantos mozalbetes que la asaetaban con insolentes pulias y dicharachos aisladas a la vez en un espacio libre porque todas las demás mujeres se apartaban la culebra apretando contra el rostro su antifaz recogiendo los pliegues de su manto de beata como para ocultarse permanecía apoyada en una columna de las que sostienen los palcos en actitud de fiera a quien acosan por fin el presidente se decidió y tomando precipitadamente el sombrero salió al pasillo pronto le vimos aparecer en el salón y dirigirse a donde estaba la culebra a las frases secas y rápidas cual latigazos del presidente los mozalbetes se desviaron dejando sola a la mujer y ésta con un movimiento de soberbia que remedaba la dignidad revolviéndose bajo el ultraje se arrancó de súbito la careta de raso negro echó atrás el manto y descubierta la cabeza erguido el cuello rechispeante los ojos miró retó fulminó al presidente primero después circularmente a todo el concurso a las señoras a las señoritas que volvían la cara ruborizándose a los hombres que cuchicheaban y se reían y despacio sin bajar la frente pasó por entre la multitud apiñada que se estremecía a su contacto y todavía desde la puerta volviéndose disparó el venablo de sus pupilas qué mirada aquella Dios mío al presidente que accionaba entre un círculo de individuos de la directiva y de señores que le felicitaban por su acción minutos después muy exaltado volvía al palco el buen señor y al acompañarme a la salida todavía hablaba del descoco de la pájara refiriéndonos con el recato posible su vida y milagros capaces ciertamente de poner colorada a una estatua de piedra a la vuelta de cinco meses cuando a las frioleras diversiones del carnaval reemplazan los idílicos goces de las giras y de las campestres romerías empezó a susurrarse en que el presidente de la sociedad centro de amigos el honrado y formal don Mariano Subleiras con sus cincuenta del pico su viudez y su niña encantadora pasaba a segundas núcteas ya han adivinado ustedes con quién con la propia Natalia la bicha la prójima echada del baile al oírlo sepan ustedes que no lo puse en duda ni un momento dirán ustedes que soy pesimista digan lo que quieran el caso es que yo enseguida creí firmemente que era gran verdad eso que a todos le parecía el colmo de lo absurdo pero no se acuerda usted me objetaban pero si fue el mismo quien la puso de patitas pues por eso cabalmente por eso contestaba yo dejándoles con la boca de un palmo al fin tanto me calentaron la cabeza con la boda dichosa que entre el deseo de complacer y la lástima que me infundía la pequeña aquella rubita monísima amenazada de madrastra semejante me decidí a meterme donde no me llamaban y a hacer a don Mariano el siempre inoportuno regalo del buen consejo le llamé a capítulo le prediqué un sermón que ni un padre capuchino estuvo elocuente les aseguro que sí y me puse muy hueca cuando al terminar mi plática don Mariano al parecer conmovido murmuró aplicando el pico del pañuelo a los ojos prometo a usted que no me casaré con la Natalia y al poco tiempo se casó interrogaron con malicia a los de la peña no señores no se casó al poco tiempo cuando me empeñaba una palabra inquebrantable estaba ya casado secretamente hubo en el grupo exclamaciones risas comentarios y Ramiro Nozales que la echaba de observador pronunció con énfasis qué humano es eso lo que a mí me preocupó mucho entonces prosiguió la señora fue averiguar cómo se las había compuesto la lagarta para hacer presa en don Mariano su móvil era patente una venganza que eriza el pelo pero ¿de qué medios se había valido? cuando fue expulsada del baile don Mariano sólo la conocía de vista y por su lamentable reputación excitada mi curiosidad en que entraba tanto interés por la pobre niña pude averiguar algo algo que también va usted a decir que es muy humano amigo Nozales porque conozco su escuela de usted parece que la bicha se presentó en casa de don Mariano días después de la expulsión y bañada en lágrimas y con hartos desmayos y suspiros le pidió reparación del ultraje reparación ¿cómo diré yo? una reparación privada una palabra benévola una excusa algo que la consolase porque desde aquel episodio se sentía enferma abatida y a punto de muerte de otra persona mire usted no me hubiese importado pero de usted vamos de usted un señor tan digno un señor tan virtuoso dicen que silbaba la culebra empezando insensiblemente a enroscarse de aquí al vasito de agua a contar una larga historia a ser escuchada y compadecida visitada después a enlazar con el primer anillo a deslizarse a abrazar ya con las roscas flexibles el pecho la cabeza y el cuerpo todo el camino ni es largo ni difícil y en cuatro meses y medio lo anduvo la bicha hasta llegar a la iglesia al año siguiente la noche del lunes de carnaval don mariano y su señora ocupaban el palco fronterizo al mío fue la primera vez que aparecieron juntos en público después ya nunca vimos solo a don mariano a ella sí contaban que su mujer le mandaba de tal suerte que al salir de casa le dejaba encerrado y la niña preguntó nozales con afán triste suspiró la señora la niña me han escrito de allá que murió tísica fin de la bicha capítulo número 32 de cuentos de amor de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por víctor villarraza sangre del brazo el lunes de pascua de resurrección con un sol esplendente y un aire tibio y perfumado que provocaba impaciencias y fervorines primaverales en los retoños frescos de los árboles y en los senderos que deseaban florecer y donde a las últimas violetas descoloridas hacían competencia las primeras campánulas blancas y las margaritas de rosado cerco unieron sus destinos en la capilla del restaurado castillo señorial la linda heredera de la noble casa y estados de avencerraje con el apuesto y galán marquesito de alcalá de los hidalgos todo sonreía en aquella boda lo mismo la naturaleza que el porvenir de los desposados al cuadro de su juventud del amor del novio que revelaban mil finezas y extremos y a la cándida belleza de la novia servían de marco de oro y rosas la cuantiosa hacienda la ilustre cuna el respeto y cariño de la buena gente campesina y hasta la venturosa circunstancia de verse enlazadas por ella ante el cielo y ante el mundo las dos casas más ricas y nobles de la provincia las que la representaban en la historia nacional a la puerta de la capilla aguardaba el coche familiar que había de conducir a los esposos a la estación del camino de hierro iban a emprender uno de esos viajes que son la realidad de un sueño divino italia y sus ciudades museos suiza y sus lagos trozos de la bóveda azul del firmamento caídos sobre la nieve alemania con sus ríos en los que las ondinas nadan al rayo de la luna después el oriente grecia constantinopla y por último el invierno en parís entre los prestigios del lujo y la magia de la refinadísima civilización parís con sus fiestas y sus elegancias exquisitas sus nidos de coquetería y de molicie para la dicha renovada la perspectiva de tantos días risueños y venturosos más que todo la del amor puro noble legítimo constante regocijo y secreta y dulce efusión del alma hacía latir de gozo el corazón de la novia de la rubia y tierna María de las azucenas cuando el coche arrancó al trote largo de los cuatro fogosos caballos que lo arrastraban llevándosela a Elia al que ya era su dueño y a la doncelia Luisilia aldeana viva y fiel elegida y designada para acompañar y servir a María durante el viaje por espacio de algunos meses fueron llegando al castillo faustas nuevas de los novios aun cuando la escondida aldea de Avencerraje distaba tanto de esas lejanas tierras por donde ellos paseaban la ufanía de su felicidad por mil no sospechados conductos cartas sueltos de periódicos referencias de otros viajeros de cónsules de amigos de desconocidos de desconocidos quizás en Avencerraje se sabía confusamente que el viaje era feliz alegre fecundo en incidentes gratos y que marido y mujer disfrutaban de salud y contento corrió así el verano pasóse el otoño y se averiguó que cumpliendo estrictamente el programa se encontraban ya en la capital de la república francesa los marqueses divertidos festejados girando en el torbellino del placer hacia febrero o marzo se habló de que la recién casada sufría una grave enfermedad pero casi se supo al mismo tiempo el mal y la mejoría y pocas semanas después el lunes de pascua de resurrección a la caída de una tarde admirable por lo serena cuando las últimas violetas descoloridas exhalaban su delicado aroma y los árboles desabrochaban su flor de primavera el país vio asombrado que el coche familiar regresaba de la estación con mucho repique de cascabeles y las gentes que se asomaban curiosas a las puertas de las cabañas no divisaron dentro del coche más que a María de las azucenas tan descolorida como las últimas violetas de los senderos y a Luisilia sentada a su lado también desmejorada y amarilienta sosteniendo en el hombro la fatigada cabeza de su señora ambas mudas ambas tristes ambas con la huella del padecimiento en el rostro y ni aquel día ni los siguientes ni nunca más asomó el marqués de Alcalá en el castillo de su mujer ni por la comarca siquiera y María y Luisilia vivieron solas siempre juntas más que como ama y criada como hermanas amantísimas e inseparables repicaron las lenguas y se fantasearon historias de ilícitas pasiones y desvaríos del marqués tragedias horribles duelos conatos de envenenamiento y otras mil invenciones novelescas que prueban la ardorosa imaginación de los naturales de avencerraje la verdad no se supo hasta que corrieron algunos años cuando el marqués de Alcalá comisionó a un sacerdote para lograr de su esposa que le perdonase y consintiese en vivir a su lado habiendo fracasado por completo la diplomacia del sacerdote en los primeros momentos de contrariedad éste se espontaneó con el párroco de avencerraje éste con el boticario éste con el médico el notario el alcalde y así llegó a conocer la comarca la siguiente aventura después de un viaje que fue un idilio llegaron a París los enamorados esposos en busca de alguna quietud pues la reclamaba el estado interesante de María expuesta a percances en fondas y trenes a pesar del cuidado y del método que observó la marquesa hacia el sexto mes del embarazo cayó en cama con síntomas de parto prematuro acaeció la temida desgracia y fue lo peor que una hemorragia violenta puso en peligro inminente la vida de la señora se desangra se nos va había dicho el médico un español ilustre después de ensayar los recursos de su ciencia luchando denodadamente con la muerte que se aproximaba silenciosa y entonces el marido que veía a su esposa desfallecer en síncope mortal blanca como la almohada donde apoyaba su frente de cera preguntó al doctor pero no hay algún medio de salvarla no hay alguno hay uno todavía respondió el médico si se encuentra una persona sana robusta joven y que quiera lo bastante a esta señora para dar sangre de las venas de su brazo verificaremos la transfusión y verá a usted a la enferma resucitar al hablar así el doctor miraba afanosamente al marqués clavándole en el rostro y mejor aún en el espíritu sus ojos interrogadores y desengañados de hombre que ha presenciado en este pícaro mundo muchas miserias y al notar que el marqués no contestaba y se volvía tan pálido como si ya le estuviesen extrayendo de las venas la sangre que le pedía de limosna el amor el médico se encogió de hombros murmurando vagamente pero es difícil muy difícil hay que renunciar a la esperanza en aquel punto mismo se levantó una mujer que permanecía acurrucada a los pies del lecho de la moribunda y sencillamente presentando su brazo izquierdo desnudo blanco grueso surcado de venas azules exclamó ahí tiene señor ahí tiene sangre no me falta y sana estoy como las propias manzanas en el árbol ahí tiene y ojalá que la sangre de una pobre aldeana sirva para resucitar a la señora ni un minuto tardó el doctor en aceptar la oferta de Luisilia aplicando la cánula sangró copiosamente el recio brazo pues se necesitaba mucha mucha sangre setecientos gramos para reparar las pérdidas sufridas la muchacha sonriente no pestañaba repitiendo a cada paso saque señor tengo yo la mar de sangre buena que ofrecer a mi ama el marqués había huido de la habitación cuando la sutil jeringuilia empezó a inyectar el precioso licor en el cuerpo de la agonizante y ésta a notar el calor delicioso que de las venas pasaba al corazón reanimándolo cuando su rostro de mármol se coloreó y sus ojos se abrieron lentamente lo primero que buscaron fue al amado a la mitad de su ser pues había comprendido al revivir que alguien le daba su sangre en compensación de la que había perdido y creía que sólo podía ser él el esposo el compañero el adorado el ídolo de su alma y al no encontrarle al ver a Luisa a quien vendaban y a quien hacían beber para reanimarla del desfallecimiento café puro la esposa comprendió y volvió a cerrar los ojos como si aspirase al desmayo del cual sólo se despierta en los brazos de la muerte apenas pudo ponerse en camino María partió sin más compañera que la aldeanita cuya humilde sangre llevaba en las venas y a quien debía el existir todas las gestiones del marqués de Alcalá se estreliaron contra la invencible repugnancia o más bien el horror de su mujer demasiado altiva para buscar consuelo de aquel desengaño vivió con Luisilia haciendo caridades y llorando a solas muchas veces sobre todo en Pascua de Resurrección cuando la implacable naturaleza reflorecía fin de sangre del brazo capítulo 33 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibroVox todas las grabaciones de LibroVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibroVox punto org grabado por Hernández consuelo Teodoro iba a casarse perdidamente enamorado su novia y él aprovecharon hasta los segundos para tortolear y apurar esa dulce comunicación que exalta al amor por medio de la esperanza próxima a realizarse la boda sería en mayo si no se atravesaba ningún obstáculo en el camino de la felicidad de los novios pero al acercarse la concertada fecha se atravesó uno terrible Teodoro entró en sorteo de oficiales y la suerte fue adversa le reclamaba la patria ya se sabe lo que ocurre síncopes y ataques de nervios derramó lágrimas que corrían por sus mejillas frescas pálidas como hojas de magnolia o que empapaban el pañuelito de encaje y en los últimos días que Teodoro pudo pasar al lado de su amada trocaronse juramentos de constancia y se aplazó la dicha para el regreso tales fueron los extremos de la novia que Teodoro marchó con el alma menos triste regocijado casi por momentos pues ser animoso y no rehuía ni a un pensamiento la aceptación del deber escribió siempre que pudo y no le faltó cartas amantes y fervorosas en contestación a las suyas algo lacónicas redactadas después de una jornada de horrible fatiga robando tiempo al descanso y evitando referir las molestias y las privaciones de la cruel campaña por no angustiar la niña ausente un amigo a prueba comisionado para espiar a la novia de Teodoro no hay hombre que no caiga en estas puerilidades si se va muy lejos y ama de veras mandaba noticia de que la muchacha vivía retrainiente como una viuda al saberlo Teodoro sentía un gozo que le hacía olvidarse del ardiente sed del sol que abraza de la fiebre que flota en el aire y de la espina que desgarra el epidermis cierto día de espeso matorral salieron algunos disparos al paso de la columna que Teodoro mandaba Teodoro cerró los ojos y osciló sobre el caballo le recogieron y trataron de curarle mientras huía cobardemente el invisible enemigo trasladado el herido al hospital se vio que tenía destrozado el hueso de la pierna fractura complicada gravísima el médico dio su fallo para salvar la vida había que practicar urgentemente la amputación por más arriba de la rótula advirtiendo que consideraba peligroso dar clorforma al paciente Teodoro resistió la operación con los ojos abiertos y vio como el bisturi incendía su piel y resecaba sus músculos como la sierra mordía en el hueso hasta llegar al tuétano y como su pierna derecha ensangrentada muerta ya era llevada a que la enterrasen y no exhaló un grito ni un gemido tan solo en el paróximo del dolor tronzó con los dientes el cigarro que chupaba según el cirujano la operación había salido divinamente no hubo inflamación ni gangrena cicatrizó bien y pronto y Teodoro no tardó en ensayar su pierna de palo una pata vulgar mientras no podía encargar a Alemania otra hecha con arreglos a los últimos adelantos al escribir a su novia desde el hospital solo había hablado de herida y herida leve no quería frigirla ni espantarla así y todo lo de la herida alarmó a la muchacha tanto que sus cartas eran gritos de terror y efusiones de cariño porque no estaba ella allí para asistirle y acompañarle y endulzarle sus torturas como iba a resistir hasta la carta siguiente donde él participase su mejoría aquellas páginas tiernas y sencillas que debían consolar a Teodoro le causaron por el contrario una inquietud profunda pensaba cada instante que iba a regresar a ver a su adorada y que ella le vería también pero como que diferencia ya no era el gallardo oficial de esbelta silueta y andar resuelto y brioso era un inválido un pobrecito inválido un infeliz inútil adiós las marchas adiós los fogosos caballos adiós el vals que embriaga adiós la esgrima que fortalece tendría que vivir sentado que pudrirse en la inacción y recibir una limosna de amor o de lástima torgada por caridad a su desventura y Teodoro al dar sus primeros pasos apoyado en la muleta presentía la impresión de su novia cuando él llegase así cojo y mutilado él el apuesto novio que antes envidiaban las amigas ver la luz de la compasión en unos ojos adorados qué triste sería qué triste mirose al espejo y comprobó en su rostro las huellas del sufrimiento y pensó en el ruido seco de la pata de palo sobre las escaleras de la casa de su futura con el revés de la mano se arrancó una lágrima de rabia que surgía al canto del lagrimal pidió papel y pluma y escribió una breve carta de rompimiento y despedida eterna dos años pasaron Teodoro había vuelto a la península aunque no a la ciudad donde amó y esperó por necesidad tuvo que ir a ella pocos días y aunque evitaba salir a la calle una tarde encontró de impreviso a la que fue su novia y sofocado tembloroso se detuvo y la dejó pasar iba ella del brazo de un hombre su marido el amputado repuesto firme ya sobre su pata hábilmente fabricada en Berlín maravilla de ortopedia que disimulaba la cojera y terminaba en brillante bota notó que el esposo de su amada era ridículamente conformado muy patituerto de rodillas huesudas e innoble pie y una sonrisa melancólica burla jugó en su semblante grave y varonil fin del capítulo 33 consuelo capítulo 34 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibreVox todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibreVox.org grabado por Raquel Moraes capítulo 34 la novela de Raimundo suponéis que no hay en mis recuerdos nada dramático nada que despierte interés una novela tremenda nos dijo casi ofendido el apacible Raimundo Ariza a quien considerábamos el muchacho más formal de cuantos remojábamos la persona en aquella tranquila playa y nos reuníamos por las tardes a jugar a tanto módico en el casino no pudimos menos de mirar a Raimundo con sorpresa y algo de incredulidad sin embargo Raimundo no era feo tenía estatura proporcionada correctas facciones ojos garzos de dulces sonrisa simpática y blanca tez pero su bonita figura destilaba su sería no había nacido fascinador parecía formado por la naturaleza para ser a los 40 buen padre de familia y alcalde de su pueblo dudamos de tu novela romántica exclamó al cabo uno de nosotros pues es de las de patente replicó Raimundo hay dos clases de novelas señores escépticos las voluntarias y las involuntarias las primeras las buscan por la mano sus héroes las otras se vienen a las manos de estas fue la mía a ciertas personas suele decirse que les sucede todo y es porque ellas andan a casa de sucesos a fe que si estuvieran quietecitos las mujeres no se precipitarían a echarles memoriales en mi pueblo como sabéis no suele haber grandes emociones y cualquier cosa se vuelve acontecimiento todo constituye distracción rompiendo la monotonía de aquel vivir a la cosa de tres años en primavera nos alborotó la llegada de una tribu erante de gitanos o víngaros plantaron sus negruzcas tiendas y amarraron sus trasejadas monturas en cierto campillo árido cercano a uno de los barrios en construcción y formamos costumbre de ir por las tardes a curiosear la fisionomía y los hábitos de tan extraña gente nos gustaba ver como remendaban y estañaban calderos y componían jáquinas y pretales todo al sol y con la cabeza descubierta porque dentro de las tiendas no se rebolían comentaba hace mucho la noticia de que el jefe de una taifa tan sórdida y desazapada hubiese depositado en el banco el día de su arribo bastante miles de duros y ricas onzas españolas de las que ya no se encuentran por ninguna parte viajaban con su caldal y por no ser desvalijados al sentar sus reales lo aseguraban así se decía también que poseían a docenas soberbias cadenas de oro y joyeles bárbaros de pedrería pero es verdad que al exterior sólo mostraban miserias andrajos y densa capa de mugre no teniendo poco de asombroso que tan mala capa no bastase a encubrir ni a degradar la noble hermosura y pintoresco originalidad de los bohemios que admirábamos resaltaba esta belleza en todos los individuos jóvenes de la tribu pero como es natural yo preferí observarla en las mujeres y solía acercarme a la tienda donde habitaba una gitanilla del más puro tipo oriental que pueda soñarse esbelta de tez finísima y aceitunada de ojos de gacela tristes almendrados e inmensos de cabellera azulada a fuerza de negror y repartida en dos trenzas de esterilla a ambos lados del rostro la gitana estaba reclamando un pintor que se inspirase en su figura aunque era según supe después esposa del jefe de la tribu su vestimiento se componía de una falda muy vieja y un cazaquín desgachado por cuyas roturas salía el seno y en lugar de los fantásticos joyeles del misterioso tesoro adornaba su cuello una sarta de corales falsos su tierna juventud y su singular veridad resplandecían iluminando los arrapos y el interior de la tienda por otra parte semejante a un capricho de goya donde humeaba un pote sobre unas tépides y un fuego de brasa atizado por una gitana vieja tan caracterizada de bruja que pensé que iba a salir volando ahorcajadas sobre una escoba así que me vio la gitanilla con voz muy melodiosa y con gutural pronunciación extranjera me pidió la mano para echarme la buena aventura se la atendí con dos pesetas para señalar y después de oír de las profecías que dicen siempre las gitanas dejé gustoso las dos pesetas en su poder la mujer hablaba a prisa porque un chiquillo desnudo de cubrizatez arrastrándose por el suelo lloriqueaba así que su madre le tomó en brazos cayó agarrando el seno de subito la gitana exhaló un chilido de dolor el crío acababa de morderla cruelmente y ella casi en broma aplicó dos azotes ligeros a la criatura no sé qué fue más pronto si romper el chico en llanto desconsolador o entrar en la tienda el jefe de la tribu un arrogante bohemio de enérgicas facciones y pelo rizado en largos bucles y sin encomendarse a dios ni al diablo profiriendo imprecaciones en su jerigónza soltarle a su mujer un feroz puntapié que la echo a tierra indignado por tal brutalidad me precipité a levantarla se alzó pálida y temblando sus ojos oblongos tan dulces poco antes fulguraban con un brillo sombrillo que me pareció de odio y furor pero al fijarme a mí destellaron agradecimiento no le pude remediar aunque por sistema con nadie ni nada me meto aquella escena me había trastornado apostrofé y increpé al gitano y hasta le amenacé si maltrataba de tal suerte a una criatura indefensa con denunciarle a la autoridad que le aplicaría con digno castigo no sé no sé qué pasaría por dentro del alma del bohemio sé que me escuchó muy grave que chapureó excusas y al mismo tiempo a guisa de amo de casa que hace cortesía me acompañó sacándome fuera de su domicilio a pretexto de enseñarme los caballos y los caricoches en términos que al despedirme de aquel hombre me creí en el deber de aflojar otras monedas que aceptó sin perder la dignidad al día siguiente y los demás volví al campamento y fui derecho a la tienda de la gitana no arméis alboroto ni mideis broma yo no sentía nada parecido a lo que suele llamarse no ya amor sino sólo interés o capricho por una mujer quizás por obra de la suciedad salvaje en que viví envuelta la gitana o por el carácter exóptico de su hermosura de diez de seis abriles lo que me inspiraba era una especie de lástima cariñosa unida a un desvío raro yo no concebía con tal mujer sino la contemplación desinteresada y remota que despertan un cuadro o un cachivache de museo a veces me creía inferior a ella que procedía de raza más pura y noble de aquel oriente en que la humanidad tuvo su cuna otras por el contrario se me figuraba un animal bravío un ser de instinto y de pasión a quien yo dominaba por la inteligencia y encontraba gusto en ir a verla únicamente porque ella al aparecer yo mostraba una alegría pueril una exaltación inexplicable sonriendo con labios muy rojos y dientes muy blancos diciéndome palabras zalaneras contándome sus correrías sus fatigas y sus deseos de regresar a una patria donde el firmamento no tuviese nubes ni llorase agua jamás feo cuando hueve repetía a esto se redujo nuestro idillo no tengo nada de erro y así que noté que el arrogante gitano fruncía las negrísimas y correctas cejas al encontrarme en sus dominios espacé mis visitas y ni siquiera me despedí de mi amiga pues los bohemios levantaron el campo de improviso una mañana y desaparecieron sin dejar más huellas de su paso que varios montones de carbón y ceniza en el real y dos o tres hurtos de poca monta que se les atribuyeron quizás falsamente hasta aquí la historia es bien sencilla lo novelezco empieza ahora y consiste en un solo hecho que ustedes explicarán como gusten pues yo me lo explico a mi modo y acaso esté en un error al mes de alejarse de mi ciudad la tribu zíngara se supo por la prensa que en las asperezas de la sierra de los castros habían descubierto unos pastores el cuerpo de una mujer muy joven cuyas señas inequívocas coincidían con las de mi gitanilla el cuerpo había sido enterrado a bastante profundidad pero venteado por los perros y desenterrado prontamente dio a la justicia indicios de que se hallaba sobre la pista de un horrendo crimen se inició el procedimiento sin resultado alguno porque los de la errante tribu estuvieron conformes en declarar que la gitanilla había huido separándose de ellos y que ellos no se habían acercado ni a veinte leguas de la sierra de los castros la muerte de la gitanilla fue un negro misterio más de tantos como no desentraña en la justicia nunca sólo yo creíse el claro en el lance acuérdeme de las palabras que Cervantes pone en boca del gitano viejo libres y exentos vivimos de la amarga pestilencia de los celos nosotros somos los juicios y verdugos de nuestras esposas y amigas con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las montañas y desiertos como si fuesen animales nocivos no hay pariente que las vengue ni padres que nos pidan su muerte fin del capítulo treinta y cuatro grabado por Raquel Moraes capítulo treinta y cinco de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org El encaje roto convidada a la boda de Micaelita con Bernardo de Meneses y no habiendo podido asistir grande fue mi sorpresa cuando supe al día siguiente la ceremonia debía verificarse a las siete de la noche en casa de la novia que esta que esta al pie del mismo altar al preguntarle al obispo de San Juan de Acre si recibía a Bernardo por esposo soltó un no claro y enérgico y como reiterada con extrañeza la pregunta se repitiese en la negativa el novio después de arrostrar un cuarto de hora la situación más ridícula del mundo tuvo que retirarse deshaciéndose la reunión y el enlace a la vez No son inauditos casos tales y solemos leerlos en los periódicos pero ocurren entre gente de clase humilde de muy modesto estado en esferas donde las conveniencias sociales no embarazan la manifestación franca y espontánea del sentimiento y de la voluntad Lo peculiar de la escena provocada por Micaelita era el medio ambiente en que se desarrolló Parecíame ver el cuadro y no podía consolarme de no haberlo contemplado por mis propios ojos Figurábame el salón atestado la escogida concurrencia las señoras vestidas de seda y terciopelo con collares de pedrería al brazo la mantilla blanca para tocársela en el momento de la ceremonia los hombres con resplandecientes placas o luciendo veneras de órdenes militares en el delantero del frac la madre de la novia ricamente prendida atareada solícita de grupo en grupo recibiendo felicitaciones las hermanitas conmovidas muy monas de rosa la mayor de azul la menor ostentando los brazaletes de turquesas regalo del cuñado futuro el obispo que ha de bendecir la boda alternando grave y afablemente sonriendo dignándose soltar chanzas urbanas o discretos elogios mientras allá en el fondo se adivina el misterio del oratorio revestido de flores una inundación de rosas blancas desde el suelo hasta la cupulilla donde convergen radios de rosas y de lilas como la nieve sobre rama verde artísticamente dispuesta y en el altar la efigie de la virgen protectora de la aristocrática mansión se me oculta por una cortina de azar el contenido de un departamento lleno de azar que envió de valencia el riquísimo propietario aranguiz tío y padrino de la novia que no vino en persona por viejo y achacoso detalles que corren de boca en boca calculándose la magnífica herencia que corresponderá a Micaelita una esperanza más de ventura para el matrimonio el cual irá a Valencia a pasar su luna de miel en un grupo de hombres me representaba al novio algo nervioso ligeramente pálido mordiéndose el bigote sin querer inclinando la cabeza para contestar a las delicadas bromas y a las frases halagüeñas que le dirigen y por último veía aparecer en el marco de la puerta que da a las habitaciones interiores una especie de aparición la novia cuyas facciones apenas se divisan bajo la nubecilla del tul y que pasa haciendo crujir la seda de su traje mientras en su pelo brilla como sembrado de rocío la roca antigua del aderezo nupcial y ya la ceremonia se organiza la pareja avanza conducida por los padrinos la cándida figura se arrodilla al lado de la esbelta y airosa del novio apiñase en primer término la familia buscando buen sitio para ver amigos y curiosos y entre el silencio y la respetuosa atención de los circunstantes el obispo formula una interrogación a la cual responde un no seco como un disparo rotundo como una bala y siempre con la imaginación notaba el movimiento del novio que se revuelve herido el ímpetu de la madre que se lanza para proteger y amparar a su hija la insistencia del obispo forma de su asombro el estremecimiento del concurso el ansia de la pregunta transmitida en un segundo ¿qué pasa? ¿qué hay? la novia se ha puesto mala ¿qué dice que no? imposible pero ¿es seguro? ¿qué episodio? todo esto dentro de la vida social constituye un terrible drama y en el caso de Micaelita al par que drama fue logogrifo nunca llegó a saberse de cierto la causa de la súbita negativa Micaelita se limitaba a decir que había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de volverse atrás aunque fuese al pie de Lara mientras el sí no partiese de sus labios los íntimos de la casa se depanaban los sesos emitiendo suposiciones inverosímiles lo indudable era que todos vieron hasta el momento fatal a los novios satisfechos y amarteladísimos y las amiguitas que entraron a admirar a la novia engalanada minutos antes del escándalo referían que estaba loca de contento y tan ilusionada y satisfecha que no se cambiaría por nadie datos eran estos para obscurecer más el extraño enigma que por largo tiempo dio pábulo a la murmuración irritada con el misterio y dispuesta a explicarlo desfavorablemente a los tres años cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido de las bodas de Micaelita me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba las aguas no hay cosa que facilite las relaciones como la vida de balneario y la señorita de Aránguiz se hizo tan íntima mía que una tarde paseando hacia la iglesia me reveló su secreto afirmando que me permite divulgarlo en la seguridad de que explicación tan sencilla no será creída por nadie fue la cosa más tonta de puro tonta no quise decirla la gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales sin reparar de que a veces nuestro destino lo fijan las niñerías las pequeñeces más pequeñas pero son pequeñeces que significan algo y para ciertas personas significan demasiado verá usted lo que pasó y no concibo que no se enterase nadie porque el caso ocurrió allí mismo delante de todos solo que no se fijaron porque fue realmente un decir Jesús ya sabe usted que mi boda con Bernardo de Meneses parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad además confieso que mi novio me gustaba muchísimo más que ningún hombre de los que conocía y conozco creo que estaba enamorada de él lo único que sentía era no poder estudiar su carácter algunas personas le juzgaban violento pero yo le veía siempre cortés deferente blando como un guante y recelaba que adoptase apariencias destinadas a engañarme y a encubrir una fiera y abinagrada condición maldecía yo mil veces la sujección de la mujer soltera para la cual es un imposible seguir los pasos a su novio ahondar la realidad y obtener informes leales sinceros hasta la crudeza los únicos que me tranquilizarían intenté someter a varias pruebas a Bernardo y salió bien de ellas su conducta fue tan correcta que llegué a creer que podía fiarle sin temor alguno mi porvenir y mi dicha llegó el día de la boda a pesar de la natural emoción al vestirme el traje blanco reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba y era regalo de mi novio había pertenecido a su familia aquel viejo alenzón auténtico de una tercia de ancho una maravilla de un dibujo exquisito perfectamente conservado digno del escaparate de un museo Bernardo me lo había regalado encareciendo su valor lo cual llegó a impacientarme pues por mucho que el encaje valiese mi futuro debía suponer que era poco para mí en aquel momento solemne al verlo realzado por el denso raso del vestido me pareció que la delicadísima labor significaba una promesa de aventura y que su tejido tan frágil y a la vez tan resistente prendía en sutiles mallas dos corazones este sueño me fascinaba cuando eché a andar hacia el salón en cuya puerta me esperaba mi novio al precipitarme para saludarle llena de alegría por última vez antes de pertenecerle en alma y cuerpo el encaje se enganchó en un hierro de la puerta con tan mala suerte que al quererme soltar oí el ruido peculiar del desgarrón y pude ver que un girón del magnífico adorno colgaba sobre la falda sólo que también vi otra cosa la cara de bernardo contraída y desfigurada por el enojo más vivo sus pupilas chispeantes su boca entreabierta ya para proferir la reconvención y la injuria no llegó a tanto porque se encontró rodeado de gente pero en aquel instante fugaz se alzó un telón y detrás apareció desnuda un alma debí de inmudarme por fortuna el tul de mi velo me cubría el rostro en mi interior algo crujía y se despedazaba y el júbilo con que atravesé el umbral del salón se cambió en horror profundo bernardo se me aparecía siempre con aquella expresión de ira dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro esta convicción se apoderó de mí y con ella vino otra la de que no podía la de que no quería entregarme a tal hombre ni entonces ni jamás y sin embargo fui acercándome al altar me arrodillé escuché las exhortaciones del obispo pero cuando me preguntaron la verdad me saltó a los labios impetuosa terrible aquel no brotaba sin proponérmelo me lo decía a mi propia para que lo oyesen todos y por qué no declaró usted el verdadero motivo cuando tantos comentarios se hicieron lo repito por su misma sencillez no se hubieran convencido jamás preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serias fin del capítulo treinta y cinco narrado por Montse González capítulo número treinta y seis de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro Martina hija única de cariñosos padres que la habían criado con blandura sin un regaño ni un castigo Martina fue la alegría del honrado hogar donde nació y creció cuando se puso de largo la gente empezó a decir que era bonita y la madre llena de inocente vanidad se esmeró en componerla y adornarla para que resaltase su hermosura virginal y fresca en el teatro en los bailes en el paseo de las tardes de invierno y de las veraniegas noches Martina vestida al pico de la moda y con atavios siempre finos y graciosos gustaba y rayaba en primera línea entre las señoritas de marinera se alababa también su juicio su viveza su agrado que no era coquetismo y su alegría tan natural como el canto en las aves una atmósfera de simpatía dulcificaba su vivir creía que todos eran buenos porque todos le hablaban con benevolencia en los ojos y mieles en la boca se sentía feliz pero se prometía para lo futuro dichas mayores más ricas y profundas que debían empezar el día en que se enamorase ninguno de los caballeretes que revoloteaban en torno de Martina atraídos por la juventud y la buena cara unidas a no despreciable hacienda mereció que la muchacha fijase en él las grandes y rientes pupilas arriba de un minuto y en ese minuto más que las prendas y seducciones del caballerete solía ver Martina sus defectillos chanceándose luego acerca de ellos con las amigas chanzas inofensivas en que las vírgenes con malicioso candor hacen la anatomía de sus pretendientes obedeciendo a ese instinto de hostilidad burlona que caracteriza el primer periodo de la juventud así pasaron tres o cuatro inviernos en Marinera empezó a susurrarse que Martina era delicada de gusto que picaba alto y que encontrar su media naranja le sería difícil sin embargo al aparecer en la ciudad el capitán de artillería Lorenzo Mendoza conocióse que Martina había recibido plomo en el ala Lorenzo Mendoza venía de Madrid era puesto cortés reservado serio más bien un poco triste aunque en sociedad se esforzaba por aparecer ameno y expansivo su vestir y modales revelaban el hábito de un trato escogido y de un respeto a sí mismo que no degeneraba en fatuidad ni en afectación sin que presumiese de buen mozo era en extremos simpática su cara morena de oscura barba y facciones expresivas con todo esto hay más de lo necesario para absorber el sexo a una niña provinciana hasta sin pretenderlo como en efecto no lo pretendía Mendoza al principio las bromas de los compañeros la fama de picar alto de Martina y también sus atractivos y gracias su belleza en plena florescencia entonces impulsaron a Mendoza acercársele a preferir su conversación y poco a poco a cortejarla el pintor que quisiese trazar una personificación de la dicha pudo tomar a Martina por modelo en aquella época deliciosa en que creía sentir que su sangre circulaba como río de néctar y su corazón se iluminaba como ardiente rubí en la perpetua fiesta de sus esperanzas divinas al ocupar Lorenzo la silla libre al lado de la muchacha esta se ponía alternativamente roja y pálida sus oídos zumbaban brillaban sus ojos enfriabanse sus manos de emoción y a las primeras palabras del capitán un gozo embriagador fijaba en la boca de Martina una sonrisa como de éxtasis rara vez dejan de provocar envidia estas felicidades y más cuando no se ocultan como no ocultaba la suya Martina que no veía razón para esconder un sentimiento puro y legítimo si no fue la envidia fue la curiosidad la que escudriñó el pasado de Mendoza como se registra una casa para encontrar un arma oculta y herir con ella y averíguose sin gran esfuerzo porque casi todo se sabe aunque se sepa truncado y sin hilación lógica que Mendoza al venirse había cortado una de esas historias pasionales borrascosas largas complicadas un imposible adorado y funesto de esos lazos que obligan a huir a los confines del mundo y que elásticos a medida de la ausencia no siempre se rompen por mucho que se estiren con la falta de penetración que caracteriza al vulgo opinaban los curiosos de Marinera que Mendoza habría olvidado inmediatamente a su tirana la cual sobrecostarle de sazones y amarguras sin cuento ni era niña ni hermosa al lado de aquel capullo de aquella Martina cándida y radiante como un amanecer y que llevaba en sus lindas manos un caudal que podía echar de menos el bizarro capitán de artillería así y todo almas caritativas se deleitaron en enterar de la historia vieja al padre de Martina seguros de que él solicito e inquieto a su hija se lo había de contar no se equivocaban una noche en el paseo del terraplén a la hora en que la salitrosa brisa del mar refresca el rostro y vigoriza el ánimo y en que la música militar sonora y vibrante cubre la voz y solo permite el cuchicheo íntimo y dulce de los enamorados Martina preguntó lealmente y Lorenzo contestó turbado y sombrío ¿quién se lo había dicho? tonterías eran cosas pasadas bien pasadas muertas y bien muertas Mendoza no comprendía ni por qué las recordaba nadie ni a santo de qué las sacaba a relucir Martina y ella alzando los ojos llenos de lágrimas y relucientes de pasión sonriendo de aquel modo estático olvidando el lugar donde se encontraba murmuró hondamente no me he de casar con otro sino contigo y me parece justo saber si hay algo que lo estorbe conmovido sin darse cuenta de lo que hacía Mendoza se inclinó y buscando disimuladamente la mano de la muchacha y estrechándola con apretón furtivo entre el remolino de los paseantes que encubre tales expansiones la murmuró al oído pues no hay nada y por mí que sea prontito te quiero al acabar la frase Mendoza Martina se volvió hacia su padre que venía detrás exclamando no estoy bien llévame a sentarme el brazo pronto se repuso porque la alegría puede trastornar pero hace daño rara vez y de allí a dos semanas la boda de Martina y de Mendoza era noticia oficial y se sabía el encargo del equipo y galas y se discutía el mobiliario y alojamiento de los novios se fijó la ceremonia para fines de septiembre que falta así esperar el amor que está en sazón debe cogerse como la fruta madura iban llegando cajones con ropa blanca trajes de seda capotitas estuche de joyas en la sala de los padres de Martina servía de escaparate ancha mesa amigas y amigos venían contemplaban aprobaban censuraban y salían contentos displicentes o taciturnos según su carácter más o menos generoso Martina todas las mañanas arrancaba triunfalmente una hoja del calendario cortado ya por la fecha de la boda que pocas que pocas hojas faltan 10 8 una semanita no más este domingo es el último de soltera 4 días mañana sí mañana mañana las 8 ahí están el vestido blanco los guantes blancos el abanico el azar que llegó de Valencia y que embalsama el ambiente Lorenzo venía por las noches a hacer tertulia su novia y se mostraba galán aunque siempre grave la víspera de la boda Martina la esperaba como de costumbre en el gabinetillo la madre que vigilaba sus coloquios no creyó que aquella noche fuese preciso a ser sentinela ocupada en quehaceres múltiples dejó sola a su hija y Martina en vez de alegrarse sintió de pronto una pena agobiadora inmensa una desolación sin límites un miedo horrible a algo que no se explicaba ni se fundaba en nada racional tardaba ya Mendoza sonó la campanilla y por instinto Martina se lanzó a la escalera el criado la presentó una carta que acababa de traer el asistente del señorito una carta las piernas de Martina parecían de algodón creyó que nunca podrían dar el trecho que separaba la antesala del gabinete se acercó la lámpara rompió el sobre leyó antes que sus ojos la había leído su corazón fiel Saori aquellas excusas aquellas forzadas frases de cariño aquellas mentiras con que se pretendía paliar la infame deserción las presentía Martina desde una hora antes y los motivos de la repentina marcha bien sabía Martina que no eran los que fingían la carta sino otros que no podían decirse pero que explicaban a la vez el viaje y la continua tristeza invencible misteriosa de su futuro llamábale otra vez el abismo resucitaba lo que sin duda no había muerto Martina cayó desplomada en el sofá no lloraba gemía bajito como quien reprime la queja de mortal dolor sin embargo la misma violencia del golpe la indignación mil sentimientos confusos la impulsaron a levantarse tomar un fósforo pegar fuego a la carta abrir la ventana y echar a volar las cenizas cual si temiera que la delatasen buscando luego a sus padres les declaró con voz firme y serena que había renunciado por su gusto y deliberadamente a casarse con Lorenzo Mendoza al cual no volverían a ver más porque salía aquella noche en el tren correo hacia Madrid poseían los padres de Martina una casa de campo no muy distante de la ciudad y en ella se ocultaron con su hija para dejar disiparse la primer polvareda de la deshecha boda allí pasaron el invierno Martina parecía contenta la hablaron de viajes a la corte al extranjero rechazó la idea con disgusto vino la primavera y ya no pensaron en dejar la residencia campestre al acercarse el otro invierno preguntaron a Martina y pidió por favor encarecidamente un año más de soledad la misma escena se repitió el siguiente los padres empezaban a impacientarse les parecía que ya era hora de que su hija volviese al mundo y se le buscase otro novio formal y auténtico que borrase de su memoria lo pasado mas en esto aconteció que enfermaron los viejos y con distancia de pocos días se los llevó al sepulcro al padre una fiebre reumática y a la madre un inveterado padecimiento del corazón Martina sola ya de luto riguroso negó se a recibir pésames a admitir consuelos de amigas y se encerró más que nunca entre las paredes de su tapia y entre los árboles de su solitaria finca corrió algún tiempo en Marinera ya apenas se hablaba de Martina los más la creían maniática no la trataba nadie la tarde golpeó el aldabón de la portalada un jinete que regía un caballejo castaño el hortelano salió a abrir y contestó la frase sacramental la señora no estaba y además no acostumbraba admitir visitas dígale usted objetó el jinete apeándose que es de Lorenzo Mendoza puede ser que entonces a los 10 minutos volvía el hortelano con respuesta negativa terminante Mendoza bajó la cabeza e hizo ademán de volver a montar de pronto como si variase de parecer y obedeciese a una inspiración súbita arrollando al hortelano cruzó la puerta se metió a patio adentro subió una escalera exterior tapizada de madreselvas que daba acceso a la casa y entró en una sala oscura de vidrieras entornadas silenciosa oyó un grito de mujer fue derecho a donde sonaba y estrechó Martín en los brazos no hubo palabras todo se expresó con halagos inarticulados sones caricias insensatas por parte de él primero rechazadas débilmente y pagadas luego después vinieron las excusas los ruegos las explicaciones que Mendoza dio casi de rodillas y ella oyó trémula desfallecida reclinada la cabeza en el hombro del suplicante y siguieron las promesas los juramentos las protestas de enmienda y lealtad los plazos de ventura que Mendoza desarrollaba risueño enclavijando sus dedos en los de Martina que no ponían resistencia la noche caía la luna llena se alzaba blanca y apacible las madreselvas exhalaban su balsámico aroma los antiguos novios eran ya amantes la primavera se trocaba en estío y el enajenado Mendoza no echó de ver que Martina en medio de su delirio a veces gemía muy bajo como quien reprime la queja de mortal dolor como había gemido años antes al recibir la carta de despedida a la mañana siguiente cuando despertó Mendoza no vio a Martina la llamó a voces y no contestó nadie por fin acudieron los criados sabían que su ama se había marchado tempranito pero ignoraban a dónde en Marinera se supo sin asombro a la semana siguiente que Martina vivía reclusa como señora de piso en un convento de Compostela lo que nunca se divulgó fue que hubiese adoptado tal resolución para evitar el sonrojo de sentirse morir de felicidad cerca de aquel que un día le engañó y vendió fin del capítulo 36 grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro capítulo número 37 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro Apólogo Había se enamorado Vicente de Laura oyéndola cantar una opereta en que desempeñaba con don aire delicioso un papel entre cómico y patético la natural hermosura de la cantante parecía mayor realzada por atadío caprichoso y original al reflejo de las candilejas que jugueteaba en la tostada aventurina de sus ondeantes y sueltos cabellos flotantes hasta más abajo de la rodilla allá va a ser Laura en esos primeros años felices de la profesión en que un nombre después de hacerse conocido llega a ser célebre esos años en que la chispita de luz se convierte en astro y los homenajes las contratas los ramilletes las joyas los retratos en publicaciones ilustradas los artículos elogiosos caldeados por el entusiasmo llueven sobre la artista lírica halagando su vanidad exaltando su amor propio y haciéndola soñar con la gloria porque entre el enjambre de adoradores que zumbaba a su alrededor Laura distinguió a Vicente escogió a Vicente oficial que no poseía más que su espada y un apellido eso sí muy ilustre el sonoro apellido hispano árabe de Alcántara Segrí lo cierto es que la elección de Laura fue muy perjudicial a su tranquilidad y dicha Vicente Segrí como le llamaban sus amigos por atavismo y tradiciones de raza llevaba en la sangre el virus corrosivo de los celos y si esta enfermedad moral hace estragos donde quiera que aparece no pueden calcularse sus consecuencias en hombre que ama mujer de profesión artística cuyas gracias en cierto modo tiene derecho el público a su fructuar antes anduvo Vicente rabioso que gozoso tragó la hiel cuando aún no gustara la miel y nunca recibió el divino premio de los halagos de la amada sin que se lo amargasen con amargor de muerte negras sospechas infames imaginaciones y desesperados recelos tanto pudo con él esta fatiga y desazón celosa que un día o para no faltar a la verdad una noche en que a la salida del teatro había acompañado a Laura ya no acertó a reprimirse y abrió su corazón mostrando lo profundo de la llaga mi sufrimiento es tal declaró estrujando las manos de su amiga en aquel momento heladas de terror que necesito echar por la calle de en medio realizar una acción decisiva a seguir así me volvería loco y haga lo que haga quiero hacerlo estando cuerdo poseyendo la conciencia de mis actos cuando te aplauden siento impulsos de prender fuego al teatro cuando se te llena de necios y de osados el camerino se me ocurre sacar la espada y entrar pegando tajos a diestro y siniestro la tentación es tan fuerte que por no ceder a ella suelo marcharme a mi casa pero como me conozco y sé que tarde o temprano cedería prefiero consultarte confesarme contigo a ver si entre los dos discurrimos modo de salvarnos Laura miraba fijamente a la oficial notando con profundo estremecimiento el brillo siniestro de sus pupilas el temblor involuntario de sus labios cárdenos lo fruncido de sus cejas la crispación de sus dedos la alteración de su voz y con dulce sonrisa y acento que chorreaba ternura le preguntó entre un intento de caricia que reulló el celoso ¿y qué has pensado hacer Vicente mío? ya que discutimos amigablemente dímelo sin reparo y te contestaré con franqueza he pensado que nos casemos que seas mi esposa declaró Segri ¿y que yo renuncie al arte? pues si no renunciases bonito negocio exclamó el enamorado con exaltada vehemencia te habrás figurado otra cosa desde el momento en que Vicente Segri se llame tu marido a tu marido pertenecerás y él y solo él podrá contemplar tus hechizos oír tu canto y ver desatada esta cabellera al hablar así agarró la profusa mata de pelo sacudiéndola con furor apasionado puso se laura más blanca que los encajes de su bata de seda el tirón había dolido pero ni la sonrisa se apartó de sus labios ni un punto cambió la lánguida y acariciadora expresión de sus ojos dirigiéndose a Vicente con reposo y dulzura le interrogó me permites que te cuente un cuento oriental me lo refirieron allá en Rusia donde he cantado hace dos inviernos y donde tienen muchas ganas de que vuelva una temporadita pasándose la mano por la frente como para espantar una pesadilla Vicente hizo con la cabeza señal de que estaba dispuesto a oír parece empezó Laura que hubo en Rusia no sé en qué siglo un rey muy malo y feroz a quien le pusieron por sus desafueros y tiranías el sobrenombre de Iván el Terrible aunque con Dios no debía de estar muy a bien el caso es que se le ocurrió construir una catedral magnífica dedicada a un santo que allí le llaman Vasili Blagenoi lo cual significa el bienaventurado Basilio y qué tiene que ver murmuró Vicente no sin impaciencia aguarda aguarda el rey buscó mucho tiempo arquitecto capaz de comprender toda la asuntuosidad y grandeza que él deseaba para la catedral hasta que por fin se presentó uno con un plano asombroso que dejó al rey encantado elevose el templo y fue pasmo y admiración de todos y el rey contentísimo colmó de regalos y de honores y distinciones al arquitecto un día terminadas las obras le llamó a palacio y le preguntó si se creía capaz de erigir otro templo tan magnífico y sorprendente como aquel el arquitecto lisonjeado respondió que sí y que hasta esperaba idear nuevo edificio que superase al primero en belleza y esplendor entonces el bárbaro del rey sirviéndose del agudo chuzo de hierro que llevaba siempre a la cintura le vació al pobre arquitecto los dos ojos uno tras otro a fin de que jamás pudiese construir para nadie un templo Laura cayó y Vicente Segri que acababa de comprender la moraleja del apólogo la miró con una especie de extravío ligera espuma asomó al canto de su boca y por sus venas serpió el frío sutil de Laura epiléptica que incita al crimen dominándose con esfuerzo supremo se incorporó dispuesto a marcharse y articuló pausadamente mientras recogía su airosa capa española ese rey hizo mal sacar los ojos es acción propia de un verdugo si quería inutilizar al arquitecto debió matarle diciendo así con súbito impulso se acercó Vicente a Laura la rodeó con los brazos y tan violentamente la apretó de tan insensato modo incrustándole tan reciamente los dedos en las costillas que el artista exhaló un grito de miedo un chillido que salía del fondo de su ser de esos que sólo dicta el instinto de conservación el horror a la nada y al sepulcro al oír el grito Vicente la soltó embosó en su capa y salió tropezando con las paredes pasó lo que faltaba hasta el amanecer vagando por las calles en un estado tan horrible que dos o tres veces se recostó en una puerta para llorar el día que siguió aquella noche no fue menos cruel escribió a Laura cien cartas que desgarraba después con furia adoptó y desechó mil planes contradictorios pensó en echarse de rodillas en suicidarse en abrazar el barrio en secuestrar a su amada a viva fuerza y por último la idea de la muerte fue la que se esculpió en su espíritu con relieve poderoso su alma pedía sangre hierro y fuego violencia destrozo y aniquilamiento el instinto anárquico que tantas veces acompaña al amor se alzaba rugiente y desatado como racha de huracán ya ni siquiera intentaba Vicente recobrar la razón la cordura y el aplomo las imágenes suscitadas por los celos Laura atrayendo así los ojos de tantos hombres que se recreaban en sus gracias y picardías que bebían su voz que la admiraban con el cabello suelto eran flechas de llama que le desatinaban como el toro la ardiente banderilla ni aún creía amar a Laura la consideraba una enemiga mortal figurabase por momentos que la odiaba con toda su voluntad iracunda y este odio clamaba por saciarse y gozarse en la destrucción llegada la hora de ir al teatro donde cantaba Laura una de las operetas en que estaba más linda y recogía más aplausos Vicente resuelto algo aliviado por la decisión fiera concreta y revocable se echó al bolsillo el revólver si sufría demasiado allí tenía el remedio ya habían alzado el telón pero no aparecía Laura y Vicente abstraído en su frenesí hubo de notar por fin que la gente profería exclamaciones de descontento y que la función no era la anunciada la que Laura debía representar alarmado antes de terminarse el acto dejó su asiento corrió a informarse entre bastidores aquella mañana misma la cantante había rescindido su contrata perdiendo lo que quiso el empresario y partido en dirección a San Petersburgo fin del capítulo 37 grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro capítulo número 38 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro a secreto agravio aquella tienda de ultramarinos de la calle mayor regocijaba los ojos y era orgullo de los moradores de la ciudad quienes después de mostrar a los forasteros sus dos o tres monumentos románicos y sus dogs no dejaban de añadir fíjese usted en el establecimiento de Riopardo que compite con los mejores del extranjero y competía los amplios vidrios los escaparates de blanco mármol las relucientes balanzas los grifos de dorado latón el artesonado techo las banquetas forradas de rico terciopelo verde de Utrecht las brillantes latas de conservas formando pirámides las piñas y plátanos maduros en trofeo las baterías de botellas de licor de formas raras y charoladas etiquetas todo alumbrado por racimos de bombillas eléctricas hacían del establecimiento un suntuoso palacio de la golosina así como en Madrid salen las señoras a revolver trapos en la apacible capital de provincia salían a ver que tiene Reopardo de nuevo Reopardo sustituía al teatro y a los otros goces de la civilización y los turrones y los quesos y los higos de Esmirna eran el pecadillo dulce de las pacíficas amas de casa y sus sedentarios maridos por lo cual no faltaban censores malhumorados y flatulentos que acusasen a Reopardo de haber corrompido las costumbres y trocado la patriarcal sencillez de las comidas en Fausto Babilónico entre tanto el establecimiento medraba y Reopardo moreno afeitado lucio adquiría ese aplomo que acompaña la prosperidad los negocios iban como una seda y esperaba morir capitalista a semejanza de otros negociantes de la misma plaza que habían tenido comienzos más humildes aún hoy convenía trabajar aprovechando el vigor de los 30 años y la salud férrea de día desde las 6 de la mañana al pie del cañón haciendo limpiar y asear pesando despachando cobrando de noche compulsando registros copiando facturas contestando cartas y así sin descanso ni más intervalo que el de algún corto viaje a Barcelona y a Madrid de uno de estos volvió casado Reopardo su mujer linda muchacha hija de un perfumista apareció en la tienda desde el primer día ayudando en el despacho a su marido y al dependiente la cara juvenil y la fina habla castellana de María fueron otro aliciente más para la clientela sin ser activa ni laboriosa como su esposo María era salamera y solícita y daba gozo verla bien ceñida de corsé muy fosca de peinado cortar con su blanca manecita de afilados dedos una rebanada de gruyé o una serie de rajas de salchichón sutiles como hostias pesarlas pulcramente y envolverlas en papeles de seda atados con cinta azul la tienda sonreía animada por el revuelo de unas faldas ligeras y nadie como María para aplacar a una parroquiana descontenta para lagar a un parroquiano exigente para regalar un cromo a un niño o deslizar un puñado de dátiles en el delantal de una cocinera gruñona el ejemplo de María su atractivo su complacencia habían influido en el dependiente Germán mientras estuvo solo con Reopardo Germán era osco indiferente y torpe no se mudaba no se rasuraba María le arregló el cuarto porque Germán vivía con sus patrones en el piso principal le surtió de buen lavabo de toallas le repasó la ropa blanca y le compró cuellos y puños con lo cual el dependiente sacó a luz su figura adamada su rubio pelo rizado con gracia sobre la sien y las criadas y las mismas señoras compraron de mejor gana en el establecimiento que al fin las cosas de comer gusta recibirlas de gente aseada moza y no fea también se come con la vista solían decir una tarde casi anochecido Riopardo volviendo de arreglar asuntos urgentes en la aduana prefirió entrar en su casa por la puerta trasera que caía a la marina ahorrándose así 10 minutos de callejeo inútil pues era afuer de hombre de acción avaro de tiempo tenía en el bolsillo el llavín abrió salvó un pasadizo y empujó la puerta del almacén que se dio sin rechinar el almacén atestado de latas de petróleo bocoyes de aguardiente y aceite y sacas de arroz y harina estaba a oscuras y allá a su extremidad Riopardo creyó percibir un cuchicheo ahogado y suave se detuvo resguardado por una gran barrica y miró al pronto no se ve nada viniendo de afuera cuando la luz es poca pero a los 3 minutos la vista se acostumbra y algo se percibe Riopardo logró distinguir dos personas de pronto una de ellas Germán dijo en alta voz está alguien en la tienda y el modo de separarse brusco azorado fue más inequívoco aún que la proximidad de los dos bultos retrocedió Riopardo salió por donde había entrado y sin cuidarse ya de economizar tiempo penetró por la tienda en su casa cerró esta a la hora habitual cenaron los 3 marido mujer y dependiente y se recogieron en paz a sus respectivos dormitorios los dos últimos Riopardo volvió a bajar era el momento de repasar cuentas y manejar libros llevaba su linterna sorda que le servía para registrar el almacén en previsión de un incendio y ya dentro del vasto recinto empezó por atrancar la puerta que daba el pasadizo y probar los cerrojos de la que con la tienda comunicaba después entregose a una faena extraña abrió un centenar de latas de petróleo y las inclinó para que el mineral corriese por el suelo enseguida ensopando una gran escoba en los charcos que se formaban barnizó bien un punto determinado del techo rociándolo de continuo con hisopasos fuertes de un rincón trajo brazados de paja papeles y astillas residuos de los embalajes de las botellas y los asinó hasta formar una pirámide que con ayuda de una escalera subió a la altura de las vigas del techo en el mismo punto en que las había untado de petróleo hecho esto siguió destapando latas y dio la vuelta al grifo de un inmenso barril de alcohol el trajín había sido largo rio pardo sentía que un sudor helado brotaba de sus cabellos descansó un instante y miró el reloj era la una menos cuarto entonces se descalzó abrió la puerta exterior dejando la rimada subió furtivamente la escalera y no paró hasta su alcoba María dormía o aparentaba dormir serenamente la alcoba no tenía ventana rio pardo con maravilloso silencio colocó delante de la vidriera sillas butacas ropas un cofre cuantos objetos pudo trasladar sin hacer ruido retiróse y al salir echó por fuera cerrojo y llave a la puerta del gabinete que comunicaba con la alcoba descendió otra vez a la tienda metióse en el almacén raspó un fósforo encendió una mecha corta y la aplicó al suelo encharcado de aceite mineral la llamarada súbita que se alzó le chamuscó pestañas y cabello solo tuvo tiempo de huir a la tienda el almacén no tardaría tres minutos en ser un bracero enorme el marido con flema se calzó se limpió las manos y subió pisando recio golpeó la puerta del dormitorio de Germán que salió medio desnudo despavorido creo que hay fuego huele a humo baje usted no antes de pedir socorro hay que cerciorarse Germán se precipitó sin más ropa que unos pantalones vestidos a escape y babuchas mal despierto aún del primer sueño de los 20 años casi no comprendía lo que pasaba le precedía Riopardo con la indispensable linterna tienda y portal estaban ya llenos de un humo acre asfixiante pase usted mire a ver dónde es titubeaba el dependiente ciego y atónito Riopardo le empujó le precipitó ya sin disimular dentro del horno y aún tuvo fuerzas para correr los cerrojos y huir saliendo al portal y a la calle en ella respiró con delicia cerciorándose de que por allí no andaba el sereno ni pasaba nadie y probablemente sucedería lo mismo durante el cuarto de hora necesario sin embargo a los 10 minutos el humo era tal que temeroso de ver abrirse ventanas y oír voces de socorro el mismo Riopardo gritó al llegar los primeros auxilios la casa sobre todo el bajo y principal no formaban más que una hoguera se atendió a aislar las casas vecinas y a salvar con escalas a los inquilinos del segundo y tercero la fatalidad observaron las gentes quiso que el fuego se iniciase en la parte del almacén que correspondía con el dormitorio de la esposa de Riopardo la cual asfixiada por el humo ni pudo levantarse a pedir socorro apareció carbonizada lo mismo que el dependiente presunto reo de imprudencia temeraria por fumar en el almacén no estando aseguradas las existencias del establecimiento sobre el dueño no recayeron sospechas sino gran lástima arruinado completamente no faltó quien estimando sus cualidades mercantiles su laboriosidad le adelantase dinero para abrir otra lonja pero Riopardo dice tristemente a su antigua y fiel clientela ya no tengo ilusión una esposa y un dependiente como los que perdí no he de encontrarlos nunca fin del capítulo 38 grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro capítulo número 39 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro la religión de Gonzalo y qué tal tu marido preguntó Rosalía su amiga de la niñez Beatriz Córdoba aprovechando el momento de intimidad y confianza que crea entre dos personas la atmósfera común tibia de alientos y saturada de ligeros perfumes de una berlina bien cerrada bien acolchada rodando por las desiertas calles del retiro a las once de una espléndida y glacial mañana de diciembre ¿mi marido? contestó Beatriz marcando sorpresa porque creía que su completa felicidad debía leerse en la cara ¿mi marido? ¿no me ves? otro así por la de nadie cambiaría yo mi suerte Rosalía hizo un gestecillo el mojín de instinto malévolo con que los mejores amigos acogen la exhibición de la ajena dicha y murmuró impaciente mira yo no te pregunto de interioridades no soy tan indiscreta me refería a las ideas religiosas ¿no te acuerdas? Gonzalo era así de la cáscara amarga vamos Beatriz guardó silencio algunos instantes y después como si se resolviese a completas revelaciones de esas que hacemos más por oírnos a nosotros mismos que porque un amigo las escuche se volvió hacia su compañera de encierro y alzando el velito a la altura de la nariz para emitir libremente la voz habló a prisa la irreligiosidad de Gonzalo y si te dijese que por ella estuvimos a punto de no casarnos nunca la pura verdad tú ya sabes que Gonzalo es mi primo y mi familia y la suya siempre soñaron con hacer la boda hasta que la mala reputación de Gonzalo en materias religiosas desbarató por completo el proyecto bien conociste a la pobre mamá y no extrañarás si te digo que llegó al extremo de cerrarle la puerta a Gonzalo a piedra y lodo vino diez veces lo menos y siempre habíamos salido reconozco decía mamá que mi sobrino es muy simpático que ha recibido una educación escogida que posee una ilustración más que mediana no puedo negar su hermosa figura ni su clara inteligencia ni su caballerosidad tiene mi sangre no le falta bienes de fortuna pero me horroriza pensar que no cree en nada y ni se toma el trabajo de disimularlo malo es padecer resvaríos del alma y peor no ocultarlo siquiera al escuchar estas cosas yo salí a la defensa de Gonzalo no me era posible dejar de quererle un poco es decir mucho francamente le seguía queriendo incapaz de olvidar los tiempos en que le consideraba mi novio mamá notó de que pie cojeaba su hija y para desimpresionarme arregló mis bodas con Leoncio Díaz Arabia el que ahora es subsecretario de gobernación era muchacho de valía y se le presentaba un porvenir brillante pero así y todo yo no estaba entusiasmada a lo sumo me resignaba sin frío ni calor al casamiento somos tan raros lo único que me prestaba cierta tranquilidad lo que me daba fuerzas cuando sentía sobre mí el peso abrumador de una tristeza involuntaria era la voz que corría de que Gonzalo no quería amores de que había resuelto no casarse jamás eso lo hace por mí por mi recuerdo pensaba yo y me consolaba al pensarlo el que no se consuela murmuró sonriendo Rosalía mientras alisaba con repetidos pases la blanda y densa piel de su manguito un día no una noche porque estábamos en el teatro cuando nos enteramos hundió la noticia de que Gonzalo en un café la había emprendido a bofetadas con un sujeto y que se encontraban desafiados lance serio en condiciones de las que ya nos estilan a quedar uno sobre el terreno causa del conflicto voz unánime una mujer el mismo Gonzalo lo confesaba según decían los bien informados tratabase de una señora insultada delante de Gonzalo y cuya defensa había tomado este hiriendo el rostro del villano ofensor lo que yo sentí en qué estado volví a casa qué noche pasé querida Rosalía es lo que no puede pintarse aparte del terror de que matasen a Gonzalo otra cosa me encendía la sangre y me atirantaba los nervios los celos preguntó Rosalía con malicia gozosa quién lo duda figúrate que se venían a tierra todas mis ilusiones que Gonzalo no me quisiese pase y era mucho pasar pero que quisiese a otra tanto hasta bofetear a la gente hasta jugarse la vida yo había estado soñando por lo visto soñando como una necia mi novio de los primeros años mi oculto anhelo de siempre ni se ocupaba de mí por otra iba a cruzar la espada por otra a quien secretamente también prefería quién era aquella mujer de qué sílabas se componían su nombre y apellido soltera casada casada de seguro cuando tal misterio la envolvía que Gonzalo se negaba a nombrarla y yo daba vueltas en la cama y la almohada se impregnaba de lágrimas calientes entonces me parecía estúpida mi resignación inconcebible absurda mi obediencia absurda mi boda y apenas amaneció me fui derecha al dormitorio de mi madre y me abracé a ella en tal estado de aflicción y de trastorno que la pobrecilla bien recordarás lo extremosa que era en quererme me dijo así pequeña serénate voy a ver qué le ha sucedido al talabarte de mi sobrino si está herido te prometo cuidarle como su propia madre le cuidaría herido estaba en efecto pero no de gravedad su adversario sí que se llevó una buena estocada que a no resbalar en una costilla así que Gonzalo pudo salir y fue muy pronto vino apresurado a dar las gracias a mamá ay Rosalía qué impresión noté que me miraba vamos como otras veces y a las primeras palabritas que deslizó estando los dos en el hueco de una ventana quedada al jardín no lo pude remediar solté la pregunta difícil esa mujer por quien te has batido se puso encarnadísimo lo cual me pareció mala señal y contestó muy confuso y medio riendo mujer sí una mujer ha sido la causa hice un movimiento para separarme para huir estaba furiosa le hubiese pegado y entonces él con ese modo que tiene de decir las cosas que no hay remedio sino creerle exclamó Beatriz no cabiles a mí no me ha dado en qué pensar en cierto terreno y por cierto estilo ninguna mujer sino una que tú conoces mucho ea no te alteres no pongas esa cara si no te burlas te enteraré el bárbaro a quien di una lección estaba injuriando a quien pregunté con afán al ver que Gonzalo se paraba a a la Virgen María a la Virgen María repetí yo atónita justamente por mi honor que es verdad ya conozco que te parecerá raro por eso no permití que se divulgase más vale que se figure en otra cosa así al menos no se reirán de mí no me llamarán Quijote pero tú Gonzalo tú entonces mamá que dice que tú que tus creencias tartamude temiendo asfixiarme de alegría que tienen que ver las creencias me replicó él casi con dureza la Virgen es una mujer y delante de quien tenga vergüenza y manos a una mujer no se la ofende Rosalía callaba sorprendida Beatriz conmovida afectaba mirar hacia afuera a los árboles despojados de hoja finos como arborizaciones de ágata sobre el cielo puro y después sin más ¿os casasteis? interrogó la amiga con picardía y sorna sin más respondió con energía Beatriz mamá dijo que Gonzalo a su manera tenía religión tenía una fe el honor ¿sabes? y que la Virgen haría lo que faltaba y lo hizo Rosalía mi marido cuando yo voy a misa no se queda ya a la puerta fin del capítulo 39 grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus Indiana mi podcast es experiencias de la vida contadas por un loro capítulo 40 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibroVox todas las grabaciones de LibroVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibroVox punto org grabado por Hernández el panorama de la princesa el palacio del rey magna estaba triste muy triste desde que un padecimiento extraño incomprensible para los médicos obligaba a la princesa Rosamora no salir de sus habitaciones silencio glacial se extendía como neblina gris por las vastas galerías de arrogantes arcadas y los salones revestidos de tapices con altos techos de grandiosas pinturas y el paso apresurado y solicito de los servidores el andar respetuoso y contenido de los cortesanos el golpe mate del cuento de las alabardas sobre las alfombras las conversaciones en voz baja susurrantes apenas producían impresionar peculiar de antecámara de enfermo grave tenía el rey una cara tan severa un gesto tan desalentado e indiferente para los áulicos hasta para los que antaño eran sus amigos y favoritos aquel luchar la princesa se moría de la angidez nadie acertaba a salvarla y la ciencia declaraba agotados sus recursos una mañana llegó a la puerta del palacio cierto viejo de luenga barba y raída opalanda color avellana seca precedido de un borequillo cuyos lomos agobiaba enorme caja de madera ennegrecida intentaron los guardias desviar con aspereza al viejo y su borequillo pero titubearon al oír decir que en aquella caja tosca venía la salud y la vida de la princesa Rosamor y mientras se consultaban irresolutos dominados a pesar suyo por la ploma y seguridad con la que hablaba el viejo un gallardo caballero desconocido mozo y de buen talante cuya toca de plumas rizaba el viento cuya melena oscura caía densa y sedosa sobre un cuello moreno y ergido se acercó a los guardias y con la superioridad que prestaban el rico traje y la bizarra postura les ordenó que dejasen pasar al anciano si no querían ser responsables ante el rey de la muerte de su hija los guardias aterrados se hicieron atrás el anciano pasó y el jumentillo hirió con sus cascos la sonora losa de mármol de gran patio donde esperaban la fila las carrozas de los poderosos en pos del viejo y el burroquillo entró el mozo también avisado el rey de que abajo esperaba un hombre que aseguraba traer en un cajón la salud de la princesa mandó que subiese al punto porque los desesperados de un clavo ardiendo se agarran y no se sabe nunca de qué lado lloverá la providencia hubo entre los cortesanos cuchicheos y alguna sonrisa reprimida pronto al ver subir al dos porteros abrumados bajo el peso de la enorme caja de madera y detrás de ellos el viejo de opalanda avellana y al lindo hidalgo de suntuoso traje a quien nadie conocía pero la curiosidad más aguda que el sarcasmo les devoraba el alma con sus dientecillos de ratón y no tuvieron reposo hasta que el primer ministro también algo alarmado por la novedad les enteró que la famosa caja del viejo solo contenía una panorama y que con enseñarle las vistas a la princesa aquel singular curandero respondía de su alivio en cuanto al mozo era el ayudante encargado de colocarse detrás de una cortina sin ser visto y hacer desfilar los cuadros por medio de un mecanismo original inútil me parece añadir que al saber en qué consistía el remedio los cortesanos sin perder el compás de la veneración monárquica se burlaron suavemente y soltaron muy donosas puyas entre tanto instabalase el panorama en la cámara de la princesa la cual desde el mismo sillón donde yacía recostada sobre pilas de almohadones podía recrearse en aquellas vistas que según el viejo continuaba firmando terminantemente había de sanarla oculto e invisible el galán hizo girar un manubrio y empezaron a aparecer sobre el fondo de inmenso paño extendido que cubría todo un lado de la cámara y a través del amplio cristal cuadros interesantísimos con una verdad y un relieve sorprendentes desfilaron ante los ojos de la princesa las ciudades más magníficas los monumentos más grandiosos y los paisajes más admirables de todo el mundo en voz cascada pero con suma elocuencia explicaba al viejo los esplendores verbigracia de Roma el coliseo las termas el vaticano el foro y tan pronto mostraba la princesa una neomaquía con sus luchas de monstruos marinos y sus combates navales entre galeras incrustadas de marfil como la hacía descender a las sombrías catacumbas y presenciar el entierro de un mártir despuesto en paz con su ampolla llena de sangre al lado desde los famosos pensiles de Samiramis y las colosales construcciones de Nabucodonosor hasta los risueños valles de la Arcadia donde en el fondo de un sagrado bosque centenario danzan las blancas ninfas en corro alrededor de un busto de pan que enraman frondosa mata de hiedra desde las nevadas cumbres de los Alpes hasta las voluptuosas encenadas del golfo partenopeo cuyas aguas penetran vueltas líquido zafiro bajo las bóvedas celestes de la gruta de Azur no hubo aspecto sublime de la historia asombro de la naturaleza ni obra estupenda de la actividad humana que no se presentase ante los ojos de la princesa Rosamor aquellos ojos grandes y soñadores cercados de una mancha de libor sombrío que delataba los estragos de la enfermedad pero los ojos no se reanimaban las mejillas no perdían su palidez de transparente cera los labios seguían contraídos olvidados de las sonrisas las sencillas marchitas y blanquecinas hacían parecer amarilla la dentadura y las manos afiladas continuaban ardiendo de fiebre congeladas por el hielo mortal el rey furioso al ver defraudada una última esperanza más viva cuanto quimérica juró enojadísimo que horcaría de muy alto al impostor del viejo y ordenó que subiese el verdugo provisto de encebada soga a la torre más eminente del palacio para colgar de una almena a vista de todos al que le había engañado pero el viejo tranquilo y hasta desdeñoso pidió al rey un plazo breve faltábale por enseñar a la princesa una vista una sola de su panorama y si después de contemplarla no se sentía mejor que le horcase en hora buena por torpe e ignorante condescendió el rey no queriendo espantar aún la vana esperanza postrera y salió de la cámara por no asistir al desengaño al cuarto de hora no pudiendo contener la impaciencia entró y notó con transporte una singular variación en el aspecto de la enferma sus ojos relucían un ligero sonrosado teñía sus mejillas flacas sus labios palpitaban enrojecidos y su talle se enderezaba airoso como un junco parecía aquello un milagro y el rey en su ingenación se arrancó del cuello una cadena de oro y la alargó al viejo que rehusó el presente la única recompensa que le pedía era que le dejasen continuar la cura de la princesa sin condiciones ni obstáculos ofreciendo terminarla en un mes y loco de gozo el rey se avinó a todo hasta respetar el misterio de aquella vista prodigiosa que había empezado a devolver a su hija la salud no obstante transcurrida una semana y confirmada la mejoría de la enferma mejoría tan acentuada que ya la princesa había dejado su sillón y esbelta como un lirio se paseaba por la pocento y las galerías próximas ansiosa de respirar aire animada y sonriente anheló el rey saber qué octava maravilla del orbe qué portentoso cuadro era aquel cuya contemplación había resucitado a Rosamor moribunda y como la princesa cubierta de rubor se arrojase a sus pies suplicándole que no indagara su secreto el rey cada vez más lleno de curiosidad mandó sin dilación se le hiciese contemplar la milagrosa última vista del panorama oh sorpresa inaudita lo que se apareció sobre el fondo del inmenso paño negro a través del claro cristal no fue ni más ni menos que el rostro de un hombre joven y guapo eso sí pero que nada tenía de extraordinario ni portentoso el rostro sonreía con dulzura y pasión a la princesa y ella apagaba la sonrisa con otra no menos tierna y extática el rey reconoció al supuesto ayudante del médico aquel mozo gallardo y comprendió que en vez de enseñar las vistas de su panorama se enseñaba a sí propio y sólo con este remedio había sanado el enfermo corazón y el espíritu contristado y abatido de la niña y si alguna duda le quedase acerca de este punto se la quitaría la misma a Rosamor al decir confusa temblorosa y en voz baja como quien pide anticipadamente perdón y aquisciencia padre todos los monumentos y todas las bellezas del mundo no equivalen a la vista de un rostro amado fin de capítulo 40 el panorama de la princesa capítulo 41 de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Brenda Surita Remordimiento conocí en su vejez a un famoso calaverón que vivía solitario y al parecer tranquilo en una soberbia casa cuidándose mucho y con un criado para cada dedo porque la fortuna caprichosa fuera de mujer diría algún escritor de esos que están tan seguros del sexo de la fortuna como yo del mosquito que me crucificó esta noche había dispuesto sigo refiriéndome a la fortuna que aquel perdulario derrochase primero su legítima después la de sus hermanos que murieron jóvenes luego la de una tía solterona y al cabo la de un tutor opulento y chocho por su pupilo y por último volvieron a ponerle a flote el juego u otras granjerías que se ignoran cuando ya había penetrado en su cabeza la noción de que es bueno conservar algo para los años tristes desde que mi calvatrueno llamábase el vizconde de tres mes llegó a persuadirse de que interesaba a su felicidad no morirse en el hospital cuidó de su hacienda con la perseverancia del egoísmo y no hubo capital mejor regido y conservado por eso al tiempo que yo conocía al vizconde poco antes de una reuma al corazón le llevase al otro barrio era un viejo rico y su casa desmintiendo la opinión del vulgo respecto a las viviendas y los solteros modelo de pulcritud y orden elegante miraba yo al vizconde con interés curioso buscando en su fisonomía la historia íntima del terrible traga corazones por quien habitaba un manicomio una duquesa y una infanta de España había estado a punto de echar a rodar el infantazgo y cuanto echar a rodar se puede si no supiese que veía al más refinado epicurio creería estar mirando los restos de un poeta de un artista de uno de esos hombres que fascinan porque su acción dominadora no se limita a la materia sino que subyuga a la imaginación las nobles facciones de su rostro recordaban las de boldango gotcha no en su gloriosa ancianidad sino más bien en la época del famoso viaje a Italia es decir lo que serían sin goza al vivir conservarse las líneas de la juventud aquella finura de trazo aquella un tanto carnosa aquella nariz de vara delgada de griega pureza en su enchura aquellas cejas negrísimas sutiles de arco gentil que acentúan la expresión de los vivos y profundos ojos aquellas mejillas pálidas duras de grandes planos como talladas en mármol mejillas viriles pues las redondas son de mujer o niño aquel cuello largo que destaca de los bien derribados hombros la altiva cabeza todo esto aunque en ruinas ya subsistía aún y a la vez el cuerpo delataba en sus proporciones justas en su musculosa esbeltez algo recogida como de gimnasta la robustez de acero del hombre a quien los excesos ni rinden ni consumen verdad que estas singulares condiciones del visconde las adivinaba yo por la aptitud que tengo para arrestar los estragos de la vejez y reconstruir a las personas tal cual fueron en sus mejores años gustaba el visconde de charlar conmigo y a veces me refería a lances de su azarosa vida que no serían para contados si él no supiese salvar los detalles escambrosos con exquisito atisismo y cubrir la invercundia del fondo con lo escogido de la forma no obstante en las narraciones del visconde había algo que me sublevaba y la absoluta carencia del sentido moral el cinismo frío visiblemente bajo la delicada corteza del lenguaje punzábame una curiosidad y pensaba entre mí será posible que este hombre que para sus semejantes ha sido no sólo inútil sino dañino que ha alivado el jugo de todas las flores sacando miel para embragarse de ella aunque la destilase con sangre y lágrimas este corsario este negrero del amor repito será posible que no haya conservado nada vivo y sano bajo los tejidos marchitos del libertinaje no tendrá un remordimiento no habrá realizado un acto de abnegación una obra de caridad un día me resolví a preguntárselo directamente porque al fin le dije en las batallas que usted solía ganar hay muertos y heridos sólo que como en las heridas del florete la hemorragia es interna pues el honor manda callar y sucumbir en silencio cuántos maridos cuántos hermanos cuántos padres sin hablar de las propias víctimas habrán ardido por su culpa de usted en un infierno de vergüenza bah no lo crea usted respondía el don juan sin alterarse en lo más mínimo en estas cuestiones los expertos somos un poquillo fatalistas lo escrito se cumple y lo que yo por escrúpulos más o menos justificados desperdiciase otro lo recogería quizá con menos arte tino y miramiento que yo la pavía madura cuelga de la rama y va por instantes a desprenderse del tallo el que pasa la coge suavemente y le ahorra el sonrojo de caer al suelo de marcharse de ser pisada al ver que su extraño razonamiento me dejaba algo perplejo el visconde añadió a pesar de todo confieso que hice un acto de abnegación y que tengo un remordimiento esperé y el viejo apoyando la barma entre los dos dedos de la mano izquierda habló con altitud y en tono menos irónico que de costumbre ha de saber usted que tuve una hermana que se casó y se murió casi enseguida en mi casa todos murieron jóvenes y tísicos excepto yo que absorbí la fuerza que debía repartirse entre los demás mi cuñado poco después se cayó de un caballo y no sobrevivió a la caída quedó una niña bonita como un serafín yo era su tutor y aunque cuidé bien de su educación de sus intereses la veía poco porque no me gustan los chiquillos vino a la pubertad y entonces la criatura tomó formas menos seráficas y más apetecibles para los humanos y cosa rara si de chiquilla al verme se deshacía en fiestas y se volvía loca de gozo ya de mujercita no parecía sino que la afligía mi presencia y me acuerdo que hasta sufrió un síncope porque le di un beso paternal paternal se lo afirma a usted bajo palabra de honor porque tenemos la tontería de figurarnos que lo que conocimos niños no llega nunca a personas mayores con todo ciertos errores pronto se disipan y como los síntomas iban acentuándose no tardé en conocer la índole de la enfermedad la muchacha repito que era una hermosura le enseñaré a usted su retrato y me dirá si exagero aparte de esto de la belleza nunca vi una mujer que más traspasada se mostrase rendida ya vencida por fuerza superior a su albedrío lejos de huirme me seguía y buscaba incesantemente y se leían sus ojos en su voz en sus menores acciones que era tan mía tal mía que podía yo marcarla en la frente de la S y el clavo mi edad era entonces la de las pasiones violentas tenía 38 años pero así y todo ¿no se resolvió usted acogerla pavía? no era pavía como usted verá respondió el calaverón frunciendo las cejas lo que puedo decir a usted es que al comprender la realidad huí de mi sobrina viajé estuve ausente más de un año y al ver a mi regreso a la niña enferma de pasión y amartelada como nunca la hablé de lo mismo que un padre la pinté mi vida y mi condición y hasta mis vicios leña al fuego interrumpí leña al fuego sí tal vez en fin la dije redondamente que estaba resuelto a no casarme nunca que no me casaría ni con Eugenia de Montijo emperatriz de Francia ¿y ella? ella ella después de llorar y de ponerse más pálida y más roja y más temblorosa que una sentenciada acabó por decirme que soltero o casado malo o bueno rico o pobre comprendo bien pues yo no solo rehusé desvié contuve sino que busqué marido joven guapo bueno y con todo mi ascendiente con mi mandanto lo hice aceptar ya me parecía exclamé entusiasmada una acción generosa bonita si no podía menos una acción detestable repuso el visconde cuyos labios temblaron ligeramente así que se casó mi sobrina se me cayeron a mí las escamas de los ojos y me hice cargo de que me estaba muriendo por ella y la busqué y la perseguí y la cedí y agoté los recursos y solo encontré repulsa glacial desdén rigor tan sistemático y tan perseverante que me di por vencido y me salieron las primeras canas vamos la sobrinita se encuentra bien con el marido que usted eligió también añadió el don juan sobriamente que a los seis meses mi sobrina enfermó de pasión de ánimo y a los diez en la agonía me llamó para despedirse de mí y decirme al oído que como siempre tres meses bajó la cabeza y me pareció ver que una nube cruzaba por su frente olímpica ahí tiene usted murmuró después de una pausa mi remordimiento nadie debe salirse de su vocación y la mía no era conducir a nadie al sendero del deber y la virtud fin del capítulo cuarenta y uno grabado por Brenda Zurita capítulo cuarenta y dos de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Brenda Zurita temprano y con sol el empleado que despachaba los billetes en la taquilla de la estación del norte no pudo reprimir un movimiento de sorpresa cuando la infantil vocésica pronunció en tono imperativo dos de primera a París acercando la cabeza cuanto lo permite el agujero del ventano miró a su interlocutora y vio que era una morena de once a doce años de ojos como tinteros de tupida melena negra vestida con rico y bien cortado ropón de franela inglesa roja y luciendo un sombrerillo hockey de terciopelo granate que la asentaba a las mil maravillas agarrado de la mano traía a la señorita a un caballerete que representaba la misma edad sobre poco más o menos y también tenía trazas en su semblante y atavío de pertenecer a una muy distinguida clase y a muy acomodada familia el chico parecía azorado la niña alegre con nerviosa alegría el empleado sonrió a la gentil pareja y murmuró como quien da algún paternal aviso director a la frontera a la frontera son 150 pesetas y ahí va mi dinero contestó la intrépida señorita alargando un abierto portamonedas el empleado volvió a sonreír ya con marcada extrañeza y compasión y advirtió aquí no tenemos bastante hay quince duros y tres pesetas exclamó la viejerilla pues no alcanza y para convencerse pregunten ustedes a sus papás a decir esto el empleado vivo carmín tiñó hasta las orejas del galán cuya mano no había soltado la damisela y ésta dado impaciente patada en el suelo gritó bien pues entonces un billete más barato como que más barato de segunda de tercera a una estación max próxima escorial avila avila sí avila justamente avila respondió con energía la del rojo baladrán dudó el empleado un momento al fin se encogió de hombros como el que dice a mi que ya se desenredará este río y entendió dos billetes devolviendo muy aligerado el portamonedas sonó la campana de aviso salieron los chicos disparados del andén metiéronse en el primer vagón que vieron sin pensar en buscar un departamento donde fuesen solos y con gran asombro del turista británico que acomodaba en un rincón la red de su valija de cuero al verse dentro del coche se agarraron de la cintura y rompieron a brincar como principió aquella pasión devoradora frenética incendiaria los orígenes primeros de lo grave y trascendental en nuestra vida son insignificantes menudencias pequeñeces míseras átomos morales que se asocian en un torbellinito molecular y a fuerza de dar vueltas y más vueltas sobre sí mismo el torbellino se rodea y se solidifica adquiere forma toma la consistencia del diamante no desconfiéis nunca en la vida de las cosas grandes que se presentan con imponente aparato y esas ya avisan y hay medio precaverse temer a las tentaciones menudas a los peligros sutiles e insidiosos toda la teoría de los microbios hoy admitida ¿qué es sino demostración de la importancia capital de lo infinitamente pequeño? la pasión empezó pues del modo más sencillo más inocente y más bobo empezó por una manía ambos eran coleccionistas ¿de qué? ya lo podéis asumir vosotros los que frisáis en la edad de mis héroes la afición a coleccionar suele desarrollarse entre los cuarenta y los sesenta apenas he visto un bibliómano joven y las tiendas de los chamarileros son más frecuentadas por seres respetables que por alegres mozos hay sin embargo una excepción a esta regla general y es la chifladura por reunir sellos de correos sin que yo niegue que pueden padecerla muy graves personajes la verdad es que el periodo en que suele hacer estragos es la etapa comprendida entre los diez y los quince y en este lustro auroral que separa la edad del trompo y la cuerda de la edad del pavo bebían mis dos enamorados fugitivos del tren ya se ha dicho en su galeoto el libro de la zarote y ginebra donde bebieron la pozoña amorosa fue el coleccionismo la manía de la filatelia como una entre ambos el papá de serafina vulgo finita y la mamá de francisco vulvo currín se trataban poco ni siquiera se visitaban a pesar de vivir en la misma opulenta casa del barrio de salamanca en el principal el papá de finita y en el segundo la mamá de currín currín y finita en cambio se encontraban muy a menudo en la escalera cuando él iba a clase ella salía para su colegio pero valga la verdad ni habrían reparado el uno en el otro si no fuera porque cierta mañana al bajar las escaleras currín notó que finita llevaba bajo el brazo un objeto un libro encuadernado en tafilete rojo libro tantas veces codiciado y soñado por él me debía haber comprado mamá uno así carambita en cuanto me examine y saque nota ya me lo está comprando no falta más el mío es una porquería de esto a rogar a finita que le enseñase un magnífico álbum de sellos mediaba un paso finita en el mismo descanso de la escalera accedió a los ruegos de currín pusieron el álbum sobre la repisa de la ventana y se dieron a ojearlo con vivacidad esta página es del perú mira los de las islas de hawai tengo la colección completa y desfilaban los minúsculos y artísticos grabaditos con que cada nación marca y autoriza su correspondencia los aristocráticos perfiles de las dinastías sajonas que se desdeñan de mirarnos a la cara y las burguesas honradas fisonomías de los presidentes de estados americanos siempre de frente la república francesa con dos airosas figuras que se dan la mano y el reyesillo español con su redonda cabeza de bebé los sellos chinos y su dragón los turcos y su cimitarra don carlos recuerdos de nuestras vicisitudes políticas y don amadeo efímera memoria de la misma agitada época los preciosos sellos de terranova con la testa entonces ideal del príncipe de gales y los fastuosos sellos de las colonias británicas en que la abuelita victoria aparece oficiando de emperatriz currín se emvelazaba y chillaba de vez en cuando dando brincos ay ay caracoles que bonito esto no lo tengo yo por fin al llegar a uno muy raro el de la república de el iberia no pudo contenerse ¿me lo das? toma respondió con expansión finita gracias hermosa contestó el galán y como finita al oír el requiebro se pusiese del color de la cubierta de su álbum currín reparó en que finita era muy mona sobre todo así colorada de placer y con los negros ojos brillantes rebosando alegría ¿sabes que te he de decir una cosa? murmuró el chico anda dímela hoy no la donceña francesa que acompañaba a finita al colegio había mostrado hasta aquel instante rizoña tonerancia con la digresión filatélica pero para Siole que se prolongaba mucho y pronunció un mademoiselle si duple que significaba hay que ir al colegio rabiando o cantando con que una buena resolución currín se quedó admirando su sello y pensando infinita era currín un chico dulce de carácter no muy travieso aficionado a las dramas tristes a las novelas de aventuras extraordinarias y a leer versos y aprendérselos de memoria siempre estaba pensando que le había de suceder algo raro y maravilloso de noche soñaba mucho y con cosas del otro mundo o con algo procedente de sus lecturas desde que coleccionaba sellos soñaba también con viajes de circunavegación y países desconocidos a lo cual contribuía mucho el ser decidido admirador de Julio Verne aquella noche realizó dormido una excursioncita breve a Terranova al país de los sellos hermosos mejor dicho no era una excursión sino instantánea traslación y en una playa horleada de monolitos de hielo que alumbraba una aurora boreal finita y él se paseaban muy serios cogidos del brazo al otro día nuevo encuentro en la escalera currín llevaba duplicados de sellos para obsequiar a finita en cuanto la dama vio al galán sonrió y se acercó con misterio aquí te traigo esto balbuceó él finita puso un dedo sobre los labios como para indicar al chico que se recatase de la francesa pero constándole a currín que no había en el obsequio de los sellos malicia alguna fue muy resuelto a entregarlos finita se quedó al parecer algo chafada sin duda esperaba otra cosa y llegándose vivamente a currín le dejó entre dientes y aquello aquello lo que me ibas a decir ayer currín suspiró se miró a las botas y salió con esta pata de gallo si no era nada como nada articuló finita furiosa pareces memo de la cabeza nada eh y el muchacho dando tormento al rey leopondo de bélgica que apretaba entre sus dedos se puso muy cerquita del oído de la niña y murmuró suavemente si era algo quería decirte que eres más guapita y espantado de su osadía echó a correr escalera abajo y del portal salió en voladas a la calle al otro día currín currín escribió unos versos poseo el original en el que decía su tormento nace el amor de la nada de una mirada tranquila al girar de una pupila se halla un alma enamorada en deblillos y todo grandes autores aseguran que currín lo sacó de un libro que le prestó un compañero más que importa el caso es que currín se sentía como lo pintaban los versos enamorado atrozmente enamorado no pensaba más que infinita se sacaba la raya esmeradamente se compró una córbata nueva y suspiraba a solas al fin de la semana eran novios en regla la donceña francesa cerraba los ojos o no venía creyendo buenamente que de sellos se hablaba ahí y aprovechaba el ratito charlando también de lo que le parecía con su compatriota el cocinero cierta tarde creyó el portero que soñaba y se frotó los ojos no era aquella la señorita serafina que pasaba sola con un saquillo de piel al brazo y no era aquel que iba detrás del señorito currín y no se subían los dos a un coche de punto que salía echando diablos Jesús María José pero como están en los tiempos y las costumbres ¿a dónde irán? ¿aviso o no aviso a los padres? ¿qué hace en este apuro a un hombre en de bien? ¿me recibirán con cajas destempladas o caerá una propinaza de las gordas? oye tú decía finita currín apenas el tren se puso en marcha Ávila ¿cómo es? ¿muy grande? ¿bonita lo mismo que París? no respondió currín con cierto escepticismo amargo debe ser un pueblo de pesca pues entonces no conviene quedarse ahí hay que seguir a París yo quiero ver París a todo trance y también quiero ver las pirámides de Egipto sí murmuró currín por aquella boca hablaban de buen sentido y la realidad pero ¿y los monices? ¿los monices? contestó remedándole finita eres más bobo que el que asó la manteca se pide prestado ¿y a quién? a cualquiera ¿y si no nos lo quieren dar? ¿y por qué melón de arroba? yo tengo reloj que empeñar tú también empeño además el abrigo nuevo me va asado del calor no sirves para nada escribimos a papás que nos envíen un un bono no una letra papá las está mandando cada día a París y a todas partes tu papá estará echando chispas nos mandará un demontre como mi mamá la hicimos finita no sé qué será de nosotros pues empeña el reloj y en paz ¡ay! lo que nos divertiremos en Ávila me llevarás al café y al teatro y al paseo cuando oyeron cantar ¡Ávila! ¡veinticinco minutos! saltaron del tren pero al sentar el pie en el andén se quedaron indecisos aturrullados la gente salía se atropellaba hacia la fonda y los enamorados no sabían qué hacer ¿por dónde se va Ávila? preguntó Currín a un faquino que viendo a dos niños sin equipaje se encogió de hombros y se alejó por instinto se encaminaron a una puerta entregaron sus billetes y asediados por un solícito mozo de fonda se metieron en el coche que los llevó a la del inglés acababa de recibir al señor gobernador de Ávila telegrama de Madrid interesando la captura de la apasionada pareja era urgentísimo el aviso y delataba la situación moral de una familia sumida en la angustia y la desesperación mejor dicho dos familias debían de ser las desesperadas la captura se verificó en toda regla no sin risa por un lado y declamaciones sobre lo que cunde la inmoralidad por otro los fugitivos fueron llevados a Madrid y acto continuo Finita quedó internada en las Dames Anglues y Currine en un colegio de donde no se le permitió salir de un año ni aún los domingos con motivo del trágico suceso el papá de Finita y la mamá de Currine se relacionaron y conferenciaron largo y tendido quedando acordes en que era preciso echar tierra desorientar la opinión hacer la conspiración del silencio con tal motivo el papá de Finita reparó en lo bien conservada que estaba la mamá de Currine y ésta notó en el banquero excelentes condiciones de hombre práctico en los negocios y de caballero galán con las damas su amistad se consolidó y hay quien cree que se visitan a menudo no se presume sin embargo que jamás se hayan escapado juntos ¿para qué? Fin del capítulo 42 grabado por Brenda Zurita Capítulo 43 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Sí señor Lo que voy a contar no lo he inventado Si lo hubiese inventado alguien si no fuese la exacta verdad digo que bien inventado estaría pero también me corresponde declarar que lo he oído referir lo cual disminuye muchísimo el mérito de este relato y obliga a suponer que mi fantasía no es tan fecunda como se ha solido suponer en momentos de benevolencia ¿Eres tímido o tú que me lees? Porque la timidez es uno de los martirios ridículos nos pone en berlina nos amarra a banco duro la timidez es un dogal a la garganta una piedra al pescuezo una camisa de plomo sobre los hombros una cadena a las muñecas unos grillos a los pies y el peor género de timidez no es el que procede de modestia de recelo por insuficiencia de facultades hay otro más terrible la timidez por exceso de emoción la timidez del enamorado ante su amada del fanático ante su ídolo de un enamorado se trata en este cuento y tan enamorado que no sé si nunca Romeo el veronés Marsilla el turolense o Macías el galaico lo estuvieron con mayor vehemencia no envidiéis nunca a esta clase de locos a los que mucho amaron se les podrá perdonar pero envidiarles sería no conocer la vida son más desventurados que el mendigo que pide limosna más que el sentenciado que en su cárcel cuenta las horas que le quedan de vida horrible son desventurados porque tienen dislocada el alma y les duele a cada movimiento doble su desdicha si la acompaña el suplicio de la timidez y la timidez en bastantes casos se cura con la confianza pero la hay crónica e invencible la hay en maridos que llevan veinte años de unión conyugal y no se han acostumbrado a tener franqueza con sus mujeres en mujeres que viviendo con un hombre en la mayor intimidad no se acercan a él sin temor y temblor generalmente sin embargo se presenta el fenómeno durante ese periodo en que el amor sin fueros y sin gallardías se estremece ante un gesto o una palabra y este era el caso de Agustín Oriol perdidamente esclavo de la coquetuela y encantadora condesa viuda de Dolfos dícese que una viuda es más fácil de galantear que una soltera pero en estas cuestiones tan peliagudas yo digo que no hay reglas ni axiomas cada persona difiere o por su carácter o por el mismo exceso de su apasionamiento Agustín sentía al acercarse a la condesa todos los síntomas de la timidez enfermiza y mientras a solas preparaba declaraciones abrasadoras discursos perfectamente hilados y tan persuasivos que ablandarían las piedras lo cierto es que en presencia de su diosa no sabía despegar los labios su garganta no formaba sonidos ni su pensamiento coordinaba ideas todos reconocerán que este estado tiene poco de agradable y que Agustín no era dichoso ni mucho menos vanamente apelaba a su razón para vencer aquella timidez estúpida su razón le decía que él Agustín Oriol de Lopardo caballero por los cuatro costados joven con hacienda inteligencia y aptitudes para abrirse camino era un excelente candidato a la mano de cualquier mujer por bonita y encopetada que se la suponga por qué no había de quererle la condesa por qué vamos a ver por qué él debía acercarse a ella ufano arrogante seguro de su victoria y todas las noches al retirarse a su casa se lo proponía y al día siguiente procedía lo mismo que el anterior se insultaba a sí mismo se trataba de menguado de necio pero no podía vencerse no podía y no podía de modo que al año próximamente de un enamoramiento tan intenso que le ocasionaba trastornos cardíacos violentos hasta el síncope Agustín no había cruzado aún palabra lo que se dice palabra con su idolatrada viuda iba a todas partes donde podía encontrarse con ella pasaba muchas veces por debajo de sus balcones se trasladaba a San Sebastián el mismo día que ella y en el mismo tren y aún ignoraría el sonido de su voz si no hubiese prestado ansioso oído a las conversaciones que ella sostenía con otras personas por fin un día precisamente en San Sebastián presentóse rodada la ocasión de romper el hielo fue en la terraza del casino a la hora en que una muchedumbre elegantemente ataviada respira el aire y escucha o por mejor decir no escucha la música sino las infinitas charlas que hacen otro rumor más contenido y más suave como de colmena Agustín estaba muy próximo a su amada y devoraba con los ojos el perfil fino asomando bajo el sombrero todo empenachado de plumas ella le observaba de reojo y viéndole tan cerca de pronto sintió impulsos de dirigirle la palabra no era correcto no era serio no era propio de una señora bueno por encima de las fórmulas sociales están las circunstancias y hay de estas irregularidades que todo el mundo comete cuando a ello le empuja un fuerte estímulo la viudita no podía menos de haber notado aquella adoración profunda continua que la rodeaba como el cuerpo astral al cuerpo visible y sentía una curiosidad femenil ardorosa el afán de saber qué diría aquel adorador mudo que la bebía y la respiraba resuelta con sonriente afabilidad con un alarde infantil que disimulaba lo aturdido del procedimiento exclamó qué noche tan hermosa ¿verdad que es una delicia? Agustín sintió como si campanas doblasen en su cerebro no sabía si a muerte o si a gloria su sangre giró de súbito sus oídos zumbaron y con tartajosa lengua con voz imposible de reconocer con un acento ronco y balbuciente soltó esta frase sí señor sí señor fue como si otro hubiese hablado un individuo zumbón dentro de Agustín se reía sardónico se mofaba de la extravagante respuesta acababa de llamar señor a la única mujer que para él existía en el mundo no se le había ocurrido sino tal inepcia y ahora con la lengua seca y el corazón inundado de bochorno tampoco se le ocurría más ¿qué había de ocurrírsele? la terraza daba vueltas el suelo huía bajo sus pies exhaló un gemido ronco se llevó las manos a la cabeza y levantándose tambaleándose huyó sin volver la vista atrás aquella noche pensó varias veces en el suicidio a la mañana siguiente sintiéndose incapaz de presentarse de nuevo ante la que ya debía despreciarle salió para Francia en el primer tren estuvo ausente muchos años en ellos no volvió a saber de su adorada un día leyó en un periódico que se había casado todavía la noticia le causó grave pena después lentamente fue olvidando nunca del todo habían corrido cerca de cuatro lustros las canas rafagueaban el negro cabello de Agustín cuando en uno de sus viajes entró una señora con dos señoritas en el mismo departamento Agustín la reconoció y aún su corazón del cual padecía le avisó de que era ella muy cambiada muy envejecida pero ella fue reconocido Agustín no se sabe lo cierto es que se trabó conversación entre ambos viajeros y que esta vez no habiendo el estorbo de un amor tan insensato Agustín charló sin recelo y las horas corrieron sin sentir la viajera habló de su juventud y murmuró confidencialmente de cuántos homenajes han podido tributarme el que más agradecí porque era el más sincero consistió en que un joven que me seguía como mi sombra me contestase al dirigirle yo por primera vez la palabra sí señor comprende usted era tal su aturdimiento que no acertó a decir otra cosa los requiebros más entusiastas no pueden halagar tanto a una mujer como una turbación que parece señal de pasión verdadera de modo que usted no se rió de aquel hombre preguntó Agustín al contrario respondió la señora con acento en que parecía temblar una lágrima fin de sí señor narrado por Monse González y fin de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán